30 minutos, 17, 18, 19, 20, vale, ya empiezan los mazos, aquí tenemos a los competidores de hoy, tenemos Dream Life, que hizo un torneo bastante curioso ayer, y este es el mazo del cual estábamos hablando, que está muy muy bien ahora mismo, es muy consistente, tiene muchas mecánicas, por fin se puede jugar a este señor, a Bilbert, de una forma coherente, porque puedes descargar unos cuantos guardianes, hay una carta que la gente no se fija mucho en ella, siempre hablan de las legendarias, pero esta carta de aquí, esta carta bronce de aquí, es importantísima, porque en este tipo de mazo su problema que puedes llegar a tener es el tema del robo, y como tienes tantos guardianes la juegas, y te robas medio mazo, es increíble el partido que le puedes sacar a esa carta, todo tiene guardianes, o prácticamente todo, y vas a ganar, si aguantas mucho el turno, pues tienes a Ra, también tienes para aguantar ciertos combos, porque tienes a Yukari, que te permite aguantar bastante más, tienes una barda por si acaso, si no quieres gastar una Yukari, está bastante bien, y lo importante, lo más importante de la barda, más que por mitigar el daño a la cara, es por utilizar un hueco en la mesa de algo problemático, que a lo mejor tu rival quiere deshacerse de él, o quiere utilizarlo para limpiarte la mesa. Aquí tenemos también el mazo de Nidromante de Dream Life, que como sabemos, hay dos variantes, con Shuten Doji, o con el Hombre del Pico, hay alguno que tiene uno y uno, pero en este caso vemos que nos viene con el de Shuten Doji, que en verdad no está mal, es otro activador más, y siempre viene bien. El otro es más eficiente a la hora de limpiar mesa, porque vas a poder destinarle una evolución a él, y mata a un bicho automáticamente, sin tener que tradear, pero el Shuten Doji es un activador, y te permite que tengan asalto a algún bicho que tenga uno de ataque, que sigue siendo un puntito de ataque, no es la gran cosa, pero puede que sea lo que te haga ganar la partida. Sí, además, ese bichito de ataque puede combinarlo con el hechizo a la fantasma, y más daño todavía. También otra cosa, tenemos que la mejor carta para poder recibir la habilidad de Shuten Doji es actualmente la carta dorada de los tesoros, una carta importantísima, tanto por sombras, como por robo, como por curación, que al fin y al cabo evoluciona solo, si lo juegas por coste 6. Y aquí tenemos una de las grandes sorpresas que tuvimos ayer, que era el mazo de retos de tierra. El mazo no ha cambiado mucho, la verdad, pero ha vuelto otra vez, ha vuelto, y además con una consistencia bastante destacada, porque puede sobrevivir. El hechizo nuevo es el que ha metido una copia, pero vamos, prácticamente lo que veíamos en la expansión anterior. Sí, sí, es que no ha cambiado. Lo único es que ha girado la rueda y ha vuelto otra vez al punto en el cual este mazo es útil. ¿Por qué? Porque estamos viendo mazos que pueden aguantar muchos turnos, que tienen curaciones, que tienen grandes muros de bichos. ¿Cómo puedes superar eso? Pues puedes hacerlo introduciéndole la vida máxima a tu rival. Y en ese caso, pues, quién es mejor es que Lincoln y Karil para poder hacerlo. También tienes una forma de ganar a través de la mesa, que sería con todos los balones que fabricas, puedes limpiar la mesa con el mago haciendo la gran explosión. Y tienes bastante control, además de que tienes el hechizo del backup para poder hacer una limpieza y renovarte la mano buscando el gran combo. En caso de que no se proteja la cara, también lo puedes ganar incluso rompiendo muchos árboles con el mago negro. Así que es un mazo que, gracias a todo el cambio del meta, ha ganado mucha más importancia. Y aquí tenemos los mazos de BMA. Ay, BMA. Vienes de aquí con el mazo de dimensional de artefactos, pero le ha funcionado bastante bien, teniendo en cuenta que no tiene los win conditions tradicionales. No tiene modestia, no tiene colonia, pero sin embargo no funciona, porque es agresividad absoluta en mesa. Llenando de mesa, aprovechar bien a las feiland, y este señorito de aquí, pues, es un 4-4 que puede entrarle por coste 1. Así que, una carta muy buena. Es estupidísimo lo del bicho ese en este mazo, específicamente. Y Jasper, es que, claro, es que saca 3 bichos. Para presionar, es genial esta carta. Porque los bichos que saca Jasper encima son buenísimos los 3-3. Sí. Y aquí diréis... No, la verdad es que está muy bien el mazo, porque tiene, sinógicamente, muy bueno. Además, te da roba de cartas, pega más fuerte. Guardia. La legendaria nueva siempre tiene un bichito que poner en la mesa, entonces agrede, está muy bien. Y aquí tenemos el siguiente mazo, que es el mazo de clerical, que tiene unas pequeñas diferencias con lo que te hemos habituado, porque tiene a la de coste 1, y tiene a ese de coste 2, que lo puedes jugar bastante consistentemente, la verdad. O sea, todo lo demás es lo que tenemos acostumbrado, de muchísimos guardianes, curaciones, hechizos dual para poder seguir robando, y al final ganas por pesado, e incluso puedes ganar porque tu mesa es más fuerte que la de rival. Y aquí tenemos el mazo de escartes, que es el mazo que ya teníamos acostumbrado también, pero con ciertas incorporaciones. Es el hechizo de coste 2 del dragón, que viene muy bien porque tiene un coste bastante reducido, y sobre todo la legendaria de la moto, porque es otro bicho más. La legendaria nueva le aporta todavía, eso, más agresividad. Es que es otro bicho más con asalto. Ya tenía bastantes asaltos este mazo, creo que es uno de los que más asaltos tiene de todos los que hay actualmente en rotación, pero eso es otra incorporación más, y nunca le viene mal. Está bien, además también ha metido la coste 1, que te pone un vehículo, ¿verdad? Y sí, es una especie de descarte agro, está bien pensado. Para que sea más rápido todavía. El problema que habrá visto en las descartes es que siempre se solía ir a turnos 8, 9 para tener que terminar de ganar la partida. Pero ha dicho, voy a acelerarlo. Y lo ha conseguido, la verdad es que sí, lo ha ido bien. Lo único que, claro, como todo mazo de dragones, necesita poder rampear a un ritmo decente. Pero bueno, este es un mazo que mueve mucho el mazo en sí mismo. Va, descartas mano para robar mano, para hacer daño en mesa, también tienes bichos que quedan en la mesa después de hacer ese daño, tienes a Paki. O sea, es bastante consistente, pero va a tener que enfrentarse a ciertos mazos que están muy muy hardcore, como por ejemplo sería el caso del de Clerical, que es counter de este, creo yo. Exactamente. Básicamente porque con Yukari se quita todos los pins y todos los bichos con Guardia, cuando tienes a Gilbert jugado, tus bichos matan a través del asalto. Ahí tienes ciertos problemas. Pero, si logras evitar ese enfrentamiento, pues... ¡Ay! Me acabas de hacer daño. Pues puedes incluso ganar muchísima ventaja en ello. También recordemos que en este torneo no hay baneos, así que hay que ganar con los tres mazos. Por lo tanto, aunque pierdas una partida que se haga de enfrentamiento o que te haga counter, puedes aguantar esa ventaja contra otros mazos. Y eso pues te viene muy muy bien. Es otra mentalidad distinta en un torneo en el cual no se nerfea algo, o digo, no se banea algo. Sí, es muy difícil, es muy diferente. Incluso el planteamiento. Como metas un mazo que es débil y no puedes ganar con él, aunque los dos son muy buenos, te puede costar. Entonces tienes que llegar a ir a un equilibrio de tres mazos que puedas ganar con los tres. Sí, pero puedes incluso pensar más en ti mismo, porque dices, este mazo tengo que ganar con él. Aunque no sea con un enfrentamiento beneficioso. Por lo tanto, mi rival no puede quitarme lo tampoco. Así que puedes ir más hardcore en ese sentido a la hora de configurar los mazos. Aquí tenemos la setup de mazos, dos mazos de clerical guardianes, un mazo de gremory, uno de rito de tierra, otro de artefactos de dimensional y descarte de dragones. Esta es la mayor variedad que vamos a ver en este torneo, la verdad. Porque o veremos que los dos llevan nigromante o los dos llevan clerical. Son los dos mazos prioritarios por todo el mundo. Y aquí, sin embargo, vemos tres clases más. Está bastante bien poder ver una variedad así tan buena en un torneo de tal nivel. Sí, también me ha sorprendido. Me haría incluso... Me haría incluso... Me haría incluso... Me haría, por ejemplo... Ha sido totalmente sorprendente. Y descarte incluso también. El descarte sí que no me lo olía, pero el de rito se tenía yo ahí pendiente porque podía dar la sorpresa. Y... ¡Uh! Vamos aquí. Rúnico contra la dimensional. Y va primero dimensional. Eso puede estar bastante bien, porque recordemos que ese rúnico es de ritos, no de cargas mágicas. Entonces, las evoluciones, tenerlas más disponibles, puede sacarle mucho partido. Aunque esa hilga tan pronta le puede ayudar demasiado. ¡Oh! Linkel. Linkel y va... Linkel y va segundo. Como le tengo una segunda a Linkel, directamente podemos decir que el señor ha triunfado. Sí, sí, sí. Vale. Amed. Que la va a jugar porque es muy muy buena en turno 2, si tienes un viso previamente. Le das guardia, y eso siempre viene bien. Porque a esta tía la quieres que se muera. ¡Uh! Y se le ganea. Vale. Turno par. El hechizo del libro, recordad que si es turno par, hace daño a toda la mesa. Y si es turno impar, robas cartas. Cualquiera de las dos cosas le salen muy beneficiosas. Y ahí está, el señor olito pájaro. Y es un turno bastante doloroso para Dreamlight ahora mismo. Oh, que se la puede robar. Se la va a robar. Fíjate, fíjate simplemente BMA, aunque no le han salido la sinergia, la artefacta y todo. Simplemente ahí nada más que bajando bichitos pequeñitos, lo molesto que está haciendo. Fíjate que le ha robado a Ameth y no a Ilga. Eso puede estar... A ver, ahí hay discusión en esa jugada, en verdad. Porque las dos cartas son decentes. Ilga porque es Ilga. Sí, el hechizo ese te puede llegar a ver bien incluso. Sí, sí, no está mal. Son bichos con mentiras. A ver, es un hechizo que nunca lo vas a poder jugar como sería por asalto. Pero hombre, sí, siendo por 4-3-4-3 con embestida puede ser interesante. Esa MED posiblemente no tengan. Pero claro, para el tradeo le viene mejor. Sí, claro. Ciertamente para el tradeo le viene mejor. ¿Le obliga a limpiar la mesa? Yo supongo que hubiera cogido MED también. Yo supongo que hubiera cogido MED también. No sé cuánto valor le puede llegar a sacar el hechizo de Ilga. Y quizás no te rentables y jugándola no va con tu plan, etcétera, etcétera. Lo que me ha extrañado un poquito es que no haya jugado ya a esa Link, el que la lleva obteniendo desde el turno 1. Sí, es raro. Porque está perdiendo turnos de bajar a la vida máxima y tiene una Karel ya en la mano, así que siempre le puedes sacar padeo. Sí, es raro, ¿no? Porque el Link en cuanto la tiene a la juega. Dudo que esa filosofía haya cambiado algo. No debería. No deberías. No debería. Link en la juego. Que sí, que ahora haces Link, el Evo, te queda mejor turno, bla, bla, bla. Pero te queda mejor turno si puedes hacer algo más. Te queda mejor turno si puedes hacer algo más actualmente. Sí, tiene algo más, sí, sí, no tiene nada. A ver, sí. ¿Quiere gastar el Echizo de Cose 1? Supongo que si la ha hecho Nipper es para defenderse, limpiarle la mesa y no dejar que el Dimensional haga su juego de presión. Por eso no ha jugado Link antes, creo yo. Más por jugar defensivo que por otra cosa. Vale, esto era obvio. Pues no tiene pinta de que la vaya a evolucionar, pero teniendo ya una Kariel en la mano... A ver, tiene un mago. El mago puede sacarle muchísimo partido contra este enfrentamiento porque es agro de mesa. Solo que les falta un reto de tierra. Les falta un reto de tierra. Un general. A lo mejor no tendrías que haberlos roto antes. Que los rompió dos para poder robar. No, eso está bien hecho. Lo de romperlo está bien hecho. Sinamente ha tenido un poquito de mala suerte ahora. Es que como no la evolucione... Ha robado todo lo que no tiene rito. Es que como no la evoluciona para tradear... Se va a empezar a comer bastante daño. Sí, sí, va a tragar cuatro... No, no, a ver. Este era turno par. Este era turno par del libro. Pero... Pero que ya vienen los turnos peligrosos. Ah, vale, que es turno par. Bueno, entonces tampoco está mal. Toda está bien. Toda está correcta. He escuchado algo. No sé si es ahí. Sí, lo he visto por ahí. Fuerte, gracias para ustedes. Buenas ahí. Bueno, al menos no lo reconoce él. Está bien, es un poquito. 44 va a empezar ahora. Estamos con la primera de las partidas. Primer enfrentamiento. Pues BMEA aquí podría jugar a la carta dorada. Por el hecho de que tiene un efecto al ser jugada así. Que le puede sacar un poquito de partido. Además lo puede completar el turno con el analítico. Y se pone otro analítico en la mano que lo puede jugar inmediatamente. Podría incluso haberse guardado para jugarlo con Rutey Lock. Pero es que tiene mucha presión de mesa. Y le estaría obligando a jugar al mago. Está bien. Está bien. No recuerdo si el viso es 4-4-4-2. Si la evoluciona. Esa carta simplemente recupera a papel. ¿Le he jugado tan poco? De Evo creo que no tiene nada. No tiene nada, ¿verdad? No, no. Es un efecto así y ya está. Me suele enterar tarde de algunos efectos. Así que me sorprende. Es la típica carta que no uso nunca. A ver si ha salido especial. Bueno, mira, ya tiene ahí eso por si necesita limpiar. Oh, otro de corte cero. Bueno, está bien. Está bien que se lo guarde porque puede chocar a este y ya está. Sí, aquí simplemente limpia. Su mecánica va a través de Kari, Link, él y esas cosas. Está limpiando toda la mesa y tener el mazcat para luego, pues le viene bien. Lo único que digo es eso de que habiendo siendo Link la carta inicial de la mano, que la juego muy tarde. Yo creo que ha sido por eso, porque ha hecho una jugada más defensiva y no le entraba bien. Es importante defenderse contra el mazo de BMA, además. Que es todavía más agresivo que un dimensional normal. Que ya suelen ser bastante agresivos. Sí, sí. Aunque así no va del todo mal BMA. Puede volver a hacer la misma jugada que hizo antes, incluso. Aunque claro, aquí yo veo más factible el tema de jugar al artista y el hechizo dual. Más que tener ya el hechizo de Ilga. A no ser que quieras jugar ya el hechizo de Ilga. Es otra opción. Oh, la va a evolucionar. Ah, pero no muere. Evolucionar a Rutilo de forma manual. Eso me parece bien. Eso me parece bien. Deja buena mesa, presionas. Sobre todo porque tiene... Que como tiene 4 de culo gracias a esa Feiland, no puede limpiar la mesa con Karil. Y eso hubiera sido muy, muy bueno. Sí, sí. El Nacho ha jugado en torno a Karil muy bien. No lo sé. Seguro que ha sido por eso. Segurísimo. Además, Karil que tiene va muy por detrás. Karil es horrible porque es que limpia. O sea, dos bichos. Tienes que tirar al mundo. Aparte, estás muerto. Si tiras Karil, estás muerto. Tienes que tirar al mundo para sobrevivir. Y mundo tampoco es que sea una... Te salve tanto, ¿sabes? No, no. El mundo no le salve. El Mad Cat sí le limpiaría. Ya, pero se quitaría dos Karil. Pero dos Karil y... Y dos mundos. Sobre todo las Karil. Bueno, tiene otra Karil en el mazo, ¿no? Uf. Pero es que dejar un par de bichos vivos... Sabiendo que ya tiene un cambio de paradigma reducido... Es pedirle que te aparta la cara ya, ¿eh? Le mata a mí ya. Puede que haya planteado mal toda la partida hasta ahora. Va a tirar el Mad Cat. Mira, dos brujos negros y un golem. Le puede sacar partido a esto. Juega el gato y juega un... Un brujo negro, si quiere. Vale. Ahí está. Sí, la salió bastante bien. No, es que si no hacía Mad Cat perdía la partida. ¿Era Mad Cat o ha perdido la partida? Entonces, le ha hecho la mejor opción, evidentemente. Pues ahora la puede salir bien. Pues fíjate, que se ha robado a Karil y todo. Pues la ha salido muy bien. Si mata el gato, entonces tiene un turno de golem bastante tocha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El mago negro de otra forma ese... Imagínate hacer golem, no, irónicamente. Lo malo es porque rompe ahí uno de esos. Y Karil limpia bien, ¿eh? De hecho, lo puede dejar por vida, si querés. No sé si quiere, realmente. No, Karil ahora mismo creo que es mejor. Porque puede limpiar ella sola toda la mesa y queda con dos de culo. Y los magos esos parece que no, pero ha roto unos pocos ritos, ¿eh? Sí, sí. No lo he contado, pero ha roto unos pocos. Y mira, tiene otro mago en la mano. Y tiene otro mago en la mano. Exactamente. Para la feilán que hay en mesa, uy, cuidado. No, no puede ser la última feilán. Fíjate lo rápido que saca la feil ya en el BMA, ¿eh? Vale, todo el mazo está dedicado enteramente a eso. Se ha quitado los win conditions, que son turnos en los cuales pierdes muchos recursos para ello. Por bicho, bicho, bicho. Pues tiene que tirar aquí ya la legendaria. Las motos le pueden ir bien. El tema es a ver si lo puedo aprovechar de otra forma. Aunque... Pues yo creo que esto está padrilla, F, ¿eh? Es que ya está 12 de vida. Eso es un gran problema. Porque luego, ahora luego tiene un turno de golem decente. Si le pone una mesa muy bestia, tiene el mago. Esto es para Drip Life, jeje. No, me había olvidado de contar los 20. No me acuerdo que ya lleva 20 muertos. Ya lleva 20 muertos, madre mía. No me di cuenta de que ya lleva 20. Madre mía. ¿Eran 20 o 15? 15, ¿no? No, no, eran 20, eran 20. Los tenía cargados ya. Qué locura. Pues no conté con ello. Qué locura, tío. No conté con ello. El estampar el que tiene asalto. Yo le he dicho alguna partida en turno 8, pero... Claro, es que su mazo es más rápido de lo normal. Y ya más coste uno. Qué bien. Pues sí. Si tiene un finisher de 12 puntos de daño en turno 8, pues... Hombre. Como pano. Vale, mazo de descartes y tiene ya la lagartija en la mano. Lo que es fácil ya es el rompeo. A ver si tiene buen robo. Bueno, tiene buen robo, sí. Turno 1 y ya tiene... Sí, yo creo que no pensábamos nada de que llevaba 20. Y por eso he dicho lo otro tío. No le va a dar tiempo. No, es que yo decía... No lleva tanto, no lleva tanto que no. Que no, Lisa. Que no, Lisa. Un lindo tío. ¿A quién le puedes dejar partido? Trae este dragón. No lo entiendo. ¿El qué? O sea, no entiendo por qué trae este dragón. Me cuesta pensar por qué... Alguien podría llevar esto a un torneo importante. Pues yo creo que es la misma mentalidad que con el mazo de dimensional. Unga o bunga y toda la cara. Sí, sí. Es que su línea A va... Tiene esa mentalidad. Él va con esa mentalidad. No va a funcionar en un meta donde todos son mundos. Pues por ahora le está saliendo bien. Y no me gusta. Sí. El otro tenía dos mundos en la mano, ¿eh? Se ha muerto. Bueno, a ver, muy bien él está saliendo porque está en el lucero, ¿verdad que espero? Sí, pero con ese mazo ha ganado. Con ese mazo no es con el que perdió. La moto la habrá jugado ya para tener al dragón negro activado. Yo lo veo, ¿eh? No sé. Es porque puede robar... En parte sí, es por eso. No creo que lo curve igualmente. Pero es por si roba... ¿Cómo se llama esa chica? Regi. Si roba Regi va a ir a rampear. Ah, para rampear. Ah, sí. También. También es una muy buena opción. Sí que va a curvar el dragón negro. A ver, tenía ambush. O sea, entrar va a entrar en el daño. No, es que es el tío que mejor protegido está contra el mazo que se está enfrentando ahora. De hecho, le viene, entre comillas, bien porque puede hacer el próximo turno si no roba un coste uno o dos. Hacer oráculo y después el hechizo de dos. Y rescatarse el dragón. Por eso. Que no, no está mal por curvar. Mientras no roba una carta barata que es la misma. Esto me recuerda a la iguana. ¿Os acordáis de la iguana que era una carta que se llevaba solo porque yo tenía invisibilidad? Imperia. ¿Viste? Ahí está. Ahora sí puedes hacer eso. Imperia, Imperia, la iguana. Madre mía. Pero mira que tiene en la mano, tío. Es bueno tener los plesios temprano porque así no te los robas más tarde. Mientras que puedas jugar, si no puedes jugar, no es bueno. A ver, siempre puedes dar de descartar a un plesio con otro. O sea, no es la mayor pérdida del mundo. No, no está mal. Es bastante normal realmente. Sí que sí es una carta con natura. Está comiéndose bastante daño. Pero bueno. El ambush este es interesante porque no puede estudiarse cosas. Uh. Mira, mira. Acá está, descarta el otro. Sí. Le tienes que pegar al bait, sí o sí. Pues no te espero. Bueno, como quieras. No te ha querido hacer caso. Cuándo matar, cuándo matar. Ah, ha ido a por el que más estás tenía. Tienen que ir a hacer evoke. Igual se verá, ha ido a por el bait. Ah. Sí, ha ido a por el que más estás tenía. Y ya está. Sí, para mitigar más daño. Sí, a ver, había gastado recursos su rival. Lo único que ese 5-5 pues le va a servir muy bien para poder conseguir sombras. Y aparte mira lo que me puede hacer acá. Para hacerle igual a el jack si quiere. Porque no tiene ki, que si no hubiera ido por eso. Ah, le va a hacer igual, ¿no? Sí, sí. Lo va a hacer ahora. Uh, y no se le ha quemado el trío de idiotas. A ver, perder un robot tampoco es un gran problema. Es una sombra menos. Bueno, precio al 20. Precio, a ver si tiene suerte y le va donde él quiere. Porque es la única carta que puede jugar. Precio, sí. Sí, por el hecho de que es natura. Al 20%. Ay, Dios mío, qué asco me da. Ah, facilito. Facilito. Que es el 20% de posibilidades, tío. ¿Por qué? Y está jugando todo el tiempo en torno a mundo. Para no... No está matando a su dragón negro, tampoco le importuna. Este brazo lo bueno que tiene es que no te importuna tener ahí un mission invisible dentro de tantos turnos. Sí, porque si no después con el trío de idiotas se va a morir solo por eso. No va a pegar nunca, sí. No, ahora tiene turnos muy buenos BMA. Tiene una mano bastante interesante. Espera que ya tiene la Gremory activada en turno 6. Qué bueno, ¿eh? Tampoco importa tanto, ¿eh? Porque sí, te deja jugar otra Gremory y el pajarraco, pero... Es una vez bastante tocha. Sí, creo que puede, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ahora seguro que puede. Sí, con Paki. Madre mía. Acá deja taprecio. Ahora el dragón tiene que hacerlo todo aquí. Paki pinguea la Gremory, tradea al otro. Y le queda para hacer los dragones rojos. Los dragones rojos podrá activarlos ya. Sí, puedes jugarlo. Perfectamente. Pero primero tiene que hacer el Paki, ¿no? Para poder hacer los trade. Sí. A ver, Paki mejor por el hecho de que te estás descartando ya dos Gremory. Porque no vas a depender de los pings para que mate a la primera Gremory. Porque todos los demás picks van a subir a dos ticks. Y no tienes tanta cosa. Si encuentra el... El hechizo de 1 o la que pega 4. Puede limpiar todo. Sí. ¿La que pega 4 también? No, para la que pega 4 no. A ver, mata Gremory. Mira, la de coste 1. Es bien la de coste 1 ahí en la mano. No, la de coste 1 estaba hablando del hechizo. Ah, pues va a jugar para aquí al final. Bueno, pues le ha salido bien al final. Bueno. Con él. Para mí es peor. Sí, yo creo que la ha más dado como dijo Sai. A ver, le ha salido bien para el planteamiento. Se ha ejecutado a la Gremory primero y luego ya, pues, te matará a lo que fuera. Lo que no creo yo que haya sido una jugada decente es el tema de confiar en que en turno 7 no te tenga el trío de idiotas. No tienes ni que confiar de que lo tenga o no. No puedes hacer nada contra eso. Así que aceptalo y llora. Bueno, es intentar hacer el máximo daño posible. Ya, ahí se hace game, nerféalo y ya está. La va, la cola. Aún así, puedo aguantar. No lo hago en el fia porque es un Jairo. Exactamente. Ya. Vale, si tú tienes la mala suerte de que te lo hagan al 7 es que era un desgraciado. Porque a nadie le pasa. Jugaste mal, jugaste mal. Jugaste mal. Aprende a jugar manco. Me da igual manco. No lo mataste antes, era un manco. Qué bueno ahí. Ahí va la otra excusa, la de matar al manto del 7. Esa es la otra, tío. Hombre, tu rival no te puede hacer mecánica si está muerto. Claro. No la ganaste antes de la partida. Exactamente. No le ganaste antes del 7, era un manco. Pues mira, puede hacer un turno bastante curioso porque ahora batalla a Gremory y roba un montón. Y por poder, podría hacer el de los fantasmas o tirar a Chef. Yo creo que Chef se es mejor porque puedes hacer Chef y perro. Pero no la mata, ¿no? Ah, verdad. No. No. 8, 10 y 6. Por uno, ¿eh? Mucho no, no, pero ahora por uno, ¿no? Son 6 más... 4 con los fantasmas, un punto de daño más, son 5, más los 3 del bicho, 8, más el Evo, 10 y los 6. 16 de 17. A uno. Pues yo pensé que está un poquito más lejos. No, es que es mucho daño lo del trío. Uy, qué suerte tiene de tenerla. Bma. Primer tick. Pues lo necesita, ¿eh? Porque vamos. Al primer tick lo ha matado. No lo, no lo mata nunca. Hombre, es que contra los fantasmas no puedes hacer nada. No. Que ya podría. De hecho, el de que este no tiene que ir. A ver, tendría que... Podría limpiar de alguna forma y... No, pero no se puede proteger. Jugar Dragón Negro y la otra. Es que no, 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 no puede. No, no se puede proteger. Es el problema. De hecho, el único war que tiene es el de 3. Y por ahí puede pasar. Sí. ¿Y su versión lleva la que cura? Al descartar. No, se la ha quitado para meter a Reggie. ¿Qué pingueos son esos? Pues estamos muertos. Estamos muertos. Sí, pero ha estado cerca. Eso es lo peor. No, sí. Es que es muy fuerte el turno de trío y el mazo roba tanto que es raro que no tenga el chizado de la fantasma hasta rematar. Normalmente lo tienen siempre. Es que el hecho de robar mucho es... Te encuentras todo lo que quieres, ¿no? El robo, al fin y al cabo, es la mecánica más rota del juego. Si no tienes cartas, no puedes jugar cartas. No, lo más roto es curarse. No, no. Lo voy a repetir 20 veces. Para mí curarse está raro. Pero bueno. Y lo digo en serio. No es el Gialy Chit. Bueno, a mí me dice... Mirá, imagínate. Si hubiera curado a 9 y ganaba la partida. Sí, la verdad que sí. Curarse significa turnos extra. Es impresionante lo que te da un turno extra, ¿verdad? Sí, pero no te puedes curar si no has robado. Si no tienes cartas en mano, no puedes jugarlas. Madre mía, ya... Imagínate en robar cartas cada turno que he roto. No, pero es que al fin y al cabo, tener más opciones te permite hacer más cosas. O tener más abanico para hacer más cosas. Entre ellas curarte. Pero bueno, aquí tenemos con el mazo de Runico. A ver qué tal le sale. Tiene bastantes posibilidades de poder hacer cositas. Sobre todo si puedo hacer un golem... Si puedo hacer el golem... Eso es robar, pega la cara. Si puedes llegar a hacer el golem legendario, puedes plantearle una mesa curiosa. Que se la puedes limpiar con ping, sobre todo con la suerte que ha tenido hasta ahora. Pero mira, quieres robártelo, no, que te aparezca la mano inicial. Ahí has perdido un río de tierra en esa jugada. Qué pena. A Nipper le da pena. Pues tiene Link en turno 2. Bueno, eso ya... Aquí sí la jugará, ¿no? Sí, aquí... El libro no le sale tan mentable. El libro le salió bien antes, porque era el turno con bichos de coste 1. Es que era dimensional y era su mazo de que eran todos bichos con una bebida. Exactamente. Era totalmente diferente. Bueno, pues tiene muy buena mano, Drill, ¿eh? No, y BMA va flying. Sí, BMA va a tope. ¡Uh! Muy bien. Tiene una moto ahí y todo. No juega el hechizo de Link, pero es que viene bien, porque ya estaba subiendo... Sí, a ver. Esto está bien hecho. Perder un turno de Link es más rentable que perder 2 puntos de vida. Sí. Hay que morirse. Morirse es peor siempre. Además, la defensa del mago negro no te sirve de nada contra este mazo. No, no te sirve de nada. ¿Y detrás de esto? Puedo contra el rey, sí. Contra el rey te tanquea uno de daño. Guau, ya ves que espectáculo. Bueno, contra las motos, sí, pero da. Son tres cartas. Son tres cartas, seis cartas. Sí, son tres cartas. Estará pensando tirar al... ¿Va a rampear? Oh, se ha quitado la moto. ¿Va a rampear entonces con rey o...? ¿No? ¿No quiere? Pues tiene poca mano ahora mismo el DMA para el mazo que tiene. Tan malo era rampear. Es que no tiene recursos ahora mismo. Te lo cuento este turno si se roba el precio. Entonces, espera, que le va a clonar a este y eso le viene espectacularmente bien a Dream Life. O que puede clonárselo, evolucionarlo, chocar y tirar el... Las órteres. El guard del hechizo. Aquí sí que hubiera tirado el hechizo. Pero esto es muy bueno. Sí, pero... ¿Tú qué preferías? Ese bicho te sigue dando el robo de carta. A ver, si lo hubiera... Entonces está perfecto lo que hizo. Madre mía, qué top deck. Está perfecto lo que hizo. Aquí gana... Aquí ganaría Ripper con lo de robar es más importante que todo. Ajá. Pero él dijo de rampear. No había que rampear. ¿Por qué se robó el precio? Si no, sí había que rampear. Pues va demasiado bien ahora mismo el DMA. Estamos hablando del turno 5. 5 turno 5 es un turno un poco huérfano en el mazo de retos de tierra. Sí, tendrá que jugar ya el hechizo ese, ¿no? Digo yo. Ok, no puede matarlo. No. No hay forma. Lo que sí que puede hacer es tirar un mago negro para poder tanquear. Sí. Y sería eso. Porque igualmente quiere robar, así que... Hechizo, mago negro y... Esto y el libro. Y el libro. Y roba otra carta extra. De modo roba el palo. Otro mundo más. Y otra Lincoln. Uh, pues puedo hacer... Cositas. Lo que pasa es que es eso. Un buen intarde ya es a Lincoln. Que ha tirado la primera de ellas. Pero bueno, ese plesiosaurio se puede morir muy fácilmente ahora. El turno anterior no, pero ahora sí. Acá ya el mundo no existe porque... Bueno, existe, sí, no existe. Mundos son los padres. Pues mira, va a poder sacar la partida. Se vuelve loca con el mundo. De hecho, en el torneo este del Tokio, que me olvidé de contarlo, un tipo jugaba alrededor de mundo contra mí. Lol. Pero eso no llevaba mundo. Pero no eran listas abiertas. Es que el mundo ha pegado mucho, tío. Me reí mucho porque fue como... No tengo mundo, crack. Pero si está diciendo Sai que eran listas abiertas, entonces no tiene sentido. Por eso, el chiste es que si yo no tenía mundo y él no sabía... Bueno, ¿sabes? Mira, va a hacer Lincoln, evolucionar Lincoln y tirar a mundo. Yo ya directamente no miro la lista de Sai. Pues no le digo nada. Yo creo que va a hacer eso. Va a evolucionar a Lincoln para poder tradearla y va a jugar al mundo. Con el mana que le devuelve. Bien. O sea, de todo para invertir los PP, que si no después de curarse sale caro. Mira, y otra Karil. Esa segunda Karil está muy bien. Podría jugar hasta el gato ese. Si lo juegan, ¿no? Porque no crean... Sí, siempre me puedes contestar con el golem. El problema es que ese gato te come uno de vida, en realidad. Así que no sé qué tan bien. Sí, porque... Ah, mira. A abrir tu hueco para entrarle a un madcap. No es la mejor carta ahora mismo. Bueno, pero está ahí. El problema es que... La tiene nunca. La tiene que estar muy mal como para hacerlo. Sí. Vale, doble plesio. Y... Podría jugárselo al 50% de posibilidades, el plesio. Pero yo creo que mejor es el... El hechizo dual, que suerte gasta 3. Y a ver qué haces con el resto. No. Este fue al coste 5. Eso limpia... Eso más otro... Así limpia todo. Siempre. Y sigue haciendo daño a la cara, que no está mal. Todo lo que sea descarta, arroba, descarta, arroba, descarta, arroba... Correcto. Sí, aquí va a ir la Karel nueva, la que ha entrado última. No sé qué tanto, porque... Debe estar un poco cagado. No, puede ser la Karel nueva y el mago. La Karel nueva y mago negro. Claro. El problema son los dragones negros. Pero tiene pocas cartas. Es que tirar mundo ahora mismo... Puede pensar, tendrá 3 dragones negros. A ver, sabe que tiene 3 cartas, solo más la que robe. Así que es probable que no la tenga. A las 3. Nadie puede tirar mundo y el hechizo de Lincoln. Oh, tiene el mago ese. Ese mago lo viene muy bien con la evolución. El problema es cuándo quiere ganar. No sé. Hoy no. Hoy quiere literalmente dejarlo sin récord. Hombre, descarte tiene un problema en caso de que no pueda... Con todo lo que tiene. Menos mal que tiene el dragón rojo. Ahora va a empezar a robar como... Alguien que roba mucho. Y se dedica a buenos países. Digo... Va a robar sin parar. No, sí. Lo bueno que tiene es que tienen los dragones rojos. Y eso ayuda un montón. Y que solo te ha jugado en Nenkele. Y te lo ha jugado tarde. Ahora te llena, roba... Lo único que con las Karin... Con Karin ya puede activar una de ellas. Ese dragón no. Ese dragón es peligroso. No. Kaka. No. Kaka, eso no se toca. No. ¿No traes ahí? Es dragón rojo y pegar con él uno a uno. Así juegas al... Sí. Si tiene que ser el 7-7, ¿qué? El 7-7 se molesta. No, el dragón rojo también le pone la catorce de vida. No, el dragón. El dragón. El dragón. El dragón. Ahora pegás con el uno a uno. Lo dejas a 15. Bien. Perfecto. Sí me gusta. Porque empieza el turno curándose. Pues tiene que tirar Karin. No, si se hace Karin te muere. No, no. Karin no, es verdad. El golem... No, antes que eso tiraría al que hace la explosión. Sí, bueno. Pero perder al mago negro duele. Bueno, va a hacer el... Sí hace el área con Karin. Sí puede hacer Karin igual. Sí, va a hacer el mismo turno. A ver si tienes suerte. El área mata todo y juegas Karin. El tema que de haber jugado Karin y con su Evo limpiar a todos es que podías jugar el hechizo de Linkle y ganar el turn 100. Ya. Igual, si te odequea un... No, puede hacer Karin y el hechizo de Linkle. Y la otra Karin ya estará activa el siguiente turno. ¿Qué está buscando? ¿Que le pingue bien? Bueno, pingue bien. Sí, ha pingado bien. Bueno, ahora sí gana el turno siguiente. Si es Karin, está activa. Sí. Sí, sí, porque evoluciona esta. Viene el turno 9 y este es dinero. Pues mira si la ha pingado, la pinga bien. Sí, sí, sí. Y no quedan bichos para... No eran tantos. No eran difíciles. Porque en realidad con darle uno al rojo ya está. Sí, en realidad sí. Lo más importante es que le ha quedado vivo el mago. Porque el plesio se moría con... Bueno, no se moría, se tanqueaba con el mago negro. Así que... Sí. A cuatro. Harías a once. A once está relativamente seis. No puede ganarle ninguna de las maneras, ¿verdad? Tendrías que tirar los tres dragones y nos viene manda para tanto. Para ganar esta partida tenía que haber eso. De hecho, BMA es lo típico de me roba a los dragones negros porque soy espacial. Y ya está. Sí. No, ni con eso se está a quince. A quince no le hace. Con los tres dragones negros ni siquiera... Sí, son catorce. Sí, sí. No, no, sí. Con Regi y dos dragones negros. Que tiene el mago. No sé. Ya. Sí, es verdad. Con el mago los dragones no pueden crecer. Si le puede hacer doce, doce daño. Piensa que ahora va a tener vida máxima diez a finalizar este turno. O sea, es letal para Karel. ¿Quién nos iba a decir que en octubre íbamos a estar viendo a Karel contra Descarte? Sí, es verdad. Bueno, aquí la mejor jugada que puede hacer es esta. Pero no le salva. Bueno, la ha combatido bastante bien. Y a ver, porque el siguiente enfrentamiento es duro. Es contra Clerical. Pues ya está. Lo dejas caer en la mesa y se acabó. A ver, cuando le vio al anterior Karel... ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¿Es que también se levanta a hacer rituales? No sé, imagínate, ¿eh? Te iba a arreglar. Imagínatelo siendo BMA. No te puedes levantar para ir a... Yo qué sé. A gritar y insultar a todo. No sé, a lo mejor ha ido al balcón a dar palmas. ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí ha cambiado de dracónico a Karelical. Sí, ahí está. Un dracónico es complicado. Deja a ese dragón, por favor. ¡Oh, Dios mío! Ahí sufre cuando ve esa lista. Mira lo que le ha tocado en la mano inicial a los dos. Qué buenos son. Tres AMBELT de seis cartas. Saben de qué parte... Peor que la de la E5 Yukari no vamos a dar. La verdad. Imagínate. ¿Cómo podría ser eso? Pero es que la Yukari, dices... No, el Yukari va a ser importante, sí. En turno 10. O antes, en turno 8. Pero AMBELT en turno 1 es la leche. Aquí incluso lo de Ambulato. Mira, se ha quitado un AMBELT en Greenlight. Aquí no es que la BUSA, no es que la BUSA. No sé hasta qué punto es bueno de Ambulato. Uno sí, pero no. A ver, si los puedes tirar con una separación entre ellos de uno o dos contadores, pues puedes controlarlo bien. Si los tiras en el mismo turno, no. No sale la cosa. No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Quién sabe bajar guardias mejor? Tenemos un pez. Mira, el DM le está saliendo fatal. Mira, Yukari. Este es buenísimo, este tío de aquí. Venga, este también se ha bajado. Que por dos es un 1-2 con guardia que te hace robar, tío. Que le dan robo y eso baja 2-2 porque ya llevaba. Fíjate que Sinaria es más loca. Sinaria es loca. Lleva mucha ventaja ahora mismo a Dream Life. Además, recordemos que va primero. Y si este turno tiene ya para hacer cosas... Menos más que para BMI a Dream Life no tiene otro guardia que va a hacer. Pero vamos, ya directamente lo pone a dos. Eso. Tiene un turno un poco de no hacer nada. Va a tirarle la barda para inutilizarle al guardián y cree que es con más vida. Qué bueno. Sí, porque no es que no tiene nada realmente mejor que hacer. Bueno, aquí rampeo de BMI. Sí, tiene que rampear ahora con Ramiel. Va muy por detrás en todo. Ramiel de evolucionar, mata al Angelito y... Se acabó. Ya está, ya que no tiene más turno. Mira, el que se quitó de antes. Pues ahora podría tirar Ra. Ya te lo guarda para el 7. Ya que lo tiene en la mano, te lo guarda. Aquí Ra. Sí. Ra, traer a Ramiel y ya está. Y... Con la barda pegas al guardián y uno a la cara. Si quiere. Si quiere, porque se va a morir todo. También puedes hacer que no salga, Ambel. Lo cual no me parece, porque me parece mejor jugar a un Ra. Sí, puedes traer a tu bicho para que no salga. Es que Ra se queda tan bien ya. Por el momento el espectador... Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Para activarle el mundo? ¿Pero solamente para...? Para tener un daño en la vuelta. Para tener una mesa más fuerte. Para que no pueda matarle el Ra. Uh, la conejita. Qué pena que no pueda resucitar nada de gente. De hecho no puede sacar a Ambel. Está 15, no activa mundo. Pues tiene que usar el área... Tiene que usar el área y evolución. Para matar a Ambel. Además que ni siquiera puede bajar dos guardias de turno para matar el área y limpiar... No, es que tampoco limpiaría. A ver... Está un poco BMA. BMA está mal. Es que lo más conservador que tiene ahora mismo es tirar el amuleto. Pero es horrible. Es todo horrible. También podría tirar a la conejita, pero es que no resucita a nadie. Entonces, ¿de qué te sirve? Bueno, sí, resucita... Resucita a un guardia, aunque sea... Ah, sí, bueno. También, sí. Un lado. Es bastante diferente uno del otro, así que... Nada, aquí... Amuleto... Que entre un guardián y... Sí, tal. Puedes tirar hasta una conejita por... Puedes jugar la otra como a 2-2, simplemente. Puedes usarla para evolucionar y chocar contra el guardián 1-2, por ejemplo. O dejarla ahí. Está mal, ¿eh? BMA yo creo que aquí... No, no, está terrible. Lo tiene, lo tiene difícil. Siempre está 15 de vida, ahí... Para que el mundo no se active. ¿Le da tiempo? No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Pues... Pues ya estás. Se ha sentenciado. Ha gastado una evolución para nada. Bueno, pues el Drill Life... Se lo va a llevar. Pero vamos, es que tiene ya... Pasa lo que quiera, vamos. Si queda... Ra, Evo y a la cara. Ra, Evo y... Sí, Ra, Evo y... Incluso podría jugar el otro Amble. Que se activará dentro de nada. No, igual creo que es bait eso. Porque... Bueno, es que Amble te va a matar todo. Ya. Por eso. Puede jugarlo, ¿eh? No es tampoco tan malo. Es que el otro Amble... No entra... No entra... Es que dártelo en la mano tampoco es malo porque lo juega en turno 7, ¿no? Es que son 12 daños. Yo no les perdí 12 daños cuando está 18. Le pones muy cerca de la muerte. Que sí, te puede tirar un mundo, pero son 5 manos que gasta. Y... Tú tienes al reactivo. Y ya está, eso es lo que hace. Baja al mundo. Y es que tú tienes al reactivo. Sí, y si baja al mundo no se abre Amble, ¿eh? Ni puede tirar a Yukari. Bueno, salvo que robe... Salvo que robe... Algo de costado. No, de hecho sí puedes activar Amble. Porque ese es el amuleto y después... El amuleto te va a costar dos. Sí, por los puntos de evolución. A ver, para traer... Para traer... Para mantenerlo vivo, al pedo. Para eso traer con el Amble y pegar cosita en la cara. Hombre. Pues no sé. No sé, Dream Life, ¿qué hacéis con tu vida? O sea, literalmente eso es por dos años. Sabiendo que Amble va a salir de... Sí. Es que la caberga la agarra. Bueno, aquí tenemos al angelito. Menuda gata que se acaba de robar el colega. Puede controlar muy bien la mesa con esta mierda. No, ahora limpia todo. El ángel es mínimo C1, ¿no? Si es que con esto ya limpia. Ahí está, Ambel. Para dar un poco la vuelta, ¿eh? Un poco, dices. Me ha dado completamente la vuelta. Porque el Ambel que pueda tirar Dream Life no limpia. No. Mete un Evo y tal, pero... A ver, tampoco es que esté tan mal. Puede tirar a Ambel. Deja un bicho. Luego a la vuelta tiene el hechizo ese para terminar de rematar a los bichos. No, pero el problema no es eso. Es que BMA tiene dos conejas en la mano. Eso es un problema. ¿El Ra de Dream Life? Nunca voy a intentar por qué matan a Ambel antes que un Ra. Ya, por eso. Eso es verdad, tío. Eso es una cagada, en ese sentido. Obviamente, no tiene ni siquiera que tirar a la coneja este turno. Pone el guardián ahí. Y ya está. ¡Hala! Pues me ha remontadito. Y se hace una Sarisa. Hombre, Sarisa, teniendo dos bichos con cinco de ataque, pues se van a morir ellos antes que ellas, seguramente. Pues ahora, habiéndole hecho daño, sí que cunde más tiradas a Sarisa. Porque va a morir uno de los dos atrás del mundo. Tiene once de vida. Es que el mundo se iba a activar igual. Ra pega dos. O sea, a tres. Se va a quedar a trece, sí o sí. No sé si va a jugar Sarisa. Teniendo dos, yo creo que sí. Teniendo dos, yo creo que sí. O estos dos. Esa mano es horrible. No puede hacer nada con ella. Ahora lo máximo que puede es exiliarle a Sarisa. Pero le queda un 5-2 en la mesa. 5-2 con reactivo. Esto es Sarisa. Sarisa el tirón. Mucho dolor. No, esto es Sarisa el tirón. A ocho. Voy a tirar dos más con Sarisa. Más los tres de turno. Puede tirar Sarisa. Y... Ah, tiraré. Ok. ¿Por qué no quieres tirar a Sarisa? Quizás la quiere guardar para usar la barra. No, guardar a Sarisa también, pero no va al juego a Wilbur. No, es que además, otra cosa. Estamos hablando de que a partir de ahora las Yukaris es cuando empiezan a brillar. Este es el turno para hacer daño a la cara. Con habilidades. ¿Qué quiere buscar? ¿Por qué se está robando todo el mazo? No lo sé. Se está muestran robando el mazo entero. Yukari este turno o no le importa, ¿ok? Ok. No le importa para... A ver, no puede limpiar esta mesa. No puede limpiar esta mesa. Para mí era un 1-2 y... Y o Wilbur, pero bueno, como quiera. Bueno, con Yukari es lo que dice Nipper, no le puede limpiar. Ningún recurso que tiene puede limpiar tantas fuentes. Así que... Sí, siempre puede tirarle a Adam Bell desde la mano. Bueno, le di la vuelta, pero totalmente sí. Esto es como cuando hablamos del tiro de idiotas. Si el tiro de idiotas no gana, te pueden responder con un tiro de idiotas. Y después hacerlo él otra vez con Gremory y así. Si no ganas con una jugada muy fuerte, te puedes responder en un mirror con la misma jugada y ganar las prioridades. Fíjate aquí que podría haberse curado y tal, pero la Yukari la ha humillado. Y no tiene capacidad absoluta de poder pasar a través de eso. ¿Qué va a hacer? Bajar, guardia... Guardia y Yukari. Yukari, al fin de cabo, te cura. Y ya está. Son seis... Oh, bueno, no está, ¿no? No puede activar a Ambil ese turno. Pero si puede chocar lo que tiene en la mesa. No puede... No puede matarlo. No, porque hace 0 de daño con los hechizos. O sea, no tiene ningún hechizo para matarlo igual. Y si gasta daño de mesa, no lo mata. Así que... No puede matarlo, ¿no? No puede. Claro, no hay ninguna ganda que lo mate. No. Aquí lo que puede hacer es tirar al Wilber y ya está. De hecho, yo no hubiera traído con eso. No hubiera traído con la... Claro. Yukari. Lo que sí puede... No tiene otra Yukari en la mano. Sí, sí que la tiene. Pues... Puede chocar al... Está igual. Está 17 de vida. No te va a matar. Porque anda de la casa. Anda de la casa. A la cara. No te voy a matar, pero sí puede limpiar toda la mesa y curarse con el hechizo por coste 9. Sí. Y si sale mundo... Si sale mundo, tiene un problema. Vale, al evolucionar eso, tiene activado el nexo de la Yukari. Que recordemos, es su turno 9. Y ahora sí que hace la mesa. Y ya está. Se acabó. Sí. Sí. Está bien. No puede limpiar. Un mundo no sirve para nada. Es un autosuicidio. Yukari, tío. Tendría que tirar a Yukari. Yukari haciendo lo suyo, ¿eh? Yukari haciendo lo suyo. Tendría que tirar a Yukari para que no le mate al autoatacar mundo. Para que no le mate la habilidad de Google. Es así. Y entonces ya no se podría curar. Da igual. ¿Qué tiriste? No, no. Bueno, el va a hacer su turno. Le ha ganado la prioridad de lo que hay. ¿Dragón ganará una partida? ¿Contra este Kralerical? No sé, tiene que atracarle. Complicado. Spoiler, no. No creo que le gane. Bueno, la pasiva de BMA, por muy que tal, es que hace cosas imposibles que al final se dan y bien. Cosa que aumenta mi ira. La pasiva de BMA es enfadar a Nipal. Una pasiva demasiado buena. Pues con mundo tienes que matar algo. Sí, tienes que limpiar todo lo que puedas. Pues aquí matas a Wilber. No tienes otra cosa mejor que va a hacer. A ver, lo que tiene ahora mismo en la mesa de Green Life. Tiene que matar a dos de esos para poder pasar. El daño del otro no funciona. Le puedes hilar a uno. O sea, ya es un tradeo menos. Bueno, pues ya se llega, ¿no? Son 6, 1, 7. No le falta uno de daño. Claro. Falta uno. 4, 5, 6. Falta uno. Falta uno. Uno de daño. Ostras. Qué bueno. Sí, porque además, como tiene Yukari activa, el angelito no puede matar. Y mata a sus guardianes. Ok. Va a hacerlo para meter una sarisa este turno, entonces. Tiene pinta de que sí. Pero ese mundo está muy gordo. No lo puede matar ahora. Ese mundo, digo yo, que tiene... ¿Lo deja vivo? Lo deja vivo al mundo. No le da miedo. No tiene miedo a nada. Está un valiente. Mira, mira que le ha tocado. Mira que le ha tocado. Que no tiene una Yukari activa. No tiene Yukari activa. Era lo mejor que le podía tocar, tío. Hostia, porque... Madre mía. ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Él no perdió la fe. Él no perdió la fe. Él está haciendo sus cálculos. Sai, repíteme de que lo de robar no es lo más importante del juego. Quiero escucharlo. Hostia. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Es que no había otra... No había otra jugada. No. No, porque el hechizo que limpiaba gastaba nueve por su aumento y no podía haber jugado Yukari. Realmente ha ganado el que más Yukari ha tirado. ¡Joder! ¡Joder! Bueno. Una cosa buena. ¿Quién se ha ido para su casa? Sí. Ya está. Por lo menos Nipersi está contento del rato. En menudo top deck. Es que... Me estaba matándome la cabeza diciendo... ¿Cuál es la única forma en la que puede ganar este tío? Y claro, he visto después de... Que no ha jugado Yukari este turno. Ves dos Yukari en mesa pero están a la izquierda. Y esa ha sido la respuesta. Flipas. Pues... Todo porque se ha quedado un puto de vida. A ver. Mi esposa me quedaba ganar contra el acónico. Y estaba muy difícil ese planteamiento. Pero... Sí, sí, sí. Pero... Ha ganado esta partida que ha sido una remonta... Que le ha ido remontando... Pero luego el otro día ha hecho... Que BMA... BMA tenía Gilbert activo. El otro no lo tenía. Te ha tenido la mitad de las mecánicas. Gilbert ha hecho cero de daño en todas las partidas. Las Yukari todos los rato activas. Flipas. Pero al final Yukari ha sido la carta MVP de la partida sin duda. El AMBEL es una bestia. Pero Yukari... Y piensa... Si se hubiera quedado con los dos AMBEL... No lo podría haber jugado ahora. Todo está de acuerdo al Keikaku. ¿Cómo era la frase en japonés? Keikaku da doidori o algo así. Y luego me molestan cuando digo que os dejo a Yukari. Es un amor de personaje. Y eso que Yukari no es la carta más rota. Es la carta que mantiene vivo a Kredi Kal. Es como un mazo competitivo. Pero no es la más rota. No. De la clase puede. Pero es que no le puedes quitar nada. Es una carta muy bien compensada. No. No es una carta que esté overpower por sí misma. Es porque habilita que todo lo demás se puede jugar. Es una mala empresa. Con eso yo puedo odiarla con carta. A ver si no me engancho con la uña contra algo. Ten cuidado. No te engancho. No te engancho. No te engancho. No tu engancho. No te engancho de mi pieicano. No te engancho. Te� Bueno, ya estoy de vuelta He logrado no engancharme la uña contra nada Me siento orgulloso Este porque lo doblan Este lo doblan, tío A ver, el idioma de este señor Es de las cosas más raras que he escuchado En mi vida, que es Si no me equivoco, es tailandés Porque si, es como Tú sabes el instrumento este australiano Que es un palito de metal Y que cuando le soplas le vas dando golpecitos Y así, wing, 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 wing Ese es el idioma Ese es el idioma No sé ni cómo funcionan sus cuerdas vocales Pero así es como hablan Pero bueno, vamos a hablar ahora de los mazos Que nos traen estos señores Mignite El señorito de Revelación Que está intentando excavar de ese loser bracket ¿Qué tiene la diferencia en este mazo concreto? Que es el otro mazo de dracónico Que es el de Valdein Con rampeo y con cositas de Fénix Que tiene una Atena Es la única variante que tiene con respecto a todos los mazos La Atena Poca broma A mitad de coste esa carta Que es porque no la hemos visto jugar Pero el planteamiento pinta muy interesante Me fue un ratito y se ha perdido Sí Y la jugada estuvo muy muy guapa Sí, ha sido un top deck ¿Sabes quién perdió? ¿Sai? ¿Quién? BMA Que tú decías Que decíamos que estaba ganado ya la partida Pero perdió Un top deck de estos del Averno Que se marcó Greenlight Aquí el mazo que tenemos de Midnight de Nigromante Aquí ya No hay tanta variante Vemos que es la variante que digo yo Que tiene uno del pico Y uno del Shuten Doji Es por tener un poquito de todo La verdad Pero Puedes llevar dos y cero En el orden que quieras O llevarlo así El caso es que tienen Hay dos cartas libres Que pueden Las puedes dar a este tipo de cosas Pero es un mazo bastante cerrado Potencias al máximo a las sombras Muy optimizado Muy optimizado en la obtención de sombras Muy, muy, muy optimizado Lo de la chef a mí me sorprendió Que Es increíble Después tenemos el mazo de combo Dimensional Que Esto No tiene mucho más que explicación Tiene que ser el combo Y cosas para habilitar Te llegan al combo Y ya está No No hay mucho que pensar Lo que sí La mecánica del conejito Cuidado porque Hemos visto que ganaron partidas Gracias a este bicho Muy bueno conejito Saludos Frank El conejo Nada más que por lo de los huecos Ha demostrado que Es cartazo Para ganar tiempo Y que Como te salga bien Es como La de coste 6 Que tenía vampírico De Reduce dos De estadísticas a todos Y así Puedes llegar a Inutilizar por completo Una mesa del rival No solo por huecos Sino porque los inutilizas A los bichos No pero Por ejemplo La partida que vimos Había que jugaba un 2 Fue increíble Hombre Jugar 2 es que Es que le quitas la mitad del mapa No podía jugar carta al rival Es que le quitas la mitad de la mesa Y aquí tenemos El de Zai El de Zai Que es lo mismo Pero con esta pequeña variante Lleva la carta esta nueva ¿no? Sí que ya os digo Aquí podéis llevar como queráis Pero esta es una forma de controlar Por un coste bastante reducido Que el más 2 más 2 Hay muchas veces Que ni siquiera lo llegas a aprovechar Cierto Porque tú vas a la combo Pero en caso de que no te dé tiempo Para llegar a la combo También puedes intentar por la mesa Aunque no sé con qué Lo que sí que veo Que lo va a utilizar Por Para que cuando le sobre un maná Hacer el feo Y ya está Y el tipo este Que limpia la mesa Muy bien Muy bien Ahora hay que gastar muchos recursos Porque ya cuesta 3 Si es con lo que te sobre Pero Que sale muy rentable También solo llevas una copia de él Precisamente por eso Y porque una carta Que se queda un poquito muerta Pero está bien Me gusta que lleve una copia Está bien Y aquí tenemos el mazo Que en teoría Está dando la sensación De ser el dominante Pero es que el dominante Es el de Nigrobante Este yo diría Que es el segundo mejor mazo Que hay actualmente Además es que estarían casi a la par Entre ellos Lo que creo que en Nigrobante Es mucho más rápido Y se nota esa pequeña velocidad Pero eso lo ha dado Muy muy bueno Sí, sí Son muy estables Las dan mazo Que están un poquito Por encima Es que en Nigrobante Tiene mejor mid game Y mejor early En cambio ese tiene el mejor late Exactamente En la página de Game With Creo que han puesto El tier 1 Nada más que esos dos mazo El Nigrobante Y el Tereka Guardia Ah, no lo he No lo he revisado últimamente En el otro día Lo tenían así Ellos dos Y luego el resto además Otro tier Otro tier 2 El artifa Que les jugó El Gialge Tiene gracia que el tier 2 Solamente estamos viendo El lote K Y el Los dos puertos Los tres tier 2 Ponen a Val tier 2 Me parece un chiste Val tier 2 En serio No Este largo aparte O sea No Mira que me gusta Ese mazo Pero no es tier 2 Ya quisiera ser Tiene bastantes problemas Por ser agro Más que por Lo de siempre No me van a poner El instrumento musical De este señor Sí Bueno Es la realización De SAO No podía fallar Mira como se ríen Sí No lo pasáis bien Antes de que se lo pasan bien Hombre Como para pasártelo bien Estoy intentando revisar ahora Sí Negromante Han pasado un enlace Antes en el canal de Youtube Que había Había un torneo Con el juego de Switch Tío Sí Están promocionándolo muchísimo Y piensa He visto hoy En Twitter De que vamos a tener Los líderes del anime En el juego de Shadowverse Sí Sí Eso lo he visto yo Hombre A mí Las dos guay La La de Negromante Y la de Forestal Me podía Interesar un poco Y aquí tenemos Dimensional Contra Negromante En turno inicial Va segundo Dimensional Esto Le perjudica Le perjudica Porque es combo Y el combo Cuanto antes llegue Es mejor Y ya hemos dicho Tiene mejor aquí Bueno si te roba Ramiel Todo se soluciona Ya pero si es que Ya tienes que repensar En robartela Que es lo que creo Que ahí está buscando ahora Si está aquí Es porque va a robar Porque piensa en robartela Bueno Cambiar por una Ilga Le puede sacar partido Pero lo ha hecho Enteramente Para buscar esa herramienta Está clarísimo Es que la Loli 0-2 No te sirve nada Hasta que tengas el combo Y más contra Negromante ¿Sabes que Llegar al 9 contra Negromante Suena eso a Muy difícil Lo que sí que estoy viendo Que por ejemplo La mano que tiene Midnight Es muy buena En realidad OTK es bueno Contra Shadow Sabian ¿No? Si le puede llegar A controlar Tiene un gran problema Que es El hechizo De los fantasmas Que nunca me acuerdo el nombre El único gran problema Que tiene Es que no puedes hacer nada Si te tira 3 Lo único que puedes hacer En realidad es Quitarle espacios En mesa Con el Con el Slau De este La rata Lo único que puedes hacer Realmente Que se hace al visto En este momento Le meten 1 2 O los 3 Y Por ahora Parece que pinta bien La jugada que está haciendo Zai O sea Está controlando bien la mesa Está cargando a Ilga No pinta mal Lo que pasa es que Ilga Contra este mazo A no ser que la estante Estuvo evolucionándola No se va a activar Ni en la vida Porque El problema que tiene Es que todos los bichos Del rival Tienen uno de ataque Exceptuando los Los que son muy incondicional Uh conejo Pero parece que Tú no no Para el que viene Si pero Es verdad La verdad es que El conejo es muy bueno A ver Tampoco Tampoco tiene mucha prisa Tampoco tiene prisa No si Es lo que Zai lo que tiene que hacer Es robarse su combo Y Y ir aguantando Todo lo que pueda El daño Pues ahora tiene un problema Porque ese legendario No lo puede matar De ninguna manera De las maneras No tiene el slash Y es la única carta Que le permitirá matarlo A ver Puede intentar buscarlo Puede hacer La protección E intentar buscarlo Pero El fantasma El fantasma Que saca Es con el funeral Entonces si lo puede matar ¿No? Pegando dos veces Con el fantasma ¿No? Pega una vez Cecilia Vuelve Pega otra vez Y con uno o dos Ah no Si también puede Otra procesión No hay que volverse loco Matando a ese Alcarra Tampoco es que vaya a crecer mucho ¿No? No Tampoco es que te vayas a matar Por daño Tampoco No, no Exactamente Es que no te vas a matar por daño Sería bonito ver eso Y le ganó por daño Aparte Vas a ser Vas a ser ¿Cómo esto? O piqueta O la pala ¿Sabes? En algún momento O sea Va a morir Eventualmente va a morir No, si Por eso mismo No creo ni que vaya a face Acá Así que va Sí, sí Va a face Va a llevar la contra Bueno, también es que No tiene sentido el face Pero tampoco tiene sentido Traear Así que Ya, ya Dime No, es que además Lo importante es el derecho De que De que Es que le queda Seguir yendo 6-6 Tiene que depender Enteramente de golpes letales No hay ningún bicho Que no sea Que tenga 6 Al ataque Con turno 5 Tiene que depender De un golpe letal Si o si Pues yo aquí Tiraría el pico La verdad Mejor que la otra Que saca los robots Que lo de la pala A ver Es que realmente es un problema Porque estás Con solo 7 sombras Y ya has gastado Una gremoría antes Tiene un montón De hechizos de coste 1 De eso Puedes empezar a robar Podría También podrías tirar La de la pala Para matarlo Y Y en el hueco Que habilita Hacer eso De los funerales Con esa carta Otro 3 idiotas Y una gremoría Pues solo le queda Una gremoría Hermazo Uh Que bueno Que bueno el guild Que fíjate El turno tonto No Y Ha robado una brutalidad Y ha ganado Un montón de sombras Está a 14 sombras ¿Roba tan barato? Y eso que ha ido lento 14 sombras Iba lento ¿Qué tal quedó La conversación ayer Con el tío de Facebook Que decía Que gremoría No era fácil En meter la mesa ¿Qué va ahí? Creo que no contesto De no me miras Yo lo que no sé Es como se convirtió Es en conversación ¿Sabes? Yo creo que No deberías hacer Nada más Que tirar A la legendaria Es que le falta Todo el combo Ahora mismo Está en problemas Necesito a robar Necesito a robar Pero bien Sí, pero ¿cómo? No tiene opciones No tiene robo ¿Cómo va a ganar? No creo que Bueno Ahí el analítico Es lo único Bueno, sí Bueno, es cierto Eso le da un analítico Eventualmente Pues Tiene que tirar De slash El problema Es que con eso Abelito De que esto Ya entre Siento de onda activada Uff Pues Poca broma Son 16 sombras Cartas Esto El amuleto Le va a dar otra sombra Bueno Pero se la da Al inicio El turno ¿De qué clase sería Y por qué sería Clerical? Esa pregunta Está mal formulada Está mal formulada Aposta, Carlos Pero Otra Otra Está salvado No, si te digo yo Que al final No, si Gremory De forma creativa Gremory Entra el siguiente turno De forma creativa Con las bichas estas No, es que El siguiente turno Va a ser Gremory Entra desde el mazo Y Sí, sí Va a ser Gremory Y doble trío De idiotas Sí Y nosotros No tienen el combo Bueno Yo ahí hubiera Matado Al A no sé que pase Algo muy raro Yo creo que Debería ganar Midnight Yo ahí hubiera ¿Qué efecto Le queda La rueda? El de coste ¿No? Bueno, eso es una mierda Porque no puede hacer trío Tú nunca vienes Es verdad Oye, es verdad Pase lo que pase No lo puede hacer Y es la Ah, y tiene la última Gremory a la mano No le entres del mazo Tampoco podría hacerlo De todas formas Nada, no pasa nada Entonces Bueno, pues vamos a ver ¿Qué haces ahí? Muy interesante ¿No traes eso? No Mucha irgane aún Sí, es que ¿Qué haces, tío? Es que eso ¿Qué haces? Cuando se te queda Atascado así el mazo Mira, sé que me hace ganar Pues aquí Puedo hacer Nada Perro Porque vale todo uno más No, el perro Para bajarle un punto más A la Ilga Esa y ya está Sí, perro Y matarse al Matarse al perro No, matas a Gremory Ah, estrella al perro Simplemente para que Claro Para que no Y retrasas a Ilga Otra vez más Y mira Tiene su tendoji Tiene todo Ah, pues Ya sigue el túnel Así que puede hacer La jugada Si estáis esperando Ahora mismo a Zai Porque no tiene No tiene dos De las tres piezas No tiene nada Es muy triste Al final sí que va a tener Que pegarle Sí Sí, sí Va a intentar No tiene que ganarle A más a ver Pégale a la cara Pero claro Está jugando En torno al mundo Y eso es malo Pero es que no sé Por qué jugar En torno al mundo Yo tampoco Puedo hacer el sub tendoji Y escrito legendario Para pegarle a la cara Tal vez Por ejemplo Lo veo No es mala jugada Y le quedan sombras Para que se active Otra vez La habilidad de Gremory Con el trio de idiotas A Midnight Ah, vamos a jugar esto Bajarro de Pong Tiene mucha ventaja Ahora mismo Midnight Se ha guardado El escaleto legendario ese Para rematar Además Sabe que está muy mal Ahora mismo su rival Porque no Mira La única carta que tiene En el combo Se la acaba de bajar Tan desesperado está Que para pensar Que tiene Tiene Tres bardas en la mano Tres bardas Tres bardas Se ganea A ver que le roba Kaiser Eh, pues esta Kaiser Le puede ayudar bastante Porque no tiene nada Ahora mismo en la mano Nada, pero tiene que No, es que no puede matar A ese trio de idiotas Tiene una Evo ¿Está pensando en silenciar Trio de idiotas? No ¿Sabes qué puede hacer? Evolucionar a la Ilga Que no puede pegar ahora Estamparla contra el trio de idiotas Estampar a la otra Y después tirar a Tirar a A Munier Pero claro Le queda el trio de idiotas vivo Que Está en la B Está en la B Es que no puede matarlo Es muy triste Ah, bueno, sí Con el hechizo ese Nada, quita, quita Guay, le ha salido bien el RMG Trio de idiotas Repitamos otra vez Por favor Venga, vamos a lo mismo Si funciona nada Trio, trio A ver A ver ¿No puede cargarle TK? Y... Y ahora hace el pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Es que Es que Aunque haga Munier No puede limpiar todo eso Aunque haga el hechizo Tampoco puede limpiar todo eso Mira Ya le da igual No tiene puntos de evolución Está muerto Está muerto No, muerto Bien, jugarla ahí Esto no es Order Lul Si es Order Lul Lo he hecho para que se le muriera ya Hay que ir echando las motillas Ah, para Para tener otra moto Y ahora la he estampado otra vez Y la puedo volver a jugar Sí, está muerto Ya, ya, ya Obviamente No sé para qué seguimos pensando Cuando está muerto Está limpiendo todo muy bonito Está muerto No, entra al mundo Y no puede pegar con él Qué pena Pum Muerto No te he dejado a los combatientes No te he dejado a los combatientes Para que puedas pegarme con Mundo Eh, hola Tu render No puedes pegar con Mundo Hombre, eso claro Qué gran jugada, tío Es que además Piensa que el combo Le había salido bastante bien al principio Pero lo quitó todo Para tener otras cartas Y al final no le tocaron nunca más Cuando tienes tan mala suerte Apaga y ya te tocará el combo En la siguiente partida Ese mazo te puede pasar eso Ya está Por lo menos Por lo menos le ha pasado Contra el mazo Con el combo y perra Por lo menos le ha pasado Contra el mazo más fuerte de todos Sí, eso es cierto Se lo ha quitado de encima Con la mala suerte Y ahora tenemos un duelo Que pinta bastante bien para Midnight Pinta muy bien para Midnight Mira, Midnight sabe Que bueno Con esa Kaiser Puede solucionar bastante bien La cosa ahora mismo Si además solo tiene una pieza del combo Así que le vendría perfecto Si que ahí se va a tomar bien Hombre, yo aquí si fuera Midnight Me quitaría el amuleto ese Sí, en el mirror Se quita todo Bueno, le han vuelto dos cartas del combo No es tan mal Bueno, si le toca a Ilga En el mirror Yo me quedaría Hasta que No, hay un problema Necesita rara mierda Vale, sí Porque si no, no puede ganar el mirror Claro, obviamente Tal vez se tiene que quitar todo Pero de primero Si te quedas eso Porque total Sí, sí, sí Pues mira, yo aquí Tira el día de Kaiser No tira Kaiser Para posibilizar Bueno, el siguiente turno Es verdad Tiene el conejo Y con resonancia Aún así Es que no importa un poco El conejo Porque Por el analítico Que ya va a dar Que tirar Kaiser Para profundizar Estaba bien, ¿no? No, pero el conejo No hace por El conejo que te sirve Es el Un arro Sí, nada Porque el aumentarle el coste No sirve Sirve solamente El turno del combo Y fíjate que ha sido La primera de las habilidades Que ha puesto el conejo ¿Puedo pintar bien ahora eso? Sí, claro Se sirve para el turno del combo Que le aumente uno el coste Porque Sí, claro Le va a gastar Pepe Pero El de El de Reducirle la mesa Que Que es una mesa En este macho Y Y después ¿Qué más Nos falta? ¿En serio? ¿Otra vez? El de robo Bueno, o sea Que a él le gustan las robo Le gustan los conejos Tío Bueno, o sea Hay gente que le gustan los conejos Bueno Aquí Dejaros de furros Dejaros de furros Por favor A mí el conejo ¿Sabéis cómo me gusta? Con arroz Está bastante horrible Doble Doble caja de marioneta A la rueda Gran jugada Otra vez Bueno Por lo menos Le están dando robos Midnight Ahora Lo que no puede hacer Es tirar esa Kaiser Tiene Cuatro cartas Del combo Midnight necesita Ramiel ¿Va a tirar Kaiser? ¿En serio? Porque necesita Ramiel Bueno Le ha venido Le ha venido Le ha venido el combo entero Y Ramiel Porque este chico sabe Le ha venido el combo entero Y Ramiel ¿En serio? Es lo que ha dicho Si no tira Ramiel No va a ganar la parte Es que es verdad Pero es que le ha venido En el turno de evolución Que es lo más gracioso Porque sabe Allí el que sabe Sabe Pues Le acaba de dar la vuelta Por completo a la partida De hecho ya está Porque Pues viene el combo antes O sea Lo único que puede hacer Es entre la rueda Lo único que le queda Es la última rueda Si Zay se hubiese guardado Una rueda Y no fuese tan adicto A tirar conejo Sería diferente Pues ya está Tira Dimension Ya está Salgo que cuente En la última rueda Y que le salga Justo en el turno 9 El aumento Exactamente Es la única forma No sería tan difícil Si no le quedaran Una rueda sola Si ha tenido dos ruedas Si ha tenido dos oportunidades De quedarse la rueda Pero no ha querido No ha dicho nada Está muy mala cosa para Zay Mejor gastar la rueda Si es que la rueda Ay Qué importante Esa es la rueda Pero aquí Tiras todo lo que no sea Parte del combo Ya está Y Kaiser Kaiser no la tiras Si tiras todo Y la obliga a cada cosa Si Puedes tirar El analítico Ramiel Y Ilga Exactamente Se le pasa por furro Por supuesto Veo como una cara Muy preocupado A Midnight Para lo bien Que le está yendo Ahora mismo Yo de hecho Paso de inestarmada Bueno Si quiere hacer eso Para robar una más Yo creo que sí Pues yo voy a jugar El analítico Deja simplemente Para pegar cuatro No le he dicho Te la has liado Te la has liado Ya ves Pobrecito Te la has liado Con los conejos Que no le sirve nada Le pueden utilizar eso Si quiere Le puede convertir Lo único que tiene Que tener cuidado Midnight Es no llenarse la mesa Porque sí Si exactamente Y tal agua Capacea el combo Es que la verdad No te sirve No, no sirve Ya está Se acabó Perder cuando Estás a 20 de vida Porque no puedes Hacer nada Es el sentimiento De un combo Pero ha sido Por abusar De los conejos No, tenía dos conejos Nadie piensa en Pac-Man No quiero conejos Me gusta jugar Las ruedas Nadie piensa en Pac-Man Vaya tela Nadie Esto Es muerte Y destrucción Esto que Ve esta parte Sin saber El juego Dirá ¿Qué hace? No se pega A almacenar Ya A ver Tampoco Y lo ve muerto A ver Es un combo De tres piezas O a no ser Que lo hayas visto Jugar antes No te enteras Sí, sí, sí Totalmente Después verían eso De ¿Cómo le ha bajado De la vida A dos de vida? ¿Pero qué ha hecho? Ha metido un 10-10 En la mesa Porque sí Este es un No me acuerdo De la primera vez Que me jugaron DS Que era como Bueno, ¿cuándo me toca? Exactamente ¿Cuándo me toca? Encima sigo diciendo Que para mí Está mal escrita Pero bueno No le deja muy claro Lo que hace No, el DSF está En teoría es fácil Jugar otro turno Escrito está como el culo A finalizar este turno Empiezas otro turno Pero avanza El mucho testa hace daño, tío El mucho testa hace daño, tío Madre mía ¿Cómo estáis aprovechando El meme ese? Uh, mira Con el Fenix A ver Va 2-0 Va tranquilo El tema es Que le puede Partir la boca A este mazo de combo Hombre, si Si tira Fenix prontito Y empiezan a salir Ahí Los monstruos De la ver, ¿no? Hombre, mientras no tenga Mugnir Tiene siempre ventaja Y Midnight es segundo Eso significa que La puede tirar En turno 4 Pues nada Ya puede darle a comer al dragón Mira, el dragón que comete Granosauria Me gusta Bueno, no es que te guste Es biología No, pero hace rato Ahora no está mal Sí Está siendo una mano Bastante interesante Porque Todos estos árboles Le van a dar robo Y luego del fan y el robo Pues es muy bueno Pero bueno A ver, que le va a contestar ahora Con el conejo Pero ya ves tú A ver, Faye Esta vez que va a pasar Con los conejos Va a abusar también Va a tirar uno, ¿seguro? Sí, a ver No puede evitarlo No puede evitarlo No, no En turno 3 En turno 3 Si puedes activar el conejo Siempre es ser rentable Siempre es una burrada Las 3 ruedas Le ha salido el resto de Fanny Sí, sí Pero ahora es contraproducente No hubiera salido mejor Que cualquiera De los otros efectos Ahora mismo Porque puede tirar ahora mismo Dos árboles fácilmente Midnight Y a ver que se roba Debería tirar uno solo Sí Para ese robo Que se ha después Del Fanny, ¿verdad? De hecho No se tira bien Creo que tendría que tirar Los dos para robar Un bicho Que puede comerse Creo que es más importante A ver Uno tiene que jugar seguro Uno seguro que sí A ver Cartas que sean Es debatible No, es que Cartas que sean comida Tampoco hay tantas A ver, por culpa no voy a jugar Los dos evidentemente Hombre, por culpa siempre Pero lo Ah Bueno Zai ha identificado No está el problema Ahí está muy bien tirado No le gustan los árboles Tío, prefiero un oso No le gustan los árboles No, más que nada ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo Le inutiliza la capacidad De que pudiera jugar A la del Fenix Pues no tiene huecos Para tanto No la va a jugar Este turno Y ahora sí que No le va a dar de comer A dragón Ahora sí que no le va a dar De comer a dragón El siguiente turno Es el megaturno Así Juega a la del Fenix Y el dragón Se come al otro dragón Y roba ya un montón de cosas Sí Bien hecha esta evolución Tiene que comer acá Tiene que comer acá Sí O no No, como el siguiente Puede comer El siguiente turno Con la reducción ¿No? Digo yo que es mejor ¿Se ha comido dos? Sí Ya ha comido dos Ah, entonces nada Vale, aquí el celganea Tiene que aguantar al vivo Eso es su prioridad Sí, el ganea Uh, musmier Musmier Que bien De tal forma Aunque el exilio La muestra del Fenix ¿Cómo va a sacar tanto robo? Mira, puede robar Hasta con el dragón Que se atraganta Sí, sí, sí Aunque se le exilio Ya ha robado tanto Que lo que va a tener en la mano Ya sea muy bueno A ver si lo puede jugar Uh Que puede hacer oráculo Y lo otro Sí, lo tiene que jugar No al 50% De posibilidades Pero Tiene que robar más acá Cartas buenas Mira, Valdein Va a robar Va a robar Porque piensa que Muñer existe Muñer Tiene Muñer y las dos Papel Papel Así que Así Es lo que va a hacer El doble Valdein Lo que pueda Para que mi mano sea Bueno, muchas Valdein El Focus Que cuesta la mitad A ver, teniendo lo que tiene en la mano Le sale rentable Tirarlo todo con Kaiser Sí, la verdad es que se robaba todo por la mitad Pero claro Perder a Muñer No te saldría mejor Te quedas a Muñer Te quedas a Muñer Y luego la tiras O no Te quedas en la Homúnculo Pero primero tiras a Muñer Para limpiar Si no Estás tirando A ver si Tocan tres cartas Hombre Le ha salido bastante bien Le ha salido muy muy bien Porque le ha renovado la mano Y mira Le ha tocado dos de estos Que es la carta más cara La carta más cara Que tiene junto con Kaiser Pues no No le va a romper el amuleto No A ver No tiene No tiene la otra ¿Cómo va a hacerlo? No le da miedo No le da miedo Bueno, a ver si De todas formas No puede estar el turno El combo hasta el 9 Porque aumento Vomita toda la mano Sí, básicamente Ha caído en la trampa El Fenix, tío Hombre Fíjate que le ha hecho mucho daño Bueno Ahora le toca Hacer a Valdain Pues le ha salido muy bien La mano Sí, le ha salido bastante bien Uh, qué bueno Ahí el lociorrator Problema Te tiene que curarse así Nada, puede No, pero necesito curarse más A ver ¿Puedo tirar con Valdain? A ver, sí Puede ser Valdain El hechizo de Curarse Eso ya sí Bueno, primero otra DEA Doble Valdain Para tirar doble hechizo de esos Doble Valdain Sí Es por uno El doble hechizo Se la está jugando mucho Hay bichos muy gordos en la mesa Es innecesario En vez de gastarte 3 PP En ese hechizo Porque en realidad Te está gastando 3 Que es 1 por el hechizo Y 2 por el Valdain Hasta el otro que es de 2 Que hace lo mismo Y ha matado al menos Te rampea Y que ha matado al menos problemático Se ha dejado atentar por el doble Valdain Madre mía Que está 5 de vida Esto pinta conejo Está muerto Está muerto Todo está muerto ¿Tiene letal? Tiene Claro Doble múnculo Pegan de 2 cada una Tiene doble múnculo Sabías que una múnculo La tiene No sabía yo Que este mazo Puede ganar así Dicho sea de paso Se murió por Por gritty Por no hacer caso No hacer caso Se murió por gritty Porque sabías que tenía Un múnculo Que te podía tener Una segunda múnculo Fácilmente Había renovado Toda la mente a mano Ahí se emociona Demasiado Midnight O sea Le hiciste un punto de daño menos Por llegar un mal day Y encima te morí Vale Yendo primero El Nidormante Contra Dragónico No importa demasiado La verdad Pero lo malo Es que hay que trazar Entre la mina Bastante mala La verdad Lo que sí Puede rescatar La mano Si le toca Un Un telolátido Bueno pues Midnight Se lo quitará todo Y Se lo ha dado Ah no Yo le he hecho Un mulligan Está mirando Uff La verdad Es que es un mulligan Bastante malo Es horrible Acaba de rescatársele La mano Se le acaba de rescatar La mano Uff Sí Qué pena que eso no fuera Un descanso Porque con el descanso Podría aprovecharlo Más a 100% El rampeo Oh mira Pues ya está Así juega El Velociraptor No No Puedes tirar Tiranosaurio Para limpiar A la de la pala O puedes tirar La cura Y así Tienes el siguiente turno Un rampeo Sí Esto es mejor Que el raptor Sí El raptor Mientras más Lo pueda aguantar Mejor Vale Creador Ahora lo malo Que no puedes rampear En el turno 3 Pero Tira el Velociraptor Ok Vale Tal y como están las cosas Podría haber tirado Hasta el dragón ese No Pero eso está bien Está bien No es que de cara Que el siguiente turno Es el turno de evolución Podría haber tirado el dragón Para robarse 3 cartas Así le toca la del Fenix Buah Doble chef Tiene todo el robo Que quiera Ahora mismo Zai Y limpia todo Otro tirón A ver que se está buscando Se le ganea Tiene que tener esto A mí no gasto un punto de evolución De forma deficiente Para matar al del Pico Si rampea Si va su cartita Aún así Piensa que este es El primer rampeo Que ha tenido Eso es lo malo Va muy muy lento Pero bueno Por lo menos Tiene un rampeo A ver Ahora mismo ¿Cómo le puede contestar Zai? Pues puede tirar una chef Y la de la pala Y la evoluciona obviamente Es la mayor fuente de sombras Que puede tener ahora mismo A verlo Zai puedes quitar ese No tiene nada para matarse Los bichitos Ah Zai no está Pero A ver si lo puedo No Zai no está Zai desaparecido No No Vale No he vetado Perfecto Ya le iba a poner nada yo Es que no soy muy ducho En esas cosas Bueno Las turnos Ha sido lo más eficiente Como he visto hasta ahora Porque tenía Turno 6 Tiene dos bloques De tres manás Chef Y el del dos tesoros Así que acabó Son muchos bichitos en mesa También tienes Mucho robo asegurado Muchas sombras Y aquí hay de sombras En turno 6 Va muy lento Muy muy lento Para lo que es este mazo Y eso es muy beneficioso Para nuestro señor Aquí en Midnight Que además Mira Que te vaya lento El negromante Acabamos de ver Como juega Atena ¿No estás orgulloso? Se me acaba de comer Pues aquí La del fénix No sirve para muchos La verdad Podría tirar el negromante Por seguir robando Y que da miedo además Jugarla Y darle al negromante Que empieza a robar Un trío de idiotas Por mitad de pérdidas Que pasa así El pollo Es la mejor jugada Que podría hacer ahora Sin duda Y además Es que es muy eficiente No es porque Supongo que ahora Sí juega la del fénix ¿Verdad? En este turno ya sé No Es turno 10 Para él Pues exilia todo Como campeón Me parece correcto Exilias todo Deniegas sombra Deniegas robo Deniegas todo Sí Por eso Precisamente Es perfecto Y a ver si encuentra Valdein Porque esta partida Tiene pinta de que va a ganar A través de Valdein ¿Cuántas veces comió El dragón ese? Creo que solo una Pero mira Le va a dar de comer tres Le va a dar de comer tres Es una pena Que no haya dado Come más Come, come Si te renta Si te renta Come El dragoncito ese Con la calabaza Le va a venir muy bien Después Sí Tiene descanso El páramo Tiene mundo Además Sai sabía No, es que le ha quitado El robo En las sombras Y las sombras Y todo Es que había un pollo Y un tesoro ahí Solo el pollo y el tesoro Son muchas sombras Y ahora tiene que lidiar con este Que no es ninguna tontería A ver, lo puede matar Con lo que tiene Pero Sí, pero ya tiene que gastar recursos A ver, puede matar al zombie Bueno, si evoluciona al zombie Ahí está Con el perro Con el perro Zombie y perro, sí No, yo decía por el tema De que evolucionaba el liche Mataba al zombie Y aún podía ver Si le tocaba Ninguna cosa interesante Pero dejar un liche ahí en la mesa Está también muy, muy bien Bueno, por el siguiente turno Ya sale Gremory Y Vamos a lo de siempre A ver, Valdein Si aparece No hace falta Va muy, muy, muy lento Ahora, por ejemplo Ya no puede jugar a Valdein Si es que le toca Otro dragón Otro dragón Otro dragón Otro velociraptor Pues le está Atascando a los dragones A todo el mundo Sí Pero No es lo normal Bueno Yo creo que sí Es que Tiene 15 cantas en el mazo Y no le ha tocado a Valdein En ningún momento Eso es terrible Porque al otro Se le ha atascado El descarta Y a este se le ha atascado El... Ahora el problema Es que empieza la fiesta Del negromante Mira Puede jugar toda la mano Y culminar con Un trío de idiotas El dragón Solo había comido una, eh Sí, sí Había comido solo Atena Solo había comido una Atena No había comido dos Había comido una Por eso Después he comido tres cartas En ese turno Vale Juega este Habilita hueco Ah, creo que lo ha hecho mal Ah, no Si la mata Entonces está bien jugando Vale Mata ahí a Gremory Eh Hace Es que de todo El legendario Después de tirarse al perro El legendario O la fantasma Yo creo que es que El legendario es mejor Porque así Puedes jugar a la tiradieta Sí, sí, eso, sí Sí, sí, eso, sí Míralo, míralo Tiradietas Y tiradieta Y le queda estupendo Porque tiene doce sombras Brutal, brutal Y no tiene Mira Valen Un poco tarde Y no tiene para darle de comer Todo lo que quisiera El dragón ese, ¿no? Solo tiene dos cartas Para darle de comer X igual a dos No, decir El dos que decía Los que exilia No los que se ha comido Exacto Sí Exilia Una mala comida A ver Puede exilar a tres Pero es Jueves el RNG Estando doce de vida Exilia a tres Si el otro No mates con la Evo Y que siempre Te pueden reventar Porque te hagan Fantasmas O otro trío de idiotas O así Hombre, si el RNG Se come A los que se tienen que comer Madre mía Uno Ya está Ya está Ya está Es que encima el otro Ya está Ya está Se acabó Se acabó Sí Es que encima el otro Se que vuelve el exiliado De 2-0 Ha pasado a 2-2 Todo tiene que ser Un golpe psicológico Muy muy fuerte Para Midnight Muy muy difícil Los dragones, tío Los dragones Están Están costando Mucho, ¿eh? Y fíjate con lo bien que iba Iba muy bien Y ahora Enfréntate tú A este mazo Que puede hacerle frente Porque tienes exiliares En área Y cosas por el estilo Pero Tienes que conseguir las cartas Por un orden ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver si Valdain aparece No, es que la mano Que tiene ahora mismo Midnight Es brutal Bueno, ahora Por lo menos Y la que tiene Zai Mira lo que se acaba De robar Zai Zai también sabe jugar Y tiene el super dragón Ahí, mire Por si le tocan cartas Muy caras ¡Ay, Dios mío! Doble Me ha tocado dos veces Sí Uff, qué valor Pinta muy mal Se rampea Padre Dos Gilbert Que tiene ¡Ah! Que puede hacer un Gilbert Por atajo Para acelerar Ahí el Ambel Sí, sí Puede perfectamente Vamos Hombre, creo que es lo que va a hacer Bueno, por lo menos No, no Tiene otra cosa El turno clásico De rampeo Y rampeo Tiene otra jugada Incluso más asquerosa ¿Sabes cuál es? Exiliarle al terrorlátido Exilas el terrorlátido Y le haces perder un turno No, no lo hace Tampoco se puede matar el terrorlátido Contra esto Así que No es ningún problema Esto es increíblemente bueno Pff, es una burrada Es que no puede matar a ese terrorlátido Es muy asqueroso esto No puede hacer nada Qué malo es todo ¡Ah! Que se lo puede exilar con esto Que se lo puede exilar con esta carta Que no tiene requisitos Y rampea en tu cara Te está rampeando dracónico No Esto es muy feo Esto no es bonito Que no tengo una plantilla Para poner los dos rombos O el más 18 en la esquina Qué exageración Yo diría que sí Esto es GG Esto es GG Pero muy GG Que tiene la conejita al lado Tiene la maldita coneja Que mates lo que mates Va a poder pasar ¿Ves? Es que fíjate todo el daño Valdein Valdein está muy bien Pero ahora te va a tirar un Gilbert ¿Con qué mando tiene al Gilbert? A ver Sí Porque la conejita la quiere Para cuando le maten al 5-6 Pero lo peor es que es Gilbert Y te parto la cara Sí, sí Además Y si limpias te mueres No, es que Y si limpias te mueres Va a evolucionar al más tocho Para que se lo mate Y que entre con la conejita Y así Y así Es que no puede hacer nada Esta parte de Midnight Me representa Cuando juegas la Dary Y te sale un Clerical asidio Es que no puede hacer nada Porque se va a comer 2 de daño Ya está, sí Tiene un punto de evolución Ha ganado Es que tiene un punto de evolución Zai Qué duro, tío Qué duro Qué desastre Sí Cuando te hacen esa salida Da un asco Asquete, asquete, asquete A ver Jugadas fuertes desde turno 1 Sí te toca la única carta Que cuesta 1 En el mazo Piénsalo así No le toco el amuleto Que el amuleto es brutal Ya está No pasa nada Y ahora qué Va el Dandy Y evoluciona Eso hace Eso hace un No hace ni daño No Si mata Mata al más tocho Porque tiene golpe letal Y ya está Y muere ya Sí, porque esto ¿Cuánto puede pegar? Este no pega nada Directamente Porque no tiene natura En la mano Está tan muerto Solo con lo que tiene En la mesa Ya gana Paliza Paliza tío Pero ha sido una paliza Como en el primer mundial De Shadowverse Que fue a Kamaru A la gran final Ganó dos partidas seguidas Pero muy bien jugadas Y en el tercer mazo Se le atascó Y le ganó con todo Además con todo Pum, pum, pum Me paliza Porque no pudo Desarrogar su juego Que era un mazo De clerical De pájaros Fíjate El llevar dragón Ha sido lo que Superdición Totalmente Pues porque no está Sai Porque Sai Estaría diciendo ¿Veis? ¿Veis? Dracónico No sé qué No sé cuánto La gente que ha pasado Que llevaba Nigromante Clerical Y dimensional Y dimensional combo Con el combo Esta Sí porque Roxas Eso es lo que pasa A ver Estos son luces ¿Verdad? Que todo se hizo Aunque Quedan los que están En el winner El dracónico Ha atascado A dos personas Directamente Y mazos diferentes La clase La clase no está Al nivel de la otra Y se nota A ver Es que Le sigue la cola Uno tiene para protegerse Y otro Más o menos En el mismo ritmo Pueden llegar A un mecánico Un pelín más fuerte Ese es el problema Y el dimensional Aunque no sea tan bueno Sigue siendo un mazo Consistente de OTK Y te gana Pues te gana A ver OTK es OTK Eso Es como cuando el serafín Era un mazo Que se podía jugar En ilimitado Tú aguantabas 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 Y hacías Turno 8 El serafín Con El Laurópolis Estaban en mesa Y así entre turnos Ya ganabas En turno 9 Ganabas Y eso era Oh Entre turno 9 Imparable Porque las partidas Eran a 14 turnos Ahora En ilimitado es A turno 6 Te han reventado la boca Si es que no antes O te dejan tan congeando Que no puedes Bueno al menos estamos viendo A ver Grandes jugadas Mastermind No Lo que estamos viendo Es una muñeca dorada Bastante destacada De la gente Sí A ver Los que Los que de verdad Hay que ver ahí Con vía 2 Están en el winner bracket Cuando terminen con esto Aquí Veremos alguna cosita A ver La siguiente partida En el 2 2 2.49 Ya empezamos Un poquito más para atrás A ver 2.48 Pues menos mal Que vamos a adelantar 2 Mira te puedes poner Por el 2.48 Si quieres Más o menos Voy al 2.47 Y voy adelantando Vale Vale Voy a avanzar un poquito 2.47 No Estoy en el 2.48 17 Esperate 2.48 Cuando llega el 25 Cuando llega el 25 te digo 2.48 25 Vale 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 Y esto Esto ya es el bracket De winners Porque estos dos señores Ganaron ayer Que es la sorpresa Que es Ya Pasó una ronda Vamos directamente A la partida Con loxas Si Forestal Para mi gusto Ha ido mucho mejor Y fíjate que es un mirror Entre ambos Y abre los dos Con Dimensional A mi me sorprende Que Forestal Haya Ha sido tan Uff Haya sido mejor Pero si Y tiene Ramiel Shadfeder Osea Está Está igualadísima La partida Si si Loxas Aunque Por mucho que te sorprenda Loxas Está en el winner Bracker Los que hemos visto antes Son los del loser Bracker Son los que perdieron Contra esta gente Los bazos de Loxas Ganaron las partidas Cuidado porque Es un mazo Que como te hagan La jugadita Oh Y también tiene Ramiel Esia Pues Esia tiene las de ganar Ahora mismo Puede tirar Kaiser Para Oh A ver Si tiene Ramiel Solo dos al mazo Y Esia tiene Ramiel Si se roba el combo Gana Eso es así Y lo que tú dices Kaiser en Ramiel Ya Pero a lo mejor No quiere quitarse El hechizo Pero Es que yo Lo voy a ver El hechizo Pero No diría yo Que es que Es mala jugada Además en turno 1 Recuerda que si La juegas en turno 1 A Kaiser Te roba una carta Pero bueno Prefiere no hacerlo Ahí Ramiel Supongo que entonces No la va a jugar En todas las partidas No Entonces aquí Va a tirar de Analítico O no Si si Analítico Analítico Esto le viene hasta bien Tengas al FEDER Ahora mismo Porque si Sigue teniendo la presión En mesa Y un conejo Si Ahí tiene el conejito Si Uh Kaiser El conejo Es muy importante En el miro No me ha dado cuenta De guardarlo Por si Por subir el coste Por suerte La evita La OTK A un 33% Hombre Si en turno En el turno anterior A la OTK Le plantas dos conejos Es Un 33% Dos veces Es Es posible Es posible Que toque Y además Si Mejor que un 0% Siempre es mejor Si tú ves que viene El autobús Tienes que apartarte Lo bueno que es Es ya tiene ya dos piezas Del combo Solo le falta La sucubo O el sucubo No El homúnculo Vale Otro Kaiser Tiene otro Kaiser más Pero este ya no creo Que lo vaya a tirar Tirará el amuleto El hechizo ese Para robar otra carta Para robar Ya está Y como le sobran Como te ha dicho Su plan quizás Es quedarse los conejos Y Si ve que le tiraba Ahora Ramiel Pues nada Nada Le tiene que tirar a Ramiel Ahora mismo Conejo pintaba bien Pero es Ramiel Es Ramiel No, no, no Rampeo Y además eso te habilita Que puedes jugar en 7 turnos A la pieza del cómodo Solo le falta la Oli Ahí está Y a ver si tiene suerte Y le toca Vale Lo de convertir En un muñeco de peluche Está muy bien Ahora mismo El problema es que lo tiene Que tiran en Ramiel Porque la otra no El problema es que tiene Esa Federer Aparte de que lo otro Ha tirado Ramiel Y tiene ya Le falta nada Para el combo Es que él no tiene nada Del combo Otra cosa Es si ahora mismo No puede jugar nada En la barda tal vez Para Partir de un bicho más Pero Si Además la barda no le va a sacar partido En ese enfrentamiento No Tienes que jugarla No te sirve para evitar el otro Para un turno muerto como este Lo que le está atrapando ahora mismo a Esia Es que no tiene a la A la munculo Contra lo de Lolis Y no tiene nada Y no tiene nada De robar Así que Lo que si que no puede tirar Ahora mismo Es a munculo Saca el bicho Y pegar la cara Quizás no Hombre Le estás plantando otra amenaza Tu ya tienes la ventaja Del rampeo Y no puedes permitirte evolucionar Porque entonces Estarías habilitando Que te tire una Ramiel Bueno A ver Mientras solo sea una evolución Y no gaste la última Que es para El otro Este simplemente lo hace para Presionar Y obligar al otro A que gaste recursos Si pero Sabes que puede pasar aquí Que Cuando él tire La otra para ese de ahí Puede hacerle Evolución a la Ramiel Que le pueda tocar a esa Fader Y darle la vuelta Porque habrá rampeado O sea Ahí no ha estado En todo bien jugado Ahí va Un conejo Los conejos Están bien temeados Ahora mismo Guau Que bueno Ha gastado dos de los efectos Que no quiere para el turno Bueno Te digo una cosa Usted Por lo menos me ha salido ese efecto Te digo una cosa Le va a pegar Bastante este turno Pero no va a salir el efecto Que me diga Bastante daño Lo que pasa Es que sigue Sin homúnculo Y sin nada de robo Tiene que tirar el conejo Podría jugársela Tiene que tirar el conejo Podría tirar A ver Lo malo es que tiene las piezas Y no va a tirar la Kaiser No Que ya no puede La Kaiser Es una gaste Hasta que punto A ver Lo que yo haría Sería el conejo Y traer esa mesa Por si te toca Un analítico Pues que quede el hueco ahí Para poder robarte La múnculo Pero es que tiene 8 cartas en la mano Tiene que jugar algo Pues el conejo Creo que es la mejor Esta es difícil Esto no es una Esto no es fácil decisión Vale con esto Va a tirar Kaiser Uy se va a arrepentir Se va a arrepentir O no Es que imagínate Que no se le hubiera robado Cartas Y es una por turno No tiene cartas de ropa Es que es muy complicado O De tener dos cartas Del combo Ahora mismo Tiene solo una La ha salido mal El trad La ha salido muy mal El trad Pues yo hubiera tirado La otra Kaiser Eh Pero los efectos Le ha salido bien Va a tener doble efecto De subir el coste Para el siguiente turno A ver Le faltan dos piezas Del combo Y el otro Le faltan tres piezas Del combo A ver Lo que sí que va a hacer Es ya es Va a tirar una Kaiser Para limpiar toda esa mano Y Y que solo se quede Como una carta Claro O Ahora se ha sido Sí que va a poder robar Pues Esto huele A conejo Kaiser Vale Mugnier Que no sirve mucho Ahora mismo La verdad Sí Yo haría eso Conejo Kaiser Y me quedo con uno de ellos Sí, conejo Kaiser Conejo Kaiser No ¿Por qué haces eso? ¿Eh? Y gasto ¿Qué, qué? No entiendo ¿Qué está haciendo? No No entiendo ¿Qué está haciendo? ¿Tú lo has entendido? No No Ha gastado Su último punto de evolución Y ahora tiene el combo Y ahora tiene el combo No lo entiendo Bueno Puede hacerlo en turno El combo Ni peor Sí Pero que Ahí ya te pones En cuenta con direcciones No, no puede Porque No, no puede Porque recupera solo un PP ¿No? Así puede No, a ver En turno 9 Tiras el hechizo Siendo a turno Pero Sí, sí En turno 9 Tiras el hechizo Y después tal Además va por aumento No te influye La habilidad de los conejos Sí, sí, sí No entiendo Es más miedo Al que te tiren el combo Lo que dice Rayito Sigue siendo TK al 9 Claro Ha rapeado Y otro conejo Uy Que no tiene huecos O sí No, sí que tiene huecos Se va a romper Dos de ellos Ahora Y le ha limpiado La mesa Muy encima Y aquí que haces Tiras el hechizo Le bajas la vida a dos Y esperas que te entre algo Que te entre una tía de esa La última de top deck Porque otra cosa no puede No, ¿qué última dices? A ver No, tiras el hechizo y ya está Tiras el hechizo y ya está Si es que no pasa otra cosa Tío Por eso Tiras el hechizo Que hasta que la juegues a ella No está el problema ese Y ya siente turno Que puedes tirar A la A la homúnculo Y Y Da igual lo que te cueste Mientras te sobren manás Para que haga la habilidad Sí, sí, tira el hechizo y ya está Sí, tira el hechizo y ya está Tira el hechizo y no te mueres No, si se ha federo Tira el hechizo Le limpia Sí No lo quiere hacer ¿Por qué? ¿Por qué no lo harías? Porque piensas que él lo tiene Pero él no ha tirado el de las evoluciones No, creo que no Creo que no le ha dado la habilidad No lo ha tirado No le ha dado la habilidad No lo tiene Así que puedes hacerlo tranquilamente Claro Tira el hechizo Y ya está Y pasas ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Yo ya me he perdido No sé Me fallan neuronas ahora mismo Me he perdido ya Es que acaba de De realizarse un turno Que eso es lo que necesita Ahora mismo Sadfeder ¿Por qué no ha hecho eso? No lo sé Pero el 6 de turno Pero si lo hace Claro Y Sadfeder tiene letra ¿Por qué no hiciste esta jugada antes? ¿Por qué no hiciste esta jugada antes? Pero que aunque le aumente los costes La homúnculo cuesta cero de base Vale cero Vale cero la legendaria Y vale cero la homúnculo ¿Qué importa el coste? Valga uno A ver le ha salido bien al final Ah ya sé Ya sé lo que ha pasado Ya sé lo que ha pasado ¿Sabes lo que ha pasado? ¿El qué? La marioneta Le había tirado la bleaza a la marioneta Ah Vale Eso no lo habíamos entendido Ay Que me estaba dando un infarto Vale 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 Me estaba dando un infarto La marioneta te sirve igual Voy a darle al aire Hay algo que no entiendo Voy a darle al aire Es que me he estado dando un infarto Ay Dios mío Que no llevamos tanto tiempo de directo Por favor aguanta Aguanta No yo no me había fijado Que le había tirado la marioneta Yo estoy como Sansón Me he hecho daño en la uña Tantas veces hoy Que ya No pienso Claro no tenía la otra carta Pero si tenía la marioneta Van de mirror en mirror Y sirve porque me toca Sí Qué divertido Bueno en loxas no está mal En roflan uno Y el otro tiene ahí No no Se quitan todo Se quitan todo Eso Eso no le sirve ahora mismo En un mirror depende De los turnos iniciales A ver Saphide tiene una buena mano De robo Eso es verdad Robo Otra cosa no te va a robar Va a hincharse el robo Y el otro tiene el oxas Que está bien Ese tiene el oxas Que está muy bien Hombre ahí El cactus No pinta nada mal Porque puede responderle A esa herramienta Don losa ya quizás demasiado A ver Siempre poder Poder hacer Repetir la jugada Es una jugada repetible Al fin y al cabo Vale El robo este viene muy bien Son más opciones para el oxas Y al fin y al cabo Aún faltan Dos turnos para él Así que Esa chef Esa chef Es muy buena Muy buena Puede preparar un oxas Al seis Súper bueno Y están aprietos Ahora mismo Salfeder con la mano que tiene Pero muchos Bueno pero La mano De Salfida Me engaña Le falta eso Le falta un Si Salfida se roba oxas También está bien muy bien Mira la mano que tiene Ahora mismo Mira la mano Que tiene ahora mismo Esa Dos manas Un descanso Después de La chef Es increíble Vale Así que supongo Que el siguiente turno Jugará el descanso Y Un turno preloxas Mira Tienes que jugar a Xavi Porque si no se quema cartas Que pena Salfeder Tendría que haber tenido Ahí a Ramiel Para poder compensar un poco Pero Uff A ver Loxas Si no tienes amuletos Tampoco es que sea la gran cosa Pero si que puedes Setearlo para todo Pero preparar Loxas Para el 6 Yo creo que lo mejor Es preparar Loxas Y además es uno muy potente Porque además Fíjate lo que tiene a la derecha De todo Que la van a tocar ahora La bestia Eso luego entra Eso luego entra con asalto Uff Pues pinta Muy bien la cosa Aquí jugaría Descanso del páramo Y poco más Y si quieres Evoface O tradear Yo tradearía Y ya está Con Ramiel Y le pegas a la cara Con la otra Yo igual No hay que gastar Muchos recursos Tienes para hacer Un turnazo El turno que viene Con lo que tienes ahí en la mano Los perros Si descanso del páramo Te quedas con tu Si descanso del páramo Para tenerlo de concesero Y ya está Y es un turnazo Lo que se viene Uff Pues ya está Tradeas con Ramiel Porque si a mí Sama quitarte una enzima Es una opción De que quitarte de encima Que te la devuelva Con Ramiel tradeas Y le debilitas Algunas cartas Que necesitan Un combatiente de mesa Para poder jugarla Si lleva toda la ventaja Se lo puede permitir Tiene todo lo que necesitas Mendoza Al Oxas Ahora mismo Salfeder Va a tirar de ahorcado Salfeder va a tener Que tirar de ahorcado A este ritmo A ver si llega Porque el turno Seis que va a tener Para responder Lo va a tener complicado No Lo puede hacer Lo puede hacer Tiene Y fuegos antiaéreos O sea Puede Fuegos antiaéreos Si La partida Ahora que va a jugar Muchos árboles La partida Se puede girar A Salfeder Cuidado Porque Roflan En la ahorcado Puede darle Demasiada partida Ahora mismo Le ha tocado El que no quería Mira que bestia Esta jugada es brutal Mira que brutal Mira que brutal Tiene todo el aparcamiento Shami-sama Para que aprobéis Ella todos Y Después viene la otra Señorita Pero es que viene La anomalía Como ayer Sí Pero tío Es cierto ¿Tú quién harás tío? Y la anomalía Además con los dos ¿Tú quién harás? Es cierto No puede No puede Pararle Y Shami-sama Pega de 7 Tiene Roflan Para el 7 Sí ya Para el 7 Cuéntamelo Bueno ¿Qué os parece la mesa? La mesa al 6 Que ha puesto Forestal El señor de la anomalía Tío Dos bichos con 7 de ataque Dos bichos con 8 Que te hacen letal a la cara Y uno con 5 En turno 6 Y empezó el turno con Loxas Flipas ¿Por qué? Le está haciendo BM No, no le hace BM Da igual Es que tenía 3 3 cartas Con solo 3 de esos bichos Es letal Con solo esos 3 bichos Es letal Es que la he hecho En el mismo torneo Dos bachas Sí Además se clasificó como ello Que me acuerdo que Se estuvo partiendo la caja ayer Porque era la primera vez Que lo veíamos en competitivo Sí, sí Se vuelve a partir la caja Es un maldito crack Pues ahora vamos a ver Mirror No Vamos a ver la gente Jueando este mazo Como el palmo Porque Jugar Loxas Jugar Loxas ahora Contra el Negromante Me parece la mejor opción Porque yo creo que es el que mejor Se le da ahora mismo Es como un counter natural De Negromante Tiene mucho robo a Negromante Los turnos iniciales Y tiras de ahorcado Y ya está Aquí no vas a ir a Loxas Vas a ir a ahorcado Tienes que buscártelo Como sea Aquí el señor de Loxas Ya hemos visto que se le ha ganado Lo bueno que va primero Es a Fader Y eso siempre es bueno Trinidad ¿Quién te conoce? Qué buen torneo está haciendo ese ¿Eh? ¡Buah! Está haciendo un torneo ¿Sabes lo que me duele de eso? Es que a lo mejor es El primer torneo Que le está yendo tan bien Y como se crezca Esperamos que no ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! Le ha dado un infartito Si teníais dudas De matar el hechizo de atrás En vuestro mazo de Loxas Ya habéis visto Que merece la pena Sí, sí Madre mía Qué grande Le pegó un infartito Al ordenador Y casi me da a mí Espero que la grabación No sea ya Perjudicado A ver Voy a mirarte A ver si el audio Corresponde con mi voz Porque Como se ralentice El audio a la imagen Voy a pasármelo muy bien En la mesa de edición No, se te escucha Se te escucha ¿Pero al mismo ritmo que hablo? Sí Creo que sí Bien, bien ¿Tú qué crees? ¿Que no lo tengo pensado todo Antonio de Larian? La ventana que está en esa pantalla Está minimizada a propósito Tampoco tengo ninguna de esas cosas No voy a tenerlo El ordenador tiene que tener El máximo de recursos para esto Ya le cuesta De todas formas, señores Siempre hay una opción De capturar esta ventana específica Y así no te pueden pasar cosas No le pidas tanta patatil Que hay muchas veces que le digo Lo de coger solo una cosa en específico Y al cabo de dos días Dice Esa cosa en específico no existe Y yo ¿Cómo que no? Si está ahí No Uh, pues No le están lleno tan bien Ahora mismo Los partas de la caja Los partas de los nipers Se llevan partiendo la caja Desde que he hecho ese Lo de la numaria No, pero desde que existe El juego Se parte la caja O sea Madre mía, tío Qué alegría, tío ¿Estás seteando Una kokoro ahí Bufada? Sí, si tira kokoro Si le entra Uh, loxas Loxas aquí Si le entra loxas está bien Ah, pues mira No tiene más turno siguiente Sí, porque tiene un árbol de cose cero Sí Y tiene ahí Tiene dos costes Uno Puede hacer El maná La típica Puede hacer la típica No la de Asia Que es No Eso es ya de pro Pero sí dejar dicho Molesto Sí, lo bueno Que también tiene Samisama Y Samisama Aquí va a hacer muchas cosas Sí, sí Empieza A hacer su básica Dimensionar contra el negramante Buena suerte Sí, a ver Tiene muy difícil la remontada Ahora mismo Vamos a hacer Por enfrentamiento directo Pero ¿Quién sabe? A ver Esa teoría va bastante bien Ahora mismo Lo único es las sombras Que tiene que empezar A fabricar sombras Ahora como un condenado Tiene muy poquitas Sí Yo tiraría a Gremor Y la mato Y a ver con lo que toque Si hago cosas Ni dos sombras Tío Tengo que le quedarían Solo dos manás Para jugar Pero tienes dos Gremor Y esa mano Ostras Tiene dos Gremor Y esa mano Tiene que tirar el pollo No, tiene que tirar el pollo Quizás El pollo Le evolucionas Chocas contra Cocoro Y después lo matas Si quieres O matas a la chef Sí Y así Se te quema una carta Del turno La de robo Sí Qué curioso Que te venga bien Que se te quemen cartas En este mato La mecánica De tener Sombras Cuando se te quema una carta Es muy buena Para esta clase Sí No, pues Vamos a ver El turno de loxas Me encanta Lo que tiene Esa feather En la mano Bueno El problema Va a ser lo guaco No sé si va a llegar Tiene el escarabajo Escarabajillo No tiene bouncer No, si bouncer No lo puede hacer Oh Se le quemó un trío de idiotas A Aencia Nah Tira a Cocoro Tira a Cocoro Cocoro Y supongo que mete Un mega escarabajo Gigante Ahora ya Si tira el vol de la terra Va a dejar Un escarabajo Muy muy fuerte Ahí Uff Es un 6-6 Por la tontería 6-6 2-5 A ver Esto es lo típico ¿No? Esa ha sido una mesa buena Esa es una mesa buena Esa es una mesa muy muy fuerte Ahora mismo Y no te ha pegado A la cara Por lo tanto Esos mundos Ahí no pintan nada Sí, sí, sí Tampoco puedes tirar El lecer del legendario Ese hace lo suyo Me quemo Me quemo casa Robo casa Sí, aquí puede tirar chef A ver Puede tirar chef Que se le quemo una carta ¿No era mejor Doble escarabajo En vez del árbol? Pues No sé Puede ser que sí No, se estaba buscando A Roflan Que el siguiente turno Es el turno 7 En caso de que le limpie Esta mesa Siempre tiene Segundo recurso Sí, supongo Es que con la voluntad Tiene sentido que haga eso Porque imagínate Que ahora le jugara Suten Doji O el de la piqueta Le podrían limpiar Toda la mesa Hay que también Tener en cuenta Ese tipo de movidas Que te puede hacer Sí, Roflan Lo necesita para ganarle Al Shadow Si no, no lo van a ganar Que con esto No puede matar Namazka Kokoro Con esto Sí Namazka Kokoro Y tampoco está protegido De nada Y esto lo obligaría El siguiente turno A perderlo En Gastar mundo Está pensando en algo El Esqueleto legendario Ahí has perdido Un montonazo de sombras Pero es que Lo necesita Sí Ahora Ha ralentizado Muchísimo Entre lo otro Pero es que Oh, mira Mira que toqueado Sí, pero Ahora lo juegas Sí, ¿no? Incluso así Sí Sí, claro Vas a jugar Vas a jugar Atrás de él Cuando antes lo puedes Mejor Lo que sí No Bueno, no le castiga al mundo Vale Vale, vale Ahora Ahora tiene que jugar A las dos Chef Para que no se las robe Tiene que jugar Chef Sí A ver Tiene Lo bueno es que tiene Gremory en la mano Dentro de lo malo Puede activarla El siguiente turno Manualmente Lo que sí Las Chef Tiene que jugarlas Chef y el esqueleto Y el perro No, no Doble Chef Sí, no Tiene el robo Le estarías dando robo Al rival Claro, claro, claro Bueno Si Ha jugado alguna natura Porque las chefs Solo roban las naturas ¿No ha jugado un perro? Porque si no ha jugado No le queda Pues No No, a ver Habiéndolo tocado Lo que le ha tocado Ahora que es el de los tesoros Tiene que jugar el de los tesoros Este es mejor Este es mejor Gastarla que la Chef Sin duda Bueno, para ver casi ahora Gremory Tiene que Gremory Sale directamente Claro Claro Qué grande Qué grande Lo de Rob Mira, mira Sí que había jugado ¿Ves? Sí que había Claro, claro Sí que Con mucha robo Pues Está en la mierda Ahora mismo Ese Está muy en la mierda Otro doble robo Le quedan tres cantos En el mazo ya ¿Y por qué no No tiene el esqueleto Legenda Si no hubiera ganado Tiene cinco minutos Sí ¿Cómo? Qué daño le hace Roflan, eh Es que Roflan A cualquiera De los mazos De estos tochos Le reventa Estos mazos Que solo se dedican A robar A robar Daño increíble Vale Gremory ¿Y qué haces más? Y fantasmas Tal vez Pues como Fantasmas Tiene que ser Para ganarle Por la tal Si no es que Ha perdido ya Ahora Encima le va a activar Los mundos Así que da igual Ya, ya Es que no Tiene capacidad De hacerle tanto daño Con un solo hechizo De esos Mira, eso tendría Tiene que pegarle A la cara Tiene que pegarle A la cara Así que no No es que la Teo vale el mundo Evidentemente Con la tontería Está a 12 cartas En el mazo Ahora mismo Esia A ver quién llega Antes a la carta De las victorias Sí La de Esia No es tan bonita Como la que tiene Salfreder Esperándola en el mazo Y no la ha pegado Para no teo Al mundo Pero sabes Que tiene dos mundos En la mano Que con que tiene uno Ya gana la partida Ah, si es que Ya nada más Que con eso Mira, mira Eso da robo Además, ¿no? Sí Sí, cuando muere Da robo Bueno, ya está Ahora recupera Los papás Si quieres Ah, no Mira, mira Mira lo que le ha tocado Mira lo que le ha tocado Tío Sí que Es que es normal Es indignante Pero lo que realmente Indignante es mi gran Porque te está demostrando El otro Que tu mazo Es el único que ha cerrado Puñetero Sí Eh Pero para que después Díganme a Forestal Forestal ha ganado Sus dos partidas Sí, sí No pudo ganar La anterior Porque era un error Pero Ha ganado Mucho mejor que Dragón En este torneo Vamos A ver También hay que tirar Un poquito de muñeca Pero como lo logres Flipas Pues ya sabes Señores Este mazo de Forestal Pinta muy bien Y va con Negromante ahora Negromante obviamente Pero va con dimensional Y primero dimensional Cuando es mazo de combo Le está saliendo Todo bien A esa feather ¿Por qué? Vale Se deja a Kaiser Uff Que bueno Que va primero Tío Que necesita el robo De esta forma Ya pues nada más Para esa fida Pero bueno Ya teniendo ahí Una de eso Puede utilizar una carta Con lo de Convertirlo en muñeco No ha tirado a Kaiser No ha tirado a Kaiser A alguno Es que a lo mejor No se la quiere quitar Por el hecho de Tiene ahí a Ragna Y también El que utiliza cosas Puede sacar mucho partido Al A lo de Convertirlo en peluche Sí Entiendo Y a lo mejor Como no vas a estar Jugando cartas Al comienzo Cuanta más cartas tengas Más robas con Kaiser Sí Esa es en verdad Vale Esa señorita Entiendo Si te roba el combo Está ok Porque ya tenia el combo Y si no te roba el combo Por lo menos Puede tirar a Kaiser Y buscarlo Mira, mira Que bien jugado esto Como sabes que el siguiente turno No va a evolucionar nada Pues Que haya desarrollado Lo que sea Pues aquí Aquí puedes jugar El de los tesoros Al necromante Sí Aquí puedes jugar El de los tesoros Y eso es Muchísimas sombras Ahora mismo Uh, y tienes el pollo Perfecto Y el que limpia Toda la mesa También le viene bien Realmente Porque te mata A ton bicho Así que No está teniendo suerte A ver, no está teniendo Suerte en el robo Ahora mismo Al Ceder Pero Mira Qué bueno Me ha subido el coste De las cartas en la mano Da igual Muchas de ellas Son de coste De atajo El hechizo este Me vino ahora Al turno Y tengo tres cartas Que son por atajo Pues ya está Pegas con este Y lo matas Todo en oferta Tío Todo en oferta Siempre Mira, ahí viene el trio De adiós Pues que juega El pollo O si no lo juegas Sería para quemarse cartas No lo veo tan malo Sí Por lo menos El 7 va a poner Tener esta sombrita A ver Es que si no lo juegas Puedes quemar cartas Y eso está muy bien Fíjate Estamos diciendo Puedes quemar cartas Y eso está muy bien A ver, recordemos Que el primer mazo De Descartes Cubón Dracónico Te descartará toda la mano Por hacer Dos pins de dos Exactamente Sí Y podría ganar con eso Es muy triste Pero cierto Vale Con Kaiser Ahora que tiene la mano Súper llena Se la quita todo Sí, lo que te había dicho Actuera tener la mano Llenísima ¡Ah! Le falta una Le falta una No, no Le falta la legendaria Pues conejo A ver si le toca Al analítico Tiene que encontrarlo Lo bueno que tiene Dos mundos Y como este mazo Tiene que ganarle Haciéndole cosas de daño Vale Uno de los efectos Ha perdido el efecto Que no quería perder Ahora mismo Con ese conejo Que ha quedado en la mesa Que es el de Matar a los bichos Porque no tenía nada Y ahora es cuando Entra bien Y normalmente va a meter mesa Tiene doce sombras En turno cinco La mejor forma Para maximizarlo Sería tirar Al de los tesoros Y hacer el de slash ¿No? Sí, con eso Ganaría Una por el de slash Otra por el bicho Que muere Dos por el amuleto Eso iría en cuatro Otra más por el amuleto Eso iría en cinco Cinco sombras Exactamente Son el máximo número de sombras Cinco sombras Que gana Ya te he quitado el gato ya Ese no va a jugar No, se ha quitado el de la piqueta No te sirve de la piqueta En este enfrentamiento Sí, aquí tampoco Sí Madre mía Siete sombras No puede No puede No puede activar Gremory al side Casi seguro No, al 6 no Tiene siete sombras Y veinte cartas Pero fíjate La tiene en la mano No pasa que no No tiene cartas Para poder hacerlo todo No, no, no Ni un activador bueno No tiene ningún activador bueno Ni nada Mira, se le ha quemado La otra Gremory Se le ha quemado La última Gremory Tiene que jugar Las exiles de la mano Pues Está obligado a tirar el pollo ¿Verdad? A ver Puede jugar La chef Y Gremory Activa aunque no haga nada Y luego yo el siguiente turno Para hacer cosas La ha dobleido Que se le quemará Esa Gremory Pero sí La chef es la mejor opción Para activarla ya Porque algo va a robar Se lo quema Y tiene dos tiros En la mano O sea Sí Tiene que hacerlo ya Realmente que Realmente Lo que va a tener El siguiente turno Es un hueco menos ocupado Eso va a estar Un momento El siguiente turno Le toca que le aumente El coste de la mano Puede ser Puede ser A ver Pajor y Gremory Sí Porque te da muchas sombras Y es mejor No quema cartas El problema es que Este turno Gremory No sirve para Tanto como mejor Aunque quemaras cartas Una carta mínimo Te quedabas en la mano Y tiene el compotero Ya está Te estás remontando a Esia Con lo bien que te había salido Y esto ya es imparable ¿No? Quedan dos turnos Está 19 de vida Creo que es imparable ya Sí Le hallanó a la mesa Ya es imparable Ya no puedes jugar Doble tiro y otra Es cómodo Se acabó Doble aumento de coste Doble hechosa fantasma Que la doble ha aumentado Del coste, tío Y los fantasmas Solamente no tienen fantasmas Bueno, pues Se acaba Tarda que dar un tiro de idiota Sí, pero no lo puedo Acompañar con nada Pero El siguiente turno Es que tienen los fantasmas Y ganan Ah, sí Escoge ahora el tiro de idiota Y ya está Yo creo que Sí, además El siguiente turno No le entra ninguna a Gremory El tiro de fantasma Debería ganar, ¿no? Y el siguiente turno No le entra ninguna a Gremory Puede ser Trio de idiotas Y Entonces Trio de idiotas Y el siguiente turno Ya tienen la Pero prácticamente Yo diría que siempre Sí, sí Y terminas el turno Con el Suter Dolly Por ejemplo Sí Y matas con el Suter Dolly Suter Dolly Evo Y Puedes meter algo De uno de ataque Incluso más Para los fantasmas No, más que nada Por si en el siguiente turno Te toca un esqueleto legendario Empezarás el turno Con un esqueleto legendario Exactamente Sí, exactamente O no No, no No sale tan rentable Creo que no sale tan rentable Yo lo veo bien Bueno, si va a hacer igual ahí no No, lo hace por la chef Ahí robando como un exagerado Y se la queman a un mundo Bueno, ya da igual Tiene todo lo que quiere en la mano Sí que tiene triple fantasma Eso es una barbaridad de daño Sí, sí A ver, tira el celganea Cada fantasma pega de cuatro Así que es estúpido Es cuatro por cuatro Dieciséis A ver, ahora entra Tres más porque sale No, no, solo caben cuatro Claro Oh, pero está protegido Está protegido Con la habilidad de la chica Hostia, es verdad No puede ganarle El primer fantasma Pue, entonces gana Porque no le llega el daño Bueno, tiene una Evo Tiene una Evo Pero da igual Que tiene limitación de daño Pero eso para un golpe Para el primer golpe Ya, pero con un hueco menos Se nota mucho, eh No me da los cálculos ahora mismo Creo que no llega, eh Creo que no llega No, creo que se queda Creo que se queda uno Es que Tiene solo tres fantasmas útiles Piensa eso Solo tiene tres fantasmas útiles Sí Pegan de cuatro Catorce 16 con Evo Ah, qué mal Qué bien jugado por Sadfeder Muy, muy bien jugado por Sadfeder Ha salido a mantener el tipo No, se merece esta victoria Sadfeder Pero sabemos que Se tintea bastante Con Con la mala suerte Que tiene él Es por doble de trío Y si Pero ya está salado Sí, sí Oh Qué mala suerte Bueno, pues mi rol es negromante Para acabar Quién lo iba a decir, eh Que estaban diciendo antes en el chat Pues suerte con ese dimensional Para ganarle eso A ver Eh Los conejos han sido A juegos los tres Ha sido muy determinante No, no, sí Le he utilizado un hueco ahí Otro hueco Y lo he utilizado por la tía Que le protege un daño Eso Eso es dolorosísimo Y tenía todo Además es que tenía todo Esia en la mano Tenía triple hechizo de eso Tenía doble Doble de trío de idiotas Total Pero bueno Aquí tenemos el La gran final Entre estos dos señores Recordemos que esto es el Windows Bracket O sea Aunque pierda Esia Seguiría Bajando Seguiría podiendo enfrentarse A los que están ahí abajo Al loser bracket Y ya En el loser ya Quien pierde, pierde Me gusta mucho el sistema En el loser bracket La verdad Hace muy largo Los torneos Pero me gusta Sí, pero está muy bien Porque Wow, mata al perro Por una Pobre perro No, ahora Gremory Es la mejor carta Para este turno Tiene dos Gremory ya No Demasiada Gremory Sí, sí Solo le queda una Aquí El de los tesoros Sin duda Podríamos pensar en la chef Pero el de los tesoros Es muchísimo mejor Por el tema de De Que te deja un beijo Con muchas posibilidades De muchas sombras Son tres sombras Solo por el aguleto Y para activarlo Tienes que morir otro Así que ya son cuatro sombras La chef Que te saca El perro Y el gato Es un esqueleto Gato Y un perro Todas las mascotas Hombre Es faraónico Más le vale Que sea un gato Sea gato Pues aquí el slash Para matar a Gremory Y seguir fabricando sombras Tal vez A ver que te toca Con el tesoro Y si no Muy a mala Siempre puedes cumplir Con la de la pala Ya pero si tiras chef Tienes que matarla Te matas algo Y ya está No Matas al perro O al chef Que el perro era Porque te lo robas Ahora con la No, no lo mata Para poder curarse Sí Es simplemente Cada uno va haciendo Lo suyo Vale Tiene el tiro de idiotas Oh Que buen robo Ahí ha tenido Southfeder Que buen robo Otro más de estos Es brutal No está todavía Está Pinta muy bien Para Southfeder Muy muy bien Pero no está Nada decidido A ver Piensa Va un turno Por detrás Tiene mejor mesa Más promesa De sombras en mesa Y ya tiene Más sombras en mano Pinta demasiado bien Para Southfeder Aparte tiene El turno de respuesta Que sabemos Lo buenísimo Que es el turno de respuesta Cuando juegas Entre idiotas Yo es que Veo también Veo las manos De las dos Y yo las veo Bastante parejas Las cosas No Por manos Está bien Pero es que Los dos Tienen El trío Así que Yo no veo Todavía Ningún ganador Hasta que no Empiecen a jugar Trío Yo es que Creo que va Por detrás Esia A ver Que se roban Una Gremory Que se ha robado Ahí Esia Eso es muy malo Es un robot Es un robot Es un robot Perdido Se ha quemado Un trío Idiotas A Southfeder Solo le queda Otro más En el mazo Es muy bueno Para ese Y no Acá La evolución La evolución Las pegas con ella No 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 tendría Hueco No tendría Hueco Pues duele Que el urinal Esta solo te genera Dos robots Es decir Le está gritando Le está gritando en la oreja Siguen siendo Dos robots Y le está gritando en la oreja Esa que no tiene nada Fíjate Fíjate la partida Que Tío invocando cosas Y matándose Entre ellos Todo el rato Sin portar la cara Ahora mismo Es sombra 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 Es todo sombra Bueno aquí Se puede quitar El Shuten O una Gremory También Que tiene la otra Más en la mano Y puedes usar La de la pala Si quieres Otro trío Ahora decir Ahora decir Tiene dos tríos en la mano Importante Puede tirar A la de la pala Evolucionarla Y después matar A uno de esos robots Y tirar otra de la pala Tendría Muchísimas sombras Son muchas sombras Y si le limpia Toda la mesa Tendría ya la Gremory Asegurada Sí Que no creo Que lo vaya a hacer Me gusta Me gusta Tirarla de la pala Ya Lo que sería La de la pala La juegas La matas Tienes dos sombras Por hacer eso Por el hechizo Y por ella Después juegas otra Y te tienes la mesa Con cinco bichos Eso es una Gremory Segurada Más en tradeo Que se me olvidaba De decir en tradeo Oh Y un perro Perfecto Perro Maravilloso Perro Y el hechizo Por si necesitaba Una sombra Si necesitaba una sombra Se la lleva Bueno Pues ya si La tiene asegurada La Gremory Sí Además de sombra 21 21 sombras En el turno 6 21 sombras En el turno 6 Flipas Pero a ver A ver cómo termina Safer en su turno Supongo que también La tendrá cargada Safer No La va a tener más Que cargada Lo lógico Normal Pero a ver Cuál termina Con más sombras A finalizar Este turno Sí Bueno Ya va por 21 La no La pega Como el robot Parece que por lo menos Lo va a igualar Y este ya tiene La Gremory activada Sí Vale Ahí tiene el mundo Ahí por si acaso La mano Que doble trío De idiotas Aquí puede ser El típico doble trío Ya pero te va a poder Responder Safer A él Así que no Le da igual No le ha importado No no A ver Es muchísimo daño Le ha importado poco Es una burra de daño Bueno Le puede responder Pero con Sí tiene Celganea Puede ser trío Celganea Con el trío Matas A tres de esos Y Celganea Mata al cuarto Lo que pasa Es que también Se mueren los tríos Y al final Tiene Tiene los fantasmitas Sí, sí Tiene muy buen Turno Ocho Ahora mismo Safer Mucho mejor Del turno Que puede Tdbsia Si no fuera Por ser ganeado Mira Mira que Mira que limpieza Se están partiendo La caja Los cast No paran No paran de reírse Ay por favor Es que El turno de respuesta Con Con el trío de idiotas Es muy salvaje Sí Es muy bestia Y como le mate A la de la pala Porque le falta Un hechizo más Madre mía Tío Tiene doble fantasmas En la mano Solo le falta el tercero Si tiene el tercero Es letal Sí o sí Estaba buscando A ver si le tocaba Horrible tío El tercer trío Lo peor que te podía haber robado Horrible 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 Estaba deseoso A ver si le tocaba El último trío Ahora mismo ese Tira su tendo allí Sí Además es que No pueden tirar nada Antes del su tendo allí Todo cuesta cuatro Para arriba Horrible Pues creo que Ganas al cedar Eso me temo Ha estado un momento En la parte de Igualá Pero No Este robot Yo creo que ya Termina de Es que no tiene Guardianes ahora mismo Y el combo Completo ese Te revienta Digo Creo que hacía 21 de daño Entre todos los fantasmas Si no tienes Forma de parar Aunque sea Uno de esos fantasmas Pigan detrás No tanto no hace A ver Tiene dos hechizos No tiene dos Tres Pigan de tres Y no pega de dos Si son tres Por cuatro Doce Catorce Dieciséis Con la ego A mí me está dejando Una mesa interesante Siempre Tiene que dejar algo Porque si no Sabes como van Oh Pues no pinta bien La cosa para esa FEDER Ahora mismo Tiene que empezar Con el del pico Tiene que usar El del pico Pico Fantasmas Matar una cosa Con el Con el hechizo ese Pero no podría jugar Doble fantasmas Pega la cara Es importante Vale Ahora tira El esqueleto legendario Para recuperar el turno Bueno Primero Pega la cara Lo mata Vuelve a pegar a la cara Ese maldito fantasma Ha pegado las bases A la cara Sí, sí Fuyero Y ahora puede Chocar estos Lo matan Y con el ejército legendario Recupera el turno Y tiene el trio de idiotas Ah, pues mira Es un turnazo Fíjate que es el último Que le quedaba Por lo tanto Si lo vemos Bueno, pues a ver Es que se roba a Esia Porque va a tener Turno de mundo Mundo más fantasma Recupera los PP Y a ver qué pasa Mira Tiene para hacer cositas Mundo Fantasmas Ha jugado su tendo Y se ha escrito La agenda Sí Pega la cara Pero da igual O esa de la pala También pega la cara Sí Incluso puede Hay que pasar Por esos guardias No, pero primero Empieza con mundo Ahora puede tirar La de la pala Para Para tradear Y que se le muere En el tradeo Le entra El doble hechizo Sí, pero ahora mismo No lo puede usar El doble hechizo es letal ¿Verdad? No, el escrito legendario Ah, no El escrito legendario No pega Yo aquí hubiera tirado La de la pala Pero es letal igual ¿Verdad? Sí, es letal igual Ah, sí, es verdad Y tiene un punto de evolución Que demonios Uff Esto Se le fundió un cerebro Ahora mismo a ese Era lo mismo Era lo mismo La de la pala Sí, sí Era lo mismo Yo decía el doble Tierra la pala Para aprovechar al máximo Los pepes Pero sí Está bien jugado No puede que no Ves Pero uff Ha estado muy cerca Esa ceder de ganarle Sí, sí, sí Había empezado muy bien Y de repente Lo que tú has dicho Lo que tú has dicho es que ha estado por delante Varios momentos de partida Es cierto Pero yo te he dicho Ten cuidado porque esto Es un sub y bajar Con lo de los tríos Fantasmas No sé qué Y llega un momento Que al final Todo se decidió Por el Shuten Doji No, no No hace falta No, no Realmente Shuten Doji Es importante porque La sirvió para el tradeo Sí Pero no hacía falta Porque tenía El experto legendario Si solo hubiese tenido Una de la pala Sí No, pero te habilitaba Esa posibilidad Sí, te habilitaba Esa posibilidad Y tenía El del pico también Por si acaso Bueno, aquí hemos visto El enfrentamiento Entre uno que lleva Dos picos Y uno que lleva Su Tendo Doji Y pico Nunca se sabe Quién ganará El Shuten Doverse Sí, sí Pues en este torneo Está pasado No me mentes No me mentes A Hiro 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 está siendo el profeta No, porque aquí la gente Aquí la gente Se pondría a decir Lo de Shuten Dover Está no sí Y es cierto Shuten Dover Está no sí Pero no Lo que tiene pensado Hiro Todo lo que tiene En su cabeza Es corrupto Lo que dice por su boca Está bien Pero en su cabeza Es el infierno Lo que dice por su boca Está bien Es como lo que dice Para contentarnos No, es que dice cosas Que son Cosas bien dichas Motivacionales Después Cuando está jugando Dice Oh, esa carta Hace tal cosa Está escrito en la carta Pincha Ha robado dos cartas En el turno uno Voy segundo Gilipollas Giro Aprende a jugar Antes de Salvar el mundo Fue una poca partida Creo que se acaban de confundir Y han puesto en la entrevista De uno que acaba de perder Bueno, pero esta cosa Ya sabemos que son así Verormal Sí, a ver Cafo Esto es como El datebayo De De Naruto Sí Que lo intentaron traducir En España Y fue horrible Esa partícula No la puedes traducir No es una partícula Que existe En nuestro idioma Suena hasta mal En japonés Imagínate Pero bueno Aquí estamos viendo El enfrentamiento este Que vamos a ver A nuestro señor Con Ritos de Tierra Que sigue avanzando Está saliendo bastante bien También este señor Estamos viendo Loxas Que está haciendo Muy buen papel Ritos de Tierra También Me has sorprendido Y el Rito de Tierra También lo ha hecho Bien Sí, sí Están jugando muy Muy curiosos Los mazos Cuando la gente Podría decir No, es que Nigromante Y clerical Sí, Nigromante Y clerical También Pero Sí, eso también Eso que no puedan El único que no lo lleva Esos dos Era el loco de BMA Y ahí está poniéndose BMA es que se le dio Un poquito Iba con una Iba full agro Full yolo Iba full agro Y eso Pero eso Para un torneo Y jugando Juguando otro juego De cartas Bueno Jugándose a jugar Full agro Y más aún Y más aún Hoy en día No Que hay protección Hay curaciones Hay curaciones Solo decir Que hay curaciones Y wards Ya tendría que Decirte Uy A lo mejor No juego tan Así que hay un arquetipo Drain Life Drain Life contra Sai Y va con Runico Abri con Runico Está bien En este enfrentamiento Lo que me sorprende Es que ahora con Nigromante Vale La mano que tiene Drain Life Es un poquito Todo caca Y ahí está Realmente como De Nigromante Le puede ganar Uff Vale Tiene Tiene a Karen Pero va primero Vale Tiene un gato Vale Vale Solo necesita Ahora mismo Algo Que sea un amuleto Como los de Cos de Cero O cosas así Bueno mira Te quedas a Gremory No vuelvas más Ahí está Hombre Aquí te puedes permitir Eso Uy Que bueno Que bueno El hechizo ese Ahora mismo Necesita otro hechizo más Si consigue otro hechizo más Drain Life Puede tirar El El Si El Madcap Mira ya lo tiene Ya lo tiene Va a tirar el Madcap Va a tirar el Madcap Lo tiene clarísimo Una Karil te la puedes quitar Un mundo te lo puedes quitar Y lo otro No sirve para nada Lo único importante De ahí es Karil Y Ahí está Madcap Y mira Le ha venido otra Karil Y aún encima El de explosiones El de Exiliar también No está mal Le falta No ha cambiado la mano mucho A ver Le faltan Reitos de tierra La mano es prácticamente igual Mira mira Va a tener que exiliarle esto Que grande Pero que En las manos prácticamente igual Si si pero mira Que suerte ha tenido Que lo que le ha venido Es el Golem Y puede jugar al gato Pero hombre Has quitado cartas del mazo Y es bueno Si si a ver Cuantas menos cartas tengas El mazo Más fácilmente es conseguir Algo más acotado Está más acotado No le ha tocado Link Que le hubiera venido Estupendo contra este mazo Pero bueno Link Si la puedes jugar Antes del turno 5 Incluyendo el turno 5 Puedes pensar Que no es tan Tan malo A partir de ahí Ya es complicado Porque ya no tiene 3 Karil Lo suyo Los buenos jugadores La tiran al 2 Y al 3 el hechizo Y al 4 La segunda Karil Como el hechizo Ahí está Y eso yendo primero Y eso yendo primero Exactamente Que si vas segundo Juegas una tercera Que veas la gente Lo buen jugador que eres Para que en el turno 5 Juegues el hechizo Y otra cosa Y se estén comiendo 3 de daño por turno Vale Lo bueno Para Dream Es que Zaino lleva Mucha sombra Lleva poquita A ver Es que está Este es un mazo Muy poco interactivo Si es difícil Que se mate cosas Y más si hace esto Aquí simplemente Si porque ahora depende Depende de matarse Sus propios bichos Y no tiene ahora Ninguna mecánica Para hacerlo Si no puede No puede Bueno si tiene este Tiene este Este si que puede Este hace funeral Al entrar Puede matarse uno Si Al funeral Entra el fantasma Y Le ha venido un pollo Y un perro No un pollo Que quiere morir Ya no le queda más Grave morir Si en el mazo No Una la jugó al principio Otra se la quemó Si Entonces no Pueden la última Si Pues eso Acaba de reventizar Azai Un poquito Eso de ver un fantasma En el turno del rival En la mesa Se me hace Súper raro Es raro Es anti-shadowers Los fantasma Es como ver una maneta Básica Con capacidad De pegar a la cara Es como ¿Qué ha pasado aquí? Me han cambiado el juego Pues Karin ¿Puedes tirar golem? No Karin Bueno puedes tirar golem O puedes limpiar en área Karin O puedes tirar Karin Si ya está Limpias con Karin Y punto No Realmente el golem Eso lo queréis guardar Si Si te viene muy bien Que Vayan pasando turnos Y otra vez el fantasma Qué gracia Sí porque es una vez por turno Una vez en tu turno Y otra vez en mi turno En realidad Una vez por turno Sí Pues puede pegar a la cara Y aprovecharlo Mira tú por donde La celeste también Y tiene doble slash Muy muy bien Ahora es cuando empiezan A subir un poco las sombras Sí En el turno 6 Si no tienes ya Todo preparado Para Para Gremory Es muy fácil Que lo prepares Y aquí Supongo que tirará Slash ¿No? O te puede Puedes tirar de los tesoros Y evolucionarlo Y pegar Pero aún así Se queda lejos En sombras No No va a llegar Al 7 Y esa carina Está entera Esa carina La tiene que Le matar ya Ahí está Lo evoluciona Y hacia allá Y a ver Que le toca O que se queman En 7 turno Uno del pico Que no le sirve Para nada En este enfrentamiento Y pinta mal Para Zaya Ahora mismo Dream Knife Dream Knife ¿Qué puedes hacer señor? Puedes jugar a esta A ver Podría haber jugado al mago Voy a robar Yo Oh Otra Karin Otra Karin A ver Ahí está Pues Eso viene bien para Karin Para la otra Karin Puedo tirar al mago A este Para generar un amonete Y dejarlo ya en mesa Como si te va a romper Un amonete Por el Por el mago negro Sí, sí Por el mago negro Y no te estás Pillar el hechizo de daño ya Pillar el hechizo de daño ya En verdad sí Porque después Si te clonas Una carta del rival Te puede quedar Molestando en mesa Aunque claro sí Oh mira Lincoln Lincoln muy buena Ah que grande Porque justifica Su última evolución Y puede ser Lincoln más Bonen Y luego Karin Exactamente Ah pues No tener Gremory ya en este turno Bueno sí Pues la tiene en la mano La Karin Esa lo malo Que está yéndose A turno 9 Porque esa Entró después De que Usara la primera Karin Sí Sí, sí, sí Pero que no está mal O sea Se va a turno 9 No, no, no Mira ya tiene aquí A Gremory activada Puede tirar al 9 Con ella Mira Gremory activada En turno 7 Qué raro Lo que pasa es que Tiene que buscar El esqueleto Sí El esqueleto es lo único Que le activa Ahora mismo Si no Se queda un turno Bastante horrible Por si acaso Bueno pues Vale Te doy dos Te doy dos Que necesita uno Yo te doy dos Por el por si Pues aquí Va a picar Ese Ese Tiro de idiotas Lo tira ya Gastando la sombra Se queda sin sombra Yo creo que sí Que sale rentable Lo malo es que no tiene El hechizo en los fantasmas Pero yo creo que sí No No, no No, no Mejor en el siguiente turno Cuando le responda Con el Wallen Porque no le puede sacar Un partido 100% Ahora mismo Y que gasta 14 sombras Uff Esto es ya otra cosa Sí, sí Es que Le ha devuelto La mesa Puede aprovechar El fantasma Dos veces Pegado en la cara Ah, para no activar Un mundo Vale, vale Lo comprendo Pero pudo haber matado Ese fantasma Con la carta Que tiene la banda Eso sí que no sé Sí, sí Pero no comprendo El por qué No mató al Puede haberle pegado Es verdad Porque puede Sí Si lo hubiera pegado Esto hubiera 15 de vida Sí, exactamente Qué pena Que no lo puedas Pornar al escritor Legendario Mira, mira Golem Y no ha tirado Lincoln Guau Pues esto puede ser Un poco No es un problema En verdad Porque tú vas a ganar A 3 de De daño Que no va a través De la mesa Aunque te tire el tiro De 3 Te va a dar un poquito Igual Mientras no se cure Y ya ha gastado Bastante de las curas A ver El siguiente turno Tiene 13 Sí, porque Tiene letal Si llega Porque tiene Tiene Karil Más el hechizo Que es Sí A ver 13 per se no tiene Porque su vida máxima Es 15 Le deja a 10 Entonces solo Daría un daño Entonces no lo mata Está a 2 Está a 2 de vida Está potencialmente A 2 de vida Zai Oh Oh Mira lo que tiene Zai Uf La gremory Cae en la mesa Es el problema Si tuviera un punto de evolución Ahora mismo Zai Haría la mejor La mejor mesa posible Porque podría estampar A la gremory Contra el golem Y le diría los huecos Para hacerlo todo Una pena Pero bueno Sigue teniendo el Trio de Idiotas No, el Trio de Idiotas Lo va a poder hacer bien Además Después va a 5 Con la cara Oh Una cosa Si hacen Trio de Idiotas Le puede responder Con mundo Y el golem ese Es un Es un bicharraco Se puede Comer A uno de los Del Trio de Idiotas Y no pegar Es que Un momento Que está siendo capaz De jugarse ese Para en vestida Que es un bicharraco Puede matar al golem Con él Y queda vivo Se mata al golem Y además Compite en ataque Con el resto De los Trio de Idiotas Para mundo Ey Eso es una jugada Mastermind Eso está muy bien jugado Y ahora Además con mundo Si Se puede hacer mundo Y tal Pero Ya pero mundo Tiene mucho donde escoger Menos mal que tiene No pero que Hace mundo y pierde Porque En verdad no A ver Tú puedes limpiar Puedes limpiar A los dos Trio de Idiotas Tira mundo Si Tienes dos hechizos Para limpiar A los que te han tocado A ver Tienes Puedes matar A los tres de la derecha Si Y te quedan cuatro papés Y te mueres Y matar a Gremory No es para nada Lo más efectivo Ahora mismo Lo que sí podría Es clonarla Puede clonar a Gremory No Temora y temora Limpia y temora Sí Esa es la respuesta Es que tiene Dos hechizos de fantasma Que da igual Si hubiera clonado A Gremory Se hubiera mitido Un daño Una fuente de daño Venga 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 Más daño Eso El hechizo Ese está muy fuerte Pero sobre todo Por el tema De evolución De sombras Es muy muy El mazo Con el trío Te limpia la mesa Y te deja tocado Y luego con eso Te remata Estamos viendo Todas las partidas Ganarlas Es que Tienen muchas Estadísticas Antes Había gente Que jugó En el amuleto Este de KOTE7 Pero es que Existiendo El hechizo Este de los fantasmas Para que quiera eso Ya, claro ¿Me traes cosa mía? ¿O tiene una raya La pantalla En medio de la boca De ¿Quién? De Este O es mi monitor Yo no veo raya En el vídeo ¿No? ¿A ver En el tuyo? No, ahora Estará por la camisa En la raya Ahora no se ve Está justo en La doble de la camisa Mira, ahora Sí que se ve En el mentón En el cuello Sí, está en el mentón Sí, verdad Sí, sí, sí Yo me estaba rayando Bueno, vamos con la siguiente partida Uff Dimensional ahora Le responde Zay Ha cambiado el mazo Madre mía Ramiel Ok, muy bien Una mano terriblemente mala Dream Life ¿Qué has hecho? Uff ¿A quién has A quién has pegado Por la calle? Terrible, terrible Bueno, Zay Pues puede jugar Tranquilo ahora mismo No tiene para nada Ningún problema Tiene el conejo Para dentro De unos cuatro turnos Que lo puede jugar Cuando le apetezca Turnos inútiles Para Dream Life También lo puede jugar En la Gremory después Ah, mira ¿Qué has pensado El combo? Pues toma Te voy a la pinta Yo te doy vieja El combo Vale Pues aquí hay bien Gremory Sin duda Y después El siguiente turno Pues puede hacer El atajo del pájaro Estaría bien Primero matas a Gremory A ver si te toca algo Que tendrías dos manas disponibles más Que puede ser una de la pala Por ejemplo Ahí está Una de la pala Estaría muy bien Tenerla ya Mira, tiene un slash Y no juega al pollo Ah, para que no se lo conviertas Está bien Ah, mira Claro Otra lo que estás No puedes jugar al pollo En forma de amuleto Claro, claro No puedes jugar a un amuleto Contra el tío Que te convierte en amuleto A la sombra En un oso Lo que sí que está Pero bueno Está yéndole bien Ahora mismo A Zai Porque el pollo ese Pues se puede convertir En un muñeco de peluche Ya da la sombra A la entrada Aunque no El conejo está bien El conejo está bien Porque ahora Está en turno 4 Y puedo jugar a esta señorita Podría incluso Haberla devolucionado Pero Tiene que igual Hacer las funciones En este enfrentamiento Está bien Ahí está Sustendolli fuera Y viene otro Sustendolli Ah, mirad Qué bien Tiene más pollo Pues pollo Sin duda El pollo ¿Qué es? ¿Cuatro sombras? Cuando lo juegas Creo que sí Sí Igual que el atajo Madre mía Mira, mira, mira De cinco Que le pegáis a la cara Oye El pollo ese Ahora que me he fijado En el dibujo Son como los pájaros Del cristal oscuro Tío Esto corrupto Mira lo que le ha tocado Que ya tiene que hacer Todo el combo Solo le falta Sí Viendo lo buenillo Que está haciendo Yo creo que se me va a arruinar Sí Sobre todo porque Después tiene a mundo Y ya lo tiene activado Ahí está Se fue a la primera ¿Has jugado a la que ha bufado? No ¿Sí? No No, no Solo ha recuperado uno Recupera uno siempre Uf No creo Me lo hubiera dado un susto O algo Si hubiera jugado a la bufada No sé Como Zai es un ser impasible Que vio en un sótano Pues No lo sé Pero aquí supongo que Zai viene en el sótano de Zai Que tenemos ya Inception Y lo ha matado ¿Por qué razón? ¿Por qué razón matas al tubo yo En lugar de Hacer un balo de trade? No sé Eso no lo entiendo ¿Por espacio? Sí, puede ser por espacio Sí, pero que es tu rival Sí Es el único que tiene algo de sentido Ah, para que no puedas tampar cosas gratis Ajá Vale, vale Así sí Habrá jugado a la otra Homúnculo Porque solo necesita una Digo menos Necesitas tres cartas Pero solo necesitas Una De cada Y al fin y al cabo La La homúnculo La homúnculo hace muy buenas cosas En mesa Que no solo es Una carta de combo También es una carta Que por sí misma hace cosas Oh, qué bien ese conejo Oh, ese conejo Le parte la vida Ya solo le falta Robarse el hechizo, ¿verdad? Pues Sí Voy a aguantar un poquito Pues Aquí puede tirar mundo Para robárselo Ahí está Mundo está bastante bien Y ya tiene el hechizo Ya está Bueno, pues ya está Jiji Sí Porque no creo que el otro gane Yo encima le ha subido el coste a la mano Eso sí Ay Esa jugada Es que Es horrible Es horrible Es horrible En todos los sentidos Es horrible No, ¿y ahora qué hacen? Y una cosa No le ha entrado Gremor Ni tenía las sombras No Porque El amuleto Se destruye A Después Entonces se hace primero La comprobación Y luego el amuleto Se destruye Ah, vale, vale Correcto, es verdad Pero igualmente Le ha partido la boca Pero ¿Cómo respondes a esa mesa? Estás a 17 de vida Que encima tiene buena mesa Bueno, se ha robado una Gremor Sí, sí, sí Mira Por eso le ayuda Sí Y borrarla En el escueto legendario En el turno completo Esqueleto legendario No, que Que tu trío ya te vale 8 Ya No puede jugar a este turno Es el problema Tiene que ser el turno siguiente Lo que sí puede jugar Es las fantasmitas Para ir bajándole la vida Quizás Es que tiene O Suten Suten doye Y lo evoluciona O Suten Lo que sí No tendría activado A la Gremor En el siguiente turno Da igual Ya jugó una Mira Eso le ayuda a aguantar Calra Calra La verdad es que Parzaí está bastante bien Calra está muy muy bien Porque puede limpiar todo Porque es Limpia todo Y Y lo molesto Que es el amuleto ese El amuleto ese Es que Te ayuda Te ayuda a no morir Con Con el letal A ver Ahora lo que puede hacer Es con Calra No juega Evoluciona Mata Gremor Sí Trae a uno con Calra Trae a otro Sí Puede incluso Estampar el Analítico Y simula Final de turno Con Calra El 5-5 Y puede jugar Incluso el hechizo De cero Para que su bicho Sea más fuerte Y grande Y todo Tal vez tampoco Quiera jugar todo Para que se le quede La mesa así Y solo puede morirse En la Gremory Pero es que ya Son fuertes Los bichos Que hay en la mesa Sale rentable Traear A ver Si pasa tú No también Creo que gana Con Bicen por ahí Mira Otro Calra Sí Pues ya está Y no utilizas A Al Shuten Doji Y juegas al Calra normal Y lo evolucionas tú Sí Puede hacerlo así También Claro Si la Evo Tampoco le sirve de nada Y lo estampas Y así Encima se queda Que no existe Inmundo Porque así Te alejas más todavía Del daño Bueno A 20 Si ahora hace 0 de daño Le ha subido el coste a la mano Sí Pues eso es una putada No puede ser doble hechizo No No puede ganar De ninguna forma No No puedes quitarle 20 de vida Cuando tienes dos huecos En la mesa inutilizados Con 4 huacos no Con 3 Con 4 huacos no 3 huacos Bueno Bueno sí El Shuten Lo puede suicidar Es verdad Que el Shuten Doji Tiene golpe letal O sea Mataría a un Bixos Pero no le viene ni bien eso No, no El Shuten Doji No le viene bien matarlo Porque pega Con la Fantasma No le gana No Porque cada Fantasma Como mucho Va a pegar de Corrible Sí, sí Haz crecer al Shuten Doji Venga ¿Por qué no hiciste eso Antes? Encarraba un hueco de mano Todavía Nada Da igual Ya había perdido Sabe que tiene el combo seguro Ya había perdido No servía de nada Bueno A menos estos señores Ya han cumplido La misión diaria De ganar una partida Privada Así que El resto Claro Yo creo que eso es lo que le preocupa Ahora mismo También una cosa Zai Porque el mazo Contra el que se está enfrentando No le puede poner cosas En su lado del tablero Porque se ha quedado Con solo dos huecos Que no necesita más Ya está Es letal Sí, pero Le llegan Ha pasado Qué estúpido más grande Bueno 2-0 Esto no es determinante Recordar que Hay que ganar la tercera partida Hemos visto a uno Que no ganó la tercera partida Le acabo de volver a enganchar En la uña Tío Yo me pondría una tirita O algo Simplemente para no Es que no me la he puesto ahora Porque estoy en directo Y tardo un rato En hacerlo Acuérdate de ponértela Porque es que Es que si no No voy a dormir con esto Bueno Vamos a ver la tercera partida A ver si es la última o no Que Shadfeder Ha ido al mundial A ver si quiere repetir A ver Mano inicial Shadfeder Se la hacía quitar toda Correcto Y Zay Podría quedársela Por poder Podría Pero no No, no creo No ha mejorado mucho La verdad No Vale Esa carta está muy bien Porque es un insigniar Y los insigniar aquí Vienen bien Sí Sí Las insigniar Contra este enfrentamiento Son muy buenos Pero pollo al uno Es pollo al uno Pollo al uno siempre Siempre Conejita Vale La ángel esta Está muy curiosa Porque Esos dos con guardia por dos Que tienes posibilidad De hacer cositas Es como el El calvo este Básico Que vale un 4 Pero encima vale un 2 Y tiene guardia Fíjate la jugada que ha hecho Zay Que le ha metido un 4-4 Que es un buen El primer golpe Sí, sí, sí A los tontos ¿Sabes? Te pongo un 4-4 Y que no se lo puede cargar Para que lo disfrute No, no Lo va a disfrutar Y le puede responder Con el Gilbert de atajo Cuidado con eso O el amuleto El amuleto es mejor que el Gilbert Yo diría que sí Pues nada Venga Mata Mata a mi monstruo Es toda la partida Venga Tiene sombras Tiene sombras Para dar Para que te evolucione El esqueleto legendario No, no puede No, tiene que tirar Tiene que tirar Al de los tesoros Evolucionarlo Matar al guardián Y matar tu guardián De los tesoros Para hacer un turno Super valioso Pero seguirías haciendo crecer A la conejo Lo único Es que tiene a Mundo En la mano Y eso le va a salvar la vida Lo que importa Es saber Con cuánto daño Quiere Con cuánto daño Quiere matarla Sí Porque si te turno Va a pegar una burrada Se ha quedado Sin sombras Tío Esta Gremory Esta Gremory No va a entrar tan rápido No, no, no Esta Gremory No va a entrar tan rápido Esto duele mucho Mira, yo cari Pues aquí Yo tiré de a Gilbert ¿Gilber Face? Sí, sí Gilbert y evolución a la coneja Lo que pasa es que Te va a responder con Mundo Pero Es una jugada Un super Uff Pero no te quedas sin Gilbert Para luego Ya No me gusta eso Pero es que La coneja va a morir ¿Cómo Cómo haces para cargarte a ese? ¿Tiras a un Miorosken? Oh, mira Puedo hacer Yukari y Evo Y la salva Otra cosa que podía hacerse Es que era Miorosken Evolucionar al guardián Y Estapar los dos Contra el Contra el Esto que he hecho No me desagrada Porque sigue dejando el monstruo A ver Si acabas Si acabas de decir Que Gilbert no 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 me mientas Acabas de decir Que Gilbert no No Pero es que Esto es una mesa Muy dura Porque tienen Muy poco ataque Pero tienen El culo necesario Y guardia Que es lo que te molesta Lo mismo Va a intentar Matarle de un solo golpe Con Salisa No hombre Este mazo Se puede permitir En el OTK No es descabellado No es descabellado Puede hacer Una burra de daño Ya tiene unas estadísticas Que son una Maldita estupidez Y fíjate Muriendo a estas tantitas Se pone ya en 12 Como le hago ya es 14 Como le entra un guardia Y sigue a viva Que te mata No Que tiene a Meorskin Claro Claro Esto da ayer más daño Eso son dos Más de la Fíjate que juega al mundo Porque le da miedo Que le me No y también Para que se le exilie El guardia Pues aquí puede hacer Doble Meorskin O puedes Tradear con los chiquitos Dejarlo Atra de vida A sus bichos Los limpias con el área Y le pega A la cara De un millón No es que fíjate Doble Meorskin Estarías Haciéndola cacer Dos veces A ella Sería 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Con la evolución Estarías dejando a dos de vida Pero para eso Mejor primero También puedes exilar al mundo Y seguir haciendo lo que habías hecho antes Pero También puedes exilar al mundo Yo creo que Puedes hacer eso Incluso eso De exilar al mundo Y mi Oscar Si No Va a ir a por el robot Oh Dios mío Bueno pues si quería robar Oh Dios Eso es una exageración Eso no es legal En muchos países Lo que a lo mejor Pica hasta ahí El tema de decir No tendrá otro Cerca de la mano Bueno si Puede pensar que tiene otro mundo Puede pegarle Oh no le ha pegado con nada Yo hubiera pegado con los pequeñitos Si Con los pequeñitos si Acerca saleta No sé que juega en tono al mundo Pero no es vampírico esto No se va a hacer Exacto Y está a cero sombras Turno 6 Cero sombras Tío Eso sí que es horrible Sí Pero se ha puesto Cinco sombras El tío Sí, sí Pero son cinco sombras ¿Sabes que si hubiera pegado Con los pequeñitos En tu anterior Hubiera ganado la partida? Tendría ya letal ¿No? Ahora no tiene Tiene letal de alguna forma Ahora Estirían los setados No Son más ocho Dieciséis Ahora puede exilar a Gremory Puede exilar a Gremory A mundo Y Y pegar con los pequeñitos Si pegas con los pequeñitos En el siguiente turno Te aseguras el letal No traves Que te puede tirar mundo Tío Tenía su TK Para el siguiente turno A ver Lo está haciendo A ver Va a tradear Para No Lo está haciendo Para meter a este otro Que te roba el medio mazo También Se le ha quemado Una carta muy buena Vale Ahora si Te la voy a pegar Con los pequeñitos Ahí está No Va a matar al esqueleto Y me Vale Pero pegar la cara No Que no lo pegue Que no pegue A ti si Te lo puede dejar Hombre A ti si Ya Con Sarisa No va a pegar Si Estaba jugando Ese plan Todo el rato No va a salir De ese plan Ahora Esta es la Sarisa Más grande Que vamos a ver Mucho tiempo Además tiene Ra Sabes Que Ra Es más tras daño Sí Por si acaso Ya ha perdido Si puede hacer Ra Puede hacer Ra Evo Y si lo puede suicidar Es todavía más daño También Ya ha perdido The Ringler ¿No? Yo creo que sí No puede matar Ese monstruo Y está 17 de vida Fíjate Que bien jugado Contra el mundo Esta partida Es que Lo único Sería No hacer nada Si no hacer nada No le podemos engalar O sí Serían 10 11 12 13 14 15 16 Con Ra Con Ra No 16 Ah sí La evolución Sí No 12 13 14 15 16 Sí Es letal Es letal Esta tiene que limpiar Ya pero limpiar Es morir Igualmente Así que Está muertísimo Estás muertísimo Tío Menudo Menudo Bicharraco Esa queda viva Para que se pueda matar Otro guardia Sí O Ra O Ra También se puede matar Si quiere Lo que él quiera Bueno pues con Ra Latal Mira 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 cómo me da daño Mira cómo Es que ni siquiera Ni siquiera No le falta Ra Deja de 16 Menudo 3-0 Más salvaje Prácticamente No es que Clerical Clerical Tiene que llegar Al turno 10 Para que entre el mundo Que juegue con Yukaris Va a través del daño De Ra Eso es totalmente cierto Rayitos Desde que se quedó A cero sombras En el turno 6 Había perdido Pero drásticamente Sí Qué palizote Uva Uff Es que duele un montón Menudo 3-0 Más salvaje Que la acaba de pegar Pero bueno Ahora toca el Loser Racket A ver si Drain Life Se recupera Porque Déjalo Que ya está muerto Ha sido brutal Es una paliza Pero palizote Uff No puede hacer nada Esa partida Literalmente No puede hacer nada Cualquier cosa Que tradiaba Era Me va a pegar Uno menos con ese Pero dos más con esa Ha sido muy bestia Pues Esa Está muy bien Ver esa partida Para ver que Cómo jugar bien En torno al mundo Por algo que sí tiene sentido Ay no Que lo que acabamos de ver Que lo que acabamos de ver Era los Racket Se ha ido Se ha ido a su casa Con 0-3 No Pues tenemos Aesia en la final Aesia en la final Contra el que gane Entre esas Federer Y el que está En el Luce ¿Verdad que no? O aún quedan dos partidos ¿Cuánto falta el vídeo? ¡Ay Dios! Que vamos por la mitad ¿Qué me ha ido a levantar a 6? Pero has visto Lo que ocupabas ¿No? Sí, sí Pero que Me ha sorprendido de la barra Que pensabas que habría más corte O algo Bueno Esto parece un corte ¿Puedes mirar más o menos Hasta cuánto dura? A ver Estamos en 4.20 Voy a mirar Perdonad por el tonazo Que acaba de pegar El patatín Que me ha dejado Hasta el 4.40 4.39 Ya he empezado 4.37 4.38 Bueno Voy al 37 Y voy avanzando En el 4.39 Empieza No, mira Nos muestran aquí Los enfrentamientos Aquí está En el 38.05 Vale 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 Están aquí Shalfeder y Zai Mostrándonos Cómo están Estos dos señores Que esta es la final De los Shepracket Si no me equivoco ¿No? Porque Shalfeder Cayó en la En la Final Del winner bracket En la primera Final del winner bracket Y aquí tenemos El mazo De forestal Que es el primer Mazo de forestal Que entra En el loser bracket Ojito Cuidado con ese mazo Porque Ese es un maestro Con ese mazo A ver Ese es el mejor jugador De forestal De Quien está fuera de Japón Al fin y al cabo Siempre destacaba Con forestal Lo está demostrando Vamos Vale La mano de Zai Es muy mejorable Oh dios mío Mira lo que tiene Shalfeder Ya en mano Y va primero Encima Uy Esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Para Zai Bueno Bueno Mira que viene aquí Un turno tarde Pero Ha entrado Problema Turno de resonancia Conejo Y después tiene focus Muy doloroso Además fíjate El turno siguiente Que tiene Shalfeder Porque tiene un focus Oh dios Que buena Esta carta Que buena Esta carta Bueno pues Si no le mata A ese bicho Puede robar Mucho No no Es que Mira mira Si Eso es doloroso Eso es doloroso Es una puntería Muy grande Realmente Es doloroso Pero el cargar Ha gastado un BP ¿Sabes? Que tampoco es que Uy mire Ese osito 01 Si que fastidia Porque da cosa Y no puede matarlo Si Y no va a tener Nadie delante Bueno si El que va a evolucionar Ahora Y tiene dos Homúnculos Pues puede jugar una Ya carga su homúnculo Y Esto va rápido Y puede jugar una Básicamente Puede ser rápida Esta partida Juega el analítico Y ya está Es más robo Para buscarse A Ragna Dobla el analítico Quería en la mesa Pues esto Le viene muy mal A Zai Porque Puede exigilar Solo a dos de ellos Así Un turno Bastante Bastante controlado Por parte de Zai Vale Otra vez ese Lo que pasa es que Ahora tiene concentración Sad Y Va a robar mucho Si Sobre todo porque Va a hacer esto Va a jugar A una de las De las homún De El Esos La que no está Cargada Kaiser Pues Kaiser Viene muy bien ahora Porque ya está cargada una Gilbert Vale No es el mejor Enfrentamiento Para usar a Gilbert Pero Lo compro Aquí es como Vale Te bajo un Gilbert Me va a pegar Vale Mientras este Gilbert Muera Y no se lo convierte En Murgaño Vale Hilda ¿Qué tal? Estamos viendo Su finidad Ahí Estamos viendo Su finidad Ahí Ahora mismo Es que no ha podido Hacer nada En toda la partida No ha podido Hacer nada Se está poniendo Un mazo de combo Cuando el dimensional Sale así Que ya tiene Que tiene prácticamente El combo Y te Y te puede Controlar todo Uh Ra Mira Ra No está mal Y aquí puede evolucionar Ahí Exacto Al osito Para poder pegar A la cara A lo menos Que sea El oso agresivo Sí, sí Que no sea algo Indorable Que entre el oso Y Ra Y en siete turnos Pegan de seis Ra miel No es lo mejor Pero bueno Tiene bastantes cositas Lo que necesita Es robo Necesita robar Robar Y Llegar al combo Lo bueno Que como son guardianes Puede tirar al mundo Exactamente Puede cargarse el mundo Gracias a Wilber Wilber le ha ayudado La del arpa ¿No crees que la ha tirado Un poquito pronto? Yo creo que sí Que la ha tirado pronto A lo mismo que piensa Que va a ganar El siguiente turno ¿Ya? Sí Ya gana el siguiente turno Ya tiene Ya tiene lo que necesitaba Puede haber tirado El mundo primero Y luego ver Si Tira el arpa Pues ya está Y aquí Puedes tirar el analítico Y Pasa lo que quiera O una ramina Ramiel Bueno no Porque tienes que Te matar al guaco No pero puede tirar Una de estas Que tiene que matarla Porque Sí claro Sí 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 Tiene que matar La plataforma Ya ha perdido Ha perdido Zai No puede pararle Bueno con Yuka Yukari puede mitigar Ese dos puntitos de daño Pero ya está Saludos de Hunter Pues Ah de Hunter Yo leí Leí Thunder Leí Thunder Pobre No ya Ya ha perdido No puede hacer nada Ya está Se acabó Ha sido la típica partida De mira como ganó Con mi mazo de combo A ver que con Yukari Puede mitigar Un turno El combo Pero nada más Evolución a marioneta Flipas Ahí está Yukari En verdad Puede mitigar Bastante bien No es una tontería Puede ir a otra Yukari Para el siguiente turno Si tiene otra No está todo perdido Pues Él tiene que ir Limpiando Hasta que Se que sin Yukari Es que es lo único Que puede hacer Y juega el que tiene Robo de vida Por el daño Supongo que por la embestida También Y aquí Ramiel Es lo único Que tiene que hacer Eso Ramiel está muy bien Jugada aquí Por el hecho De que no puede Cuando te caes Sin Yukari Te voy a matar Ramiel es que No la puede matar De ninguna manera Puede matar a Ramiel No Solo puede exilarla Pues Ramiel Yukari Si Ramiel Yukari Es lo único Que puede hacer Y ya no le queda Más Yukaris En la mano Solo le queda Una en todo el mazo Y aún Y aún está muy lejos De poder matarle Que va a tirar La de esta No Que Kaiser Queda invisible Claro Que Kaiser Queda invisible Eso es una burrada Sí Porque tiene una Evo Encima Que Kaiser Evolucionaba Que no me deja Ser 2DK Que no me deja Ser 2DK Bueno Ya vamos a ver Que Kaiser Kaiser Era una burrada Cuando evolucionaba 14 14 14 Y tiene otra En la mano Son 21 Y lo más importante No tiene Yukari Sin Yukari Ya has perdido Porque esa Gabriel Sí, sí Te la infla un montón Es más 7 Pero El ATK Es el ATK Hijo mío Y eso que Pega bastante con Ra Le he dejado Dos de vida No es ninguna Sorrada No es ninguna tontería Bueno Ahí tiene otra Más Por ese caso Vamos a co Al menos Ha querido Ganar la partida De forma indiretiva Así también mola No es tan común Ver a Dos Kaiser Siendo jugadas Desde la mano Una En teoría Ha sido jugada Desde la mano Ha sido Ha sido Una partida rápida Para ser El enfrentamiento Que era La verdad Combo Contra Contra Clerical Sí, sí A ver Hay turnos muertos Entonces claro Se explica la velocidad Y ahora Clerical Contra Nigromante Primero Va Nigromante Uff Depende mucho De la mano inicial De este enfrentamiento Vale Clerical Se tiene que ir a esas dos Perfecto Y tiene rampeo Al menos Yukari Que te puede ayudar Bastante Bueno El rampeo Te puede hacer Ganar La prioridad De la partida Vale Que es un rampeo Muy condicional El de la clase Pero Ey Que no está mal Aquí Gremoy Sin duda Es la que más culo tiene Y la de la pala Siempre le puede sacar Más partida Más adelante Sí Que tenga A ver Teniendo la chef Va a tener Carta de sobras Afiber Sí, por eso Mira Ahí está la chef Y le tocan Las dos cartas Que vienen con la chef También acotar Ahí con cevichita Sí Sí es bueno Realmente Tiene otra más Otra ramiel No, pero El Siente turno Ramiel Y ramiel Sí Doble ramiel Lo que le falla Es que no tiene Las cartas Más importantes Ahora mismo Para ganar la partida Y Saffir Va a ir Bastante bien De sombra Y la mano Es muy buena La mano de Saffir Es buenísima Es todo Robo 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 Lo malo que tiene Zai Es que se ha robado Dos mundos Tío Eso es muy Muy lento Demasiado Bueno Lo veo complicado Pasar ahí Esta partida Muy difícil Fíjate el turno Que va a ser ahora Es que viendo Lo que tiene en la mano A la gente Puede decir Ah, es que tal Igual No, no Tiene muy Muy buena mano Puede robar Infinitas cartas Ahora Se ha robado Una gremoy Eso es bueno Ya tiene el trío Ya tiene Eso Tiene el perro Está 14 sombras Potencialmente 16 Para turno 6 Que esto era El turno 5 Esto era El turno 5 Mira, mira Te puede apagar De 1 a la cara Y de ahí Bien Ra Ra No, no Este turno no Que había rampeado Pero el que viene Si No, si El que viene seguro Pues ahora A un Gilbert Le vendría Bastante curioso A ver Va a intentar Hacerle un poquito De daño Al menos Y queda lejos De jugar Ahí un Un mundo Perdió una mesa Bastante considerable El único El único que falla Ahí es el robot Uy, que bueno Ese exiliar Eso le viene Maravilloso Si Y podría Exiliar Otra más Pero es que Ese otro exiliar Te lo guardas Para antiridiotas Eso no lo ha visto Zai Pero No sé Pero sí Si lo hubiera visto Zai Tampoco te hubieras dado cuenta Es un ser impasible Que lleve un satana Sí Bueno pues Poca broma La leche Que le va a pegar Con la mesa No, no Lo bueno es que Le habilita mundo Está mundo habilitado Y robar cartas Con el de guardia Y tiene la conejita Para después Qué pena Que no le haya muerto Ninguno de los dos Importantes Pues viendo lo visto Yo tiraría El hechizo dual Para robar ¿Para robar? Sí Robarías más Y aún encima Gastarías todo el mana Yo lo hubiera hecho Sí Vale que tienes un cuerpo Menos en la mesa Pero es que Eso lo puedes aprovechar Mejor más adelante Bueno pues No sale gremor Y este turno Tampoco No No, sí Sí que sale Ay no Es verdad Empezó con 21 Nada Quita, quita Sí Bueno estoy Estoy ya Con el cerebro frito Llevamos 4 horas Justo ahora Además Es que 4 horas De torneo Esto Por algo Esto es un deporte mental ¿No? Sí Otro mundo Como mira Gremor Y desde la mano Para algo Te la robaste Y Pues puedo hacer Sotendol A ver Lo de los fantasmas Es un mao Uno a todos Los bichos a la mano No es despreciable ¿Eh? Lo que pasa es que Ya pero recuperar Sombras ahora Ya está Para Sotendolji ¿No? Sotendolji Sí Sotendolji Que evoluciona Gana el punto de evolución No E.T. Ah Para el esqueleto legendario Está bien Está bien Está bien Es que si el esqueleto legendario Después tiene Tiene un golpe letal A la cara Me refiero Vale está Quitando Abriéndose el hueco O sea Ahí está Así sí Mira los 3 idiotas Esto ya me gusta más Pues ahora Le obliga A tirar Exiliar Y Y Terganea Que bueno es el exiliar Ese coste 2 Es una manita burrada Pero eso no le soluciona La vida Ahora mismo Está muerto Es que nada le solucionas Ya ha perdido En el momento que entra el trío Ya ha perdido Ah Para hacer Yukari Pero Con Yukari No se lo había visto A poco Pero en qué Ya está Y Mundo No Va Yukari Si ha hecho eso Es porque Iba Yukari No a Mundo Pero está saliendo herida Te van Pero si es que te revienta Nada más que con los bichos Es que tiene De la leche Que te van a pegar la cara Te van a morir Yukari Muy bien Pero Y aún le he quedado en la mano Que podía jugar El esqueleto legendario Con el habilidad De Sutendoji Y el hechizo Ni con Mundo Si es que Estando a los fantasmas Llega un momento Que te mueres Es que el turno 8 Eso de Negromante Si ha podido hacer Un turno 7 Y un turno 6 Tranquilo Es una maldita O exageración Una locura A ver que tranquilo Para lo que es Su clase es Voy a matarlo todo Voy a suceder cartas Voy a quemarme cartas En la mano Sí, sí Y ahora Forestal Vamos a ver Forestal Qué tal lo hace Sassfeder Recordemos que Sassfeder Es el que viene Del Winderbracken Y estoy mostrándolo Por Uy Qué bueno El Ambel Ahí en primera mano Pero tiene doble Ramiel Sassfeder Que solo necesitas una Ramiel para todos Oh no Oh no Que está la conejita Que puede hacer Ramiel Conejita Bueno ahí está Roflan Por si las cosas Van mal Es que van mal Van a ir mal Así que estáis Van a ir mal Yo creo que estamos de acuerdo Que van a ir mal Mira Será va a exiliar Con todo Bueno La CF era Ahí no hay mucho que pensar Al fin y al cabo Bueno El siguiente turno De Sassfeder Es muy bueno Porque hace El descanso Y rampea con Ramiel Si prepara el Loxas Y rampea con Ramiel Si Va a ser un Loxas Muy bueno El problema es Que va a activar Muy fácilmente A ese señor Vale Vale Ramiel Para poder rampear ahora Es que El turno de Loxas Va a ser increíble Si pero Yo creo que no va a poder Contestar No Doble Gilbert Si Le va a remontar Porque Por el área de 4 No Ni eso Que miren todos los guardianes Que le están poniendo en la mesa Lo va a abrir ya No Lo va a abrir ya este turno Pues No se No se hasta que punto Pueden abrirlo ya Pues a mi me parece Bastante correcto Porque es otro bicho más Que tiene que matar Para la coneja Y cuando abra un hueco Va a entrar Gilbert ahí Pero Bueno Ahora viene el juego este Es que si Si la verdad Si no lo limpia Va a estar tan bicho Que va a dejar ahora Si tuviera Otro fuego antiaéreo Con otro fuego antiaéreo Podría Mira ahí El otro escarabajo Para matar a la conejita Pero si no llega Hay demasiada gente delante Lo bueno es que Tienen guardia Que va a tirar Kokoro Y a ver si le toca El otro fuego antiaéreo Es lo único Que le salva Si Si Creo que si No le ha tocado No le ha tocado Patata Está Está muy mala La cosa con la coneja A ver Tiene Deja una buena mesa De guardia Las cosas como son Si Si Pero a ver Que tiene Tiene cosas para hacer Lo único que Como Como se centre todo Zai En presentar Una mesa curiosa Se va a reter Porque le va a tirar El mejor roflán De la historia Que es lo que me gusta De esta jugada Si hace la mega jugada Y el otro No se que No se cuanto Pero si te tiran roflán Da igual Lo malo es que Zai no tiene mano Tiene que hacer El área Si tira Gilbert Yo creo que va a perder Como el área Podría haber Podría haber Hecho más cosas A ver Gilbert es lo lógico Porque Te planteo una super mesa Que esa Kokoro Tiene ocho de culo Creo que ha hecho mal El tradeo ¿No? Tendría que haber Estapado la coneja Contra Contra Kokoro Ah lo hace para que le sobreviva La coneja Pero bueno Queda el escalabajo Y a través de eso No puede pasar Aquí es lo que tú dices Va a tener que tirar roflán Pero es que Teniendo el rival Tan poca En la mano Es como Como horrible Si a ver Vas a ir al top deck Pero es que Es lo único Que te puede salvar Ahora mismo Hay una super coneja Y un Gilbert La única forma Es exigir a eso No parece que tiene suerte Esto es suerte El otro puede tirar Toda la mano Toda no Porque son 5 y 3 y 8 Así que no puede tirar Toda la mano Y el exigir tampoco lo puede usar Y esa carta Tampoco la puede tirar Al menos tiene algo Está bien Está muy bien Oh Dios Ha jugado muy poquitas cartas Oh Que lo tiene ahí ya No Juegas también el otro ¿Verdad? Sí Es un amuleto No es el combatiente Oh Dios mío Ra 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 es un problema Pero un problemón No solo Exiliado Ah que se roba El hechizo de Gilbert El atajo El hechizo de Gilbert Pues tiene que exiliarlo Pero es que se está comiendo 6 de daño En el siguiente turno No tiene una chorrada Que aún le quedan 5 cartas Por robar El otro El otro no ha jugado Cartas de robo ¿Verdad? Que yo sepa ¿No? Es que es el único Que ha hecho Es jugar sarisas No roba nada ¿No? Es verdad No roba nada Pues ya está Llega no Llega no Con el daño Que ha hecho ahora Con el Mjorsken Y con el Ra Que pega de 6 Este turno Ya el siguiente turno Es muerto Sí El siguiente turno Está muerto Y no puede hacer nada Para solucionarlo Porque esta Porque esta Esa quien resucita A nadie A un Loxas Sí Creo No Porque creo que se va Al rete de todo lo que Dice en el cementerio Ah Es verdad Se va todo ¿No? Sí Se va todo Que no tiene ni que pegar Porque Raya pegaba De 5 este turno Y tenía 5 de vida Esto es lo malo Que tiene Rofland Sí A ver También el enfrentamiento El enfrentamiento Que ha tenido Te puede pasar Con un Imperial Y tal No Y que el enfrentamiento Que ha tenido Es el peor O sea En este enfrentamiento Tú no puedes hacer nada No tienen robo Van todo a Juegan pocas cartas Por turno Pero son cartas Muy válidas El amuleto Te genera Cosas todos los turnos La coneja Lo genera cuando entra O sea Son cartas muy válidas Pero no roba También ese es un problema El mazo de Clarital Que Tienes que aguantarlo Con lo que tienes Sí, sí Tienes que aguantarlo Con lo que tienes En cambio Divisional Si te dice Aquí en cambio Si te queda Rofland No seguro No, no Aquí puedes ganar A través de Loxas No, eso sí Es cierto Puedes ganar con Loxas Es que es más rápido De Loxas Que lo que te pueden hacer ellos Sí, sí Si las dos Loxas Muy bestias Las ganas Y más teniendo Dos Loxas No tanto Las Loxas No Dos turnos perdidos Sin hacer nada Uff Eso duele Bueno, aquí La Chef Sin duda Realmente el Paratales También tiene Tiene buenos turnos Ahora Bueno Aquí puedo jugar Podría jugar A la otra Que te roba Una carta menos Pero es que Esta te roba Las cartas de natura Es que la Chef Poder tirar el descanso El Paramo Por ejemplo Ahora Es muy bueno Es que te roba Las cartas de natura Que quieres Sí, es verdad Gremoy Para que quiera una Gremoy En la mano Y tiene Dos tríos De idiotas Fíjate Tiene dos tríos De idiotas Los tres Slash Y dos mundos Ni más ni menos Se ha quemado un pollo Eso duele Bueno El Slash Mira Otro pollo El quedártelo en la mano Tampoco importa mucho Si le ha quemado un cartilio Una pena Eso sí molesta A ver Porque eso Era un bambicho Oh La toca un bambcher Que bueno Pues ya tienen El super turno De Loxes ¿No? Sí Le falta el hechizo Este Que cualquier carta Que robe Se le quema Y también tiene También tiene Roflan O sea Yo creo que va a ganar Salfeder Este enfrentamiento Sí Si no gana con Loxes Debería ganar con A ver Va a plantear un super turno En turno 6 Que va a tener que gastar Todos los recursos ahí Incluso algunos De robo O los Slash Que también Hacia el cabo Tal Exactamente Y Uh Que se quemen un manás Duele Pero bueno Que da igual Sí Bueno Empieza Empieza la fiesta Ahí A recuperar manás Es estúpido El tema De que recuperar manás Como este señor Sí Sí Mira Es cara bajito No está mal Perfecto Viene perfecto A ver Primero usas el bouncer Por si te toca el hechizo Ese Que te pone A la Anomalía Anomalía Una jugada clásica Y aquí El escarabajo Para comerse los dos Eso Exactamente Ya ha jugado sin Carta Ya el escarabajo Está gordito La pena es que no tenga El otro hechizo Oh Ramiel Para que se los coma a ella Ah Sí Es verdad Ella Ella está protegida Contra habilidades O sea Los Slash No la matan Sí 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 Todos los buffos Que le da a Ramien Son Son muy buenos Fíjate en la mesa Es que la mesa Que te puede poner Roxas Es una exageración Es una locura Y que si te turno Te tiro el otro Exacto Y tiene dos bouncer Es que fíjate Los Slash No pueden matar A nada De un solo Slash No Vamos a ver El del Tico Obviamente Es que el escarabajo Son 6-8 Coste uno Sí Y con guardia A ver Que se la ha revuelto Bastante bien Pero Mira todos los repuntos Es que es muy tentador ¿Vale? El compañero Sí Es Roflang es demasiado bueno Te puede ganar Al siguiente turno Con su Sí Le pega la cara No Le pega la cara Por mundo Supongo No sé Exactamente Por cada pinche 10 cartitas Que roban Toda O casi Muchas Es el problema Que lo mejor Que puede hacer Zai Para ganar la partida Es hacer Doble tiro de idiotas Pero Le va a dejar El mundo Pero es que Es que es demasiado tentador También puede hacer Tiro de idiotas Y hechizo De fantasmas ¿Gremory Ha jugado ¿Alguna Gremory? ¿Cómo Si jugó Alguna Gremory? Si jugó Alguna Gremory Para ver si Mira Se ha quitado Al salgadea Si 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 Sass Tiene Alguna Gremory Sí Así que La tiene Es que Es que Es que Es que Es muy Importante Realmente Sí Pero no No puede Jugarlos Este turno Por eso Se los está Matando Y ahora Tiene que usar El del pico ¿No? Puede Recuperar Los papés Con Sí Es verdad Sí Ahora Con el fantasma Matas a Matas a Un primer tío De idiotas Con el del pico Matas a otro ¿Eh? Porque está Trabando ahí Ah Para matarlo Con este Bueno Sí Es verdad Esto es un montón De robo Y bichos Sí Sí Correcto Correcto Y se cura Y Y le habilita El hueco De la Gremory Que no la va a usar Para nada Pues ya está Ya está Ya ganó Ya ganó Este turno no Pero el siguiente El siguiente sí Oh Pero puede Puede que le gane Con los fantasmas Sí Tiene un Evo Están problemas Tiene que matar Ese tiro de idiotas Y aún así puede morir Mata a la Gremory Para robar Porque le tocaron En un orden Que no era El que él quería Si hubiese jugado El esqueleto Por tres No pues No tenía El robo En ese momento Y necesitaba Target Para poder matarlos Pues Puedes usar Los tres hechizos Y ya está Triple hechizo De fantasmas Sí Eso lo dan Qué estupidez Por favor ¿Cuántas partidas De este torneo El triple hechizo Tío? Todas las partidas De Negromante Es que me parece estúpido ¿Qué pasa? Que se roban De atrás Y los tiros idiotas Han tirado dos Dos mínimos A ver Es que se roban Exacto Que le han quedado Como doce cartas En el mazo Qué estupidez Tío Podemos decir Que en turno ocho Se ha robado Prácticamente El mazo entero Sí Piensa que es un mazo Que está robando Como Cuatro o cinco cartas Por turno Sí Pues esto es la partida Definitiva Que le está muy bien A sacer la cosa Y se le está Atragantando Roflan Y Y oneloxas Uuuu Y está contra combo Encima Que eso es muy malo Bueno Tiene a oneloxas Aquí tienes que ganar Con oneloxas Aquí con Roflan A ver Con Roflan Si tienes los focus Puedes ganar Sí Si tienes los focus Los focus El conejo A ver Puede ganar Puede ganarte Evidentemente A ver Ya tienes dos piezas Del combo Ahora mismo Zai Vale Ya tiene a la chef Ese es un turno Básico O sea La curación esa Mira Doble focus Mira Eso le viene bien Si va a jugar Roflan Vale Ya tiene todas las piezas Del combo Ahora solo hay que aguantar Lo Lo que tiene Que como va segundo Va a hacer ahora Ramiel Sí El conejo Pinta muy bien Pero Ramiel Pinta mejor Así es Es más importante El siguiente turno Lo dedicas al que tienes que evolucionar Para el combo Y esta la juega Para molestarle Y matar Una carta Inútil Su mazo Si te juegan Roflan Nada más Que este mazo No te puedes matar Tus propios dichos Vale Roflan Si viene Tú no En Loxas Esa Loxas Ya 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 Yo tengo la de Una de las fritas A ver Que artefacto le sale El caballo Uy No es el mejor Y el caballo de primera Es como Tío No me da el caballo Uy El coche ahora Que lo que quieres No es estos Nunca Bueno Está bien Porque tiene Para escarabajo Está muy bien Para escarabajo Y luego para San Isama Pues coge las motos Sí San Isama Las cosas La mesa que hace Fuera de broma No no Son bichotrones Y lo bueno Es que no le pone No le pone En franja de mundo Si quisiera hacerlo No Lo deja 15 encima Que eso es Potencial letal Eso es un potencial letal Porque está Es un 9-11 Esto es duro Mira como empezó El escarabajo 1-1 Ahí en la izquierda Y como es ahora Sí, sí Y fíjate que Si tira Calra Para limpiar Tampoco Bueno Puede convertirle Tiene lo de convertir uno Pero es que tampoco Es que tenga muchas cazas Que sé Si va a tragar Tiene que 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 Convertir En murgaño Al Al 9-11 Y con Calra Matar a Loxas Porque es el que Tiene potencialidad De poder evolucionar Aunque también Si te la devuelven A la mano Pues ya sabes Lo que pasa Que te devuelva A pegar la cara Pero claro Si no hubiera Si no hay objetivos En misa No puede hacerlo Y no puedes Enterte en el combo Estás en turno 6 Pues eso Tienes que Utilizar dos cartas Ahí está Una Que sigue siendo 1-3 Pero para evolucionar Seguramente Sí, sí Que eso te va a pegar A la cara Eso Ese oso Te va a pegar A la cara Y te va a matar Asúmelo Y te va a matar Posiblemente Sí Y Carula Que Carula Es la carta Que menos utilidad Tiene este mazo Encima muere Oh Qué mala suerte He tenido Esto te va a dolar Ha gastado Una de las fiestas Del combo Por el 50% De posibilidades Sí, sí, sí Pues No puedes jugar Otro Loxas Este turno Porque no No, pero puedes usar Chef Chef Te robas Lo que necesitas Para el siguiente Loxas Y va a ser Incluso más grande Que este Y lo puedes combinar Con la anomalía Yo creo que sí Que puedes Sacar la anomalía Bueno, yo creo Es más que Es más que posible Tiene muchas costas Y será todo justo Un turno antes De que pudiera hacerte El combo Y eso que te ha rampeado Uh, está muy justo Para eso Creo que se viene Tuno de anomalía Loxas Sí, sí Claro, encima El combo Lo que tiene De anomalía Loxas Claro Esto te quita un hueco Bueno, te lo puedes devolver Tiene bronzer Eh No No lo tiene Bueno Eh Eh Le ha habilitado un hueco Le ha habilitado un hueco Es que si se devuelve esto Mejora la Si se devuelve este amuleto Cuenta como amuleto Diferente Devuelto, ¿sabes? A ver A ver que le toca Aún tiene otra hermana en la mano Loxas Vale, va a jugar Roflan Que es un monstruo Eso Roflan Es un 6-8 No, ¿qué coño? Es un 9-10 Que no puede ser destruido por mundo Correcto Lo cual es Lo cual es algo muy difícil de matar Lo cual es letal Porque el mundo va a ir ahí Sí No puede matarlo Sí, el mundo siempre va a ir Es cierto No puede matarlo La única forma que tendría De poder quitárselo encima Sería con lo de convertirlo en En O7 peluche Que no le ha tocado Pues ya está Ya has perdido Ya has perdido la partida, ¿no? No Le falta un punto, ¿no? La C14 Ah, bueno Aunque da lo que haga el conejo Cierto Si el conejo reduce estadísticas Entonces no Mira, Ragnar Tenía un poquito más de suerte Hay que hacer el conejo Ah, le ha salido el analítico Le ha salido el analítico Este no era el momento De ponerte generoso Mira, ahí está Shang-Ychama Y Bounzer Perfecto Sí Este no era el momento De ponerte generoso Hemos visto ganar Rockland de la otra forma Partiendo caras Sí Y con el escarabajo Va a ganar otra vez De esa misma Y montada en moto Y caballo Parece pensar Imaginar Eso es Un caballo montado En una moto Y encima dos gemelas Uno puede ir en una moto Y otro en el caballo Ahí No, no Qué demonios El caballo va montado en moto Eso Es una portada De un disco de rock Seguro Caballo va montado en moto Y ahí los dos van encima Eh, tú par de pensarlo Dos gemelas montadas En un caballo Que va montado en moto Eso Seguro, seguro Que hay una portada De algún disco Por ahí perdido De musical country Que tiene esa imagen Seguro que sí Pues da todo el pego Seguro que sí Maravilloso Eh, pues míralo Salfeder Le ha costado, eh Le ha costado Y mucho Ha conseguido Ha conseguido ganar con Loxas Y Roflan Y vuelve Vuelve a hacer el rematch Contra Esia Que Esia es el que le mandó Allá abajo Haciéndole un 3-2 Ha hecho un 3-2 él Y vuelve contra Esia ¿Cuántas partidas Se ha marcado el tirón El colega? Que te calles Uff Muchísimas partidas Del tirón Que se acaba de casar Y no son de estas partidas Easy to play Ha tenido que gastar Muchas de una vez en ellas Bueno, pues Ahora tiene que haber un corte Porque No creo que dure dos horas El enfrentamiento, ¿no? Hombre Puede ser Si ganas a Fede El primer enfrentamiento Sí Algo me dice Que esa Fede Va a ganar El primer enfrentamiento Y viene por el timer Lo de cada forma Que dure tanto El El directo Es así Lo mejor lo ves ¿Te imaginas que Esia ¿Te imaginas que Esia Después de lo que le ha costado Eliminar a este Mandarle a este Al loser bracket Le gane Dos enfrentamientos Best of Five Pues no parece que vamos a tener pausa No hay pausa Esto se va a exponer Como una casa Pero veis Loxas Y Gremory Y además Control de Dimensional Los tres mazos Que han llegado a la final Clerical ¿Qué es eso? Clerical es mejor que Loxas y Control Ante cualquier otra cosa Consuelo con un farmacéutico No pero es curioso Que ninguno de los dos Haya llegado con Clerical Al final Los dos Los dos Van con Loxas Con Forrest Y con Dimensional Y con La misma composición Llevan Y no son del mismo equipo Unos de TK Y otros de Tempo Storm Yo aquí Es que no sé No sabría por cuál decidirme Es SIA Me gustaría mucho Verle en el Mundial Con sus mazos de Forrestal Locos y todo lo demás Pero jugaría Estupendamente Pero se acceder Es alguien que no se doblega Y eso a la hora De ir al Mundial Viene muy muy bien ¿Cuántas plazas SIA en el Mundial De estos? ¿Dos o tres? Dos solo ¿no? Dos 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 creo O sea Solo va el que gane Dos Solo va el que gane De estos dos Porque Va el director Que gana por puntos Claro Jugos que duro Uff Imagínate Que todo se decide En esta serie De Best of Five Es un mini Mundial Esto Como que No quiere la cosa Quien se lleva El millón de euros Solo el que gana Pues aquí es ¿Quién participa Por ganar El millón de euros? A ver Esto es como Lo que hizo Fech Cuando Cuando ganó el Mundial Él se clasificó Al Mundial No por una liga Se clasificó Por un torneo En el que ganó Creo que fueron Seis suizos consecutivos Que la liga esa Era una liga De una tarde O dos tardes Que eran Suizo tras suizo Los que ganaban El primer suizo El primero de cada suizo Se metía en otra liga Para eso Que eran como 6.000 o 7.000 tíos Convirtiendo Era una locura Pues el que ganó Todos esos suizos consecutivos Fue Fech Llegó al Mundial Y ganó el Mundial Madre mía Que barbaridad Que más lo ganó Con ese Poseidón Ahí Escondido Al último Robo El Poseidón El famoso Poseidón La verdad que la historia De Fech Mola un montón Debería animar muchísimo A la gente a competir De no menosprecies El torneo más raro Que te digan No, es que tienes que ganar Muchas veces Pero el que gana el Mundial Es solo el mejor Si tu objetivo Es ganar el Mundial No tienes que darte miedo Otros torneos O sea, es como Quiero llegar a la luna Pero Me da miedo Subir al quinto piso Yo como mi objetivo Es simplemente Crecer como jugador Y divertirme Con los mejores jugadores Que puedo encontrarme Por eso participo En el SVO Y aquí tenemos Enfrentamiento No hay pausas No hay pausas ¿Por qué? ¿Por qué tiene UBs? Pues ya sabe Lo que va a durar O sea, Fede no tiene Que le digan Cambiar eso Ahí está Pues como Una hora y media mínimo Bueno, a ver A las doce A las doce Me debo causar Sin comer Pero ya está Vale A ver Uff El emparejamiento Que han decidido Empezar uno con Nigromant Y otro con Dimensional No sé yo Tiene un poco Más de ventaja El mazo de Salfeder Ahora mismo Vale, vale Me gusta lo que Estás jugando A ver Esto tiene ventaja En Dimensional Si va todo bien Si el nigromante Hace lo que tiene que hacer Lo que hemos estado viendo Durante todo esto Los conejos Van a ser muy importantes Para bloquear Huecos Y facilitar Y no solo eso Sino que Puede controlar Muy bien la mesa Convirtiendo Cosas en morgaños Convirtiendo Si 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 No está muy bien Tiene Mugnier también Mugnier no sé yo Si va a ser La importante Pero Siempre Siempre Podrás quitarle Algún amuleto De esos Que te dan Carta Si Por supuesto Vale Es que No pinta para nada Pero tiene un slash Para conseguir sombras Aquí supongo que La chef Si Es que La chef Está mucho mejor Te vas a robar Dos cartas Y una de ellas Es el de los tesoros Y otra va a ser un perro O sea Tienes el turno 4 asegurado Si Si Y te evitas robarlo tu Manualmente Lo quitas del mazo Y además es muy bueno Porque te da el gato Y el perro Juega al gato Y extrae al perro Es que es un combo estúpido Si Y activas el gato Exactamente Vale No está mal Por eso no deja bicho O sea Como es normal Vale Ya tiene Tiene Dos piezas del combo Le falta solo Le da un un culo Y aguantar Ahí está Eso para que Le ha dolido a ese Que le haya convertido El El amuleto Cuando estaba Junto de romperse Bueno Turno agresivo El problema es que No puede jugar gato y perro Y no puede matar No Aquí va a decir Bueno pues Voy a tope Si Y el oso Lo primero Para que si le mate algo El oso tiene que reventar No Más que nada Porque Como le va a bajar la vida A franjas de De mundo Que sea Que sea lo que mate mundo A no ser que No le quiera poner a 14 También es una opción Ahí está Vale Vale otra vez Esa carta Que no la necesita Mujnier Simplemente para Denegarle sombra Al robo Están genial Mira Esia Está tinteado Esia Aguanta Aguanta Que el torneo es muy largo Y le va a matar El muñeco Y Y Y Y esto va a ser muy largo Hemos visto El futuro Esto va a ser muy largo Esia Vale A menos con el Slash Puede cargarse Esa Mujnier Lo bueno es que con eso Puede robar Carta A ver Sabes Tiene ahora Dos piezas Del combo Duplicada Si Que eso Eso en verdad Es malo Porque Si tuvieras solo una copia De una Y dos de otra Dices Me puedo tirar un Me puedo tirar una Kaiser Y hay posibilidades No, no Aquí es No te tires Kaiser No puedes No puedes No puedes Fíjate Fíjate En Nigromante Y empieza Sus cositas De robar Y robar Y robar No lo he matado muy pronto Y se carga El perro Creo que puedo Haberlo aprovechado Un poquito mejor Habiendo Traeado Primero Con el Con el Tesoro Con el gato Uh Que buena Esa La mano de Sar Es bastante Horrible Muy mala Muy Muy mala No, pero fíjate Le acaba de poner La pasiva Mundo Así que cuando Lo obligue A tirar Mundo Pues Va a poder Hacer más cosas Que Mundo El problema Que tiene De jugarlo Desde la mano Es que son La mitad Del mana Máximo De una partida Y eso pica Sobre todo Con el mazo Que está El problema Que tiene Esa Que como No lo va a robar Aquí En breve Esa Si va a llenar Ahora Tampoco Que tenga Esa Una barbaridad De mano buena No, tiene Muchos activadores Tiene poquitas sombras Es que El problema Que tiene Esa Es que Todo lo que tiene En la mano Son activadores De mi romancia El conejo Si Pero no tiene No tiene Resonancia Pues nada Otra Gremory Que turno Más triste Por favor Pues tiene Que estar En par Todo lo que tiene Y tirar Gremory Tal vez Es que No tiene Nada Jugable Ahora mismo Esa Tiene Cuatro De ellos Activan Sombras Todo Gasta Sombras Sikkimara Más mala Y está Está Mante La partida De Dos personas Con manos Horribles Y que está A diez sombras Aún Y en turno Siete Está a diez sombras En turno Siete Es una locura Porque Shalfeder Aún no tiene El combo completo Que si no Estaríamos cantando Misteria por él Claro Un momento que se roba El combo Porque nada Que bueno Al ritmo Que va Esia Incluso Sin robarse En el orden Que toca Le va a dar Tiempo Sin robarse El combo Además piensa De siete turno Va a ser turno De conejo Para molestar Conejo Inmundo Posiblemente Pues lo que tú dices Aquí Quizás juegue Gremory Sin Pueden jugar Un trío No se activan Es verdad No se activa Así que no gastas Sí pero esto Le justifica El mundo Y le permite Robar A ver si consigue El combo Ahí está El mundo A ver si Le entra El combo No No le ha entrado Le ha entrado Un focus Que tampoco es malo Pues puede tirar Conejo El focus Solo le robaría Una carta A ver como se puede Conejo No Va a tirar de Ilga Ilga para limpiar La mesa Que está doce de vida Es que está doce de vida No se lo puede permitir Pues eso es muy malo Para Satfeder Mira Ese le viene bien Perfecto Hay tanto que sí El de los tesoros Lo que no puedes matarlo Ese turno Pero bueno Al menos Es que es lo único Que puede jugar Es que no puede jugar Nada Qué horrible No No La fantasma No creo que los tire Porque se gasta De sombra Y pierda Solo puedo tirar El gato El gato Y Gremory Si quiere El gato Yo tiré al gato Es una promesa De sombras Una cosa Que puede hacer Satfeder Es tirar El hechizo Legendario Por aumento 9 Y el siguiente turno Si no le ha tocado El homúnculo Tirar Kaiser Al combatiente Que se genera Con el hechizo Y difícilmente No se robará Un homúnculo Es cierto Eso puede hacerlo Y eso es letal Si O sea Todo depende De si esa Kaiser Le roba El homúnculo O no Ha gastado eso Otro más No Pero esto puede ser letal Por parte de Esia Porque tiene El Sutendoji Tiene Sutendoji Y el esqueleto legendario Pero el esqueleto general No evoluciona En verdad Falta una sombra Ha gastado las sombras Ahora en eso Yo lo hubiera hecho De todas formas La verdad La jugada que te has dicho Me gustaba La jugada que te has dicho Estaba bien Además es que Prácticamente Te lo dejaba seteado En letal Si 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 Pues no se Que quiere hacer Porque la mesa Que ha planteado Si es una mesa Vale Pero no No hay capacidad De matarle Como lo que tienes ahí Tienes que Tienes Zeganea El siguiente turno Ah vale Uff Entonces puede intentar Hacerlo TK Contra Zeganea Si queda un bicho En la mesa Puede chocarlo Y ya está Y eso lo sabe Esia Lo que tiene que Lograr Esia Es quitarle Dos puntitos De herida Ha salido turno Para no activarse En el mundo Pero bueno Kaiser También hace cositas Y la aleja Por completo De la muerte Y tiene Vámonos No puede No puede salir De esta Esia No puede Con ocho sombras No puede hacer nada Con ocho sombras Que no puede hacer nada O si Un mundo Si lo utilizas Te vas a comer Cuatro de daño Al final del turno O sea Tienes Menos tres de vida Con eso matas A Kaiser Muy bien Tienes Ahora mismo Dos de vida ¿Qué más? Ahí veo Ocho de ataque En la mesa Ya Me loco Pero yo veo Ocho de ataque En la mesa Sí Tiene que tirar El escritor Legendario Para tradear Y eso No le salva La vida ¿Sabes qué Pudo haber hecho? El slash Más el escritor Legendario Y se lo hubiera Quedado La análisis Con mesa Bueno Con esto Se cura Vale Pero ahora No puedes usar El slash Tonto A ver Cuatro de vida No En verdad Está bien jugada ¿Qué demonios? Ha limpio todo Y está Se la ha quemado El homúnculo Pues esto es beneficioso Para Asia Muy beneficioso Para Asia Mucho Qué grande Porque los El trío de idiotas Generan ellos El daño No puede Con el arpa Mitigarlo Tampoco Puede Puede jugar El conejo A ver Puede que lo hayan Hecho como mastermind Que flipas Pero yo creo Que los dos La han niado Muy parda ¿No? Yo creo que sí Me pasa que Claro Todo en cada día En plan Oh Hay 13 muertos Por parte de Saceder Pues tiene que matarle Porque si no se muere Con su propio mundo Sí Básicamente Y está a 14 de vida ¿Cómo demonios lo mata? Se puede morir Con su propio mundo No tiene hechizo Los fantasmas Necesita el trío De idiota Eso no es el trío De idiota Pero tiene un trío De idiota Sí Tenemos que Retro legendario También Para poder activar Ah mira Con eso se puede curar Y no morir Tiene 6 cartas En el mazo Tiene 6 cartas Vale con eso no se muere Con eso ya no se muere Al final de turno Eso es importante Y puede hacer un trío De idiotas El trío Sí Lo haces Quedan vivos Tienen 6 de culo Y se queda 2 de vida Claro Y son 2 guardianes Recuerda que una De las cartas De Ragnar Puede hacer cositas Está Qué pelea De inválidos Madre mía Oh mira Mira Kaiser Kaiser Qué bueno esto El top deck Tío El top deck Que de esto Llevan una copia Por ahí perdida En el mazo Qué ridículo Qué ridículo De partida Ha estado muy reñida Pero no por No por jugadas Espectaculares No por su gran habilidad Realmente sí Porque han gestionado Muy bien En la mía Eso Eso dice mucho Es que Parece que ha sido Mastermind Pero yo creo que Ahí ha habido Varios errores No sé si es porque Llevamos ya casi 5 horas de misión Pero creo que Ya ha habido errores Vale La mano de Salfeder No me gusta Ramiel sí Dos banquetes Y va segundo O sea Ramiel la puede sacar Mucho partido Vaya Vale Ilia Ilia Es muy buena En este enfrentamiento Uff Ya tiene los locksas Solo le faltan La chef Solo le falta Para todos los árboles Sí Con que le toque una chef Ya está hecho Porque tiene el escarabajo También Tiene un bouncer Lo malo que no puede presentar Nada de mesa Ahora Esia Tiene que hacer Analítico Y otra Ilga Madre mía Esia Va a presionar Con Sí, sí Analítico Y Ilga Que demonios Locamente Que el analítico Es una bestia Sí, sí Mira la mesa Poca broma Estamos hablando En turno 3 Y esto 16 de vida Y tiene 4 bichos delante Oh Eso es lo mejor Que le podía entrar Sí Porque además Le va a curar un montón Ahí Eso Y Podrá Podrá hacerle A Esia La anomalía Por poder Puede Por poder puede Porque tiene Pero Esia Va a tope Tiene un bolt Esia Va a tope Pero Es que no le va a dar tiempo Porque ahora tiene que hacer Ramiel Ahora hace Ramiel Y curarse Sí, sí Y luego viene el turno Megaturno de Noxas Oh, un conejo Un conejo Qué pena Que no Doble conejo Y no tiene resonancia Bueno Pues activa esa resonancia Si quiere No quiere No, ha activado La resonancia Ah, si quiere Si quiere Si quiere Bueno Dale al conejo A este mazo Le está dando Un amuleto Que debe volverse A la mano Ahí lo dejo Sí Y lo de Noxas ¿Cuál era el texto? Si desaparece Un amuleto De la mesa Si sale Destruido O exiliado O a la mano Sale A ver Va a tener muchos amuletos Como para dedicar El 11 a eso Pero sí Que es una molestia Que se quita ahí Vale Al menos no ha sido El que aumenta costes Si hubiera sido eso Si que estaríamos hablando De tristeza Bueno pues si viene Loxas Sí Loxas Eh, Cactilio Vale, va a jugar Primero esto Para Oh Y otro Otro descanso No lo quieras Lo que haces En el turno siguiente Para Para meter la anomalía Lo que haces En el siguiente turno Para meter la anomalía Seguro Seguro La herramienta La ha jugado Básicamente Para Para que no se Quemanan cartas Pero Creo que no ha sido Lo mejor Que ha podido hacer Yo no lo habría jugado Es que Le estás Presentando algo Con lo que chocar El analítico Te puede jugar Un conejo Yo no lo habría jugado Que te va a quedar Si va a ser El combo de la Oxas Es que Tú ves que no está En resonancia Y tiene un analítico En mesa Puedes facilitarle Otro conejo Eso Jugada es muy cuestionable Por ser Fader A Cafo parece Que le encantan Los conejos Por lo menos En el chat Lo refleja Es que No deberías haber jugado Eso Para que se pueda Estampar el analítico Tienes dos cartas Inutiles Antes no tienes Ninguna Y ahora tienes Dos No me parece Para nada bien El tradeo Que ha hecho Todo por no Quemar una carta Pero es que Vale Que esta La jineta De conejos Está bien Pero Yo no la cambiaría Por la otra Vale Buena carta Hay que meter Se acaba De quemar El ahorcado Eso duele Bueno La jineta Esta pega De No Algo pega Pero Yo creo Que se ha dado cuenta De que La ha liado Muy parda Otro conejo La está liando La está liando Si no hubiese bajado Esa carta Ahora podría haber Tirado cosas Te das cuenta De lo que le va a hacer Ahora Va a aplicar Las partes importantes Del combo Y le va a dejar Otro conejo En mesa Y se ha quemado El arcado Encima Si Wow Que estupidez Pues no se ha Asustado Esa Federal El otro conejo A Cazzo No le gustan Los conejos Pero si A la Cazzo La está muy bien Mira Y ahora Kaiser Porque A lo que me ha recuperado Un malá Y por qué no se ha robado El hechizo Que si no Pero bueno Tiene Tiene tres copias Tiene tres copias Del hechizo Que le hace robar Tiene tres copias Para robar Un millón De cartas Si puede Otra cosa No puede robar Puede robar Ay que estupidez Más grande ¿Cómo demonios Se puede levantar De esto O sea Feder No puede Porque ha salido Lo malo Porque ha salido Lo malo De los amuletos Va a intentar Hacer anomalía Solo puedes jugar Una anomalía Con la mesa Que tienes ahí Ah mira Con ese bonzo Ya cambia Si con el bonzo Cambia todo Ya Los as Quiere jugar Menos mal Que no hay Ninguno De esos Vehículos Que ve A salto Porque entonces Sería demasiado Estúpido Pues no No ha podido Hacerlo El mod Este turno El La anomalía A ver Pero un 10-10 No está mal Que se queda 10-4 Pero No está mal No Se le ha quemado Un focus Oh Pero mira Mira lo que ha robado Ya tiene el combo Solo tiene que aguantar Un turno Tiene un punto de evolución O sea Tiene Tiene La barda esta Para el D4 Que Ayuda Si puedo limpiar todo Y dejar el D4 Utilizado Ya está Sé que es solo eso Y encima Se lo mata Ahí estaba Juega de dos hechizos esos Si Puede jugar un millón De hechizos Es una monedita Montaña rusa Este tipo de Este tipo de Enfrentamientos Que casi le gana Porque No no Es que Una evoluciona sola Y la otra La podría haber evolucionado Él desde la mano Y eso hubiera sido Hubiera sido letal Casi ¿No? Pues ya está Ya está Se acabó ¿Te imaginas Que hubiera quitado Un culo Que no era? ¿Estás? Ese Está fundido El cerebro Cada vez Que termina Una partida Las manos A la cabeza Eso sí Esas muñecas No parecen Trabajar En el campo Uf Pero menuda Montaña rusa Flipas Voy a aprovechar Y mirar Un momento En el Discord Que tengo Notificaciones Por todas partes Y Uff Forestal Contra Forestal El duelo Vamos a ver Quien es el maestro De forest Vale Uno tiene Roflan Y Roxas Y el otro Tiene un montón De robo Y ese Tiene Chef No me he fijado Quien va primero Yo nunca me doy cuenta Ya lo he visto Estaría bien Que estuviera Atento a estas alturas Pero Uh Mira Va primero Ese Perfecto Tiene dos turnos Muertos Qué pena Y Pues Sarfeder Tiene el cactilio El cactus Parece que no Pero va a hacer Muchas cosas Vale Tiene a Loxa Y a Y a Mike Además Fíjate que chula Oh Qué buena Cucuro Y le robó Una Chef Uy Qué curva Más buena Cuando Cuando Esia Cuando Esia Vea Esa Esa Los dos Tienen Loxas Los dos Tienen Loxas Y Chef Y tienen de todo Sí Guau Pero Pero Sarf Tiene Doble pacto Descanso Por cero No no Obviamente Guau Ahora va a hacer Doble pacto Doble descanso Me refiero Si El mayor problema Que tiene Sarfeder Es que tiene la mesa llena Sí Sí Van a tope Uff Y Ramiel Pues ya está Ramiel Y encima Tiene mucho sitio Donde poder manejar Al Al Roxas Doble paramos Si no fuera Porque le toco Una Ramiel Sí Si Si no le hubiera Tocado Ramiel Entonces sé que La doble paramos Sin duda Pero es que ahora Como el rampeo Que le ha hecho Ramiel Podría hacer El otro paramos De forma natural ¿Y ahora qué va a hacer este? Pues no puede hacer Muchas cosas La verdad La reina de los elfos Como veían todos los tics A Ramiel Se va a poner a llorar No Eso es que Es muy malo Bueno sí puede hacerlo Realmente Deberían matar A otros bichos Tiene que ser un desgraciado Para que vayan Recuerda Que ese es ya Puede pasar Las hace fácil Pues sí No parece La verdad Ojalá todo el mundo Tuviera estas curvas Que tiene el tío Y no se cayera Despeñado Por el mismo barranco Quizás Juega el otro chef Ramiel y chef Ramiel o algo así Ramiel chef Para robarse Todo lo que pueda Para preparar el lock Se sap al seis Y ese teledio Lo hace Para que no haya posibilidad De que pueda limpiar Esos bichos pequeños Muy bien pensado Y jugas la chef Para si te llenas todo Te robas cosas importantes No te robas Cosas que no vayas a utilizar Con roxers Y siempre tienes Al ahorcado Para ver si la cosa sale mal Si mal Exactamente Mira No va a jugar Al oxers Porque no tiene huecos Para poder manejarse bien Perder a los perros duele Eso duele Eso duele Pero a ver No es lo peor Ahora puede La chef molesta Porque no puede morir Pero Yo creo que Si podría jugar Al oxers Yo creo que puede Siempre te puede ser un bonzer Que tiene muchos árboles Lo malo es que Ah Pero fíjate No tiene No tiene ni el escarabajo Ni Shami y Shama Para poder activar A los A los amuletos Y poder liberar huecos Ese es un problema Podría hacer El descanso Y la elfa A ver como lo hacen Es que a lo mejor No quiere jugar El descanso Y la elfa Por si el otro Le va a corresponder Con un roxas Con roflán Eso Voy a llamarlo arcado Porque eso parece mucho El nombre Si es que roflán Y roxas Si Aunque en español Es Loxas No En español es roxas Voy a llamarlo arcado Voy a llamarlo arcado Era rosas Eso es un nombre En español era rosas Creo Loxas No No creo que es con R Con L es en inglés No Al revés ¿No? Ya no sé nada Estoy confuso Me lloro a mí mismo No importa A ver la elf queen Uh Mira Se ha mis ama Bien No te mueras No te mueras No aún Pues Me temo De que Le va a poder hacer La jugada De De anomalía Le va a hacer La jugada De anomalía Y le va a hacer La maldita De jugada De anomalía La ha liado ¿Verdad? No Porque tiene un bound Ah Vale Vale Uf Que susto Me ha pegado No me hagas estas cosas Si no Se lo hubiera liado Y ahora con el escarabajo Se los come a todos Y entran todos los bichos Ay dios Que mesa Ay dios Que mesa El otro Puede asilarle Toda Pero bonito Lo obliga A tirar al horcado Si Pero lo obliga Pero Bien obligado Mira La sonrisa picará La sonrisa picará De ese Es muy buena ¿Qué estás contando? Tira al horcado Si te manás Tienes una mesa En la cual No puedo ni contar Todos los bichos Que hay ahí Tira al maldito horcado Que encima Te ha jugado Un montón De árboles Y de árboles En la mano Con losa No le limpias No cuentes Porque no le limpia Vamos Bien Ha jugado Ha jugado Con las manos Si Estaré contando Las cartas Que Pero es que Da igual Es que no pasa Hay mucho árbol En este cementerio Que piensa Tiene 14 sombras Esa feather Aun así Le puede volver A hacerle la jugada Si Le puede no Yo creo que Uy Se robó Más trabajo No sé si llega Pero Shami-sama Bueno Aunque no le haga La media jugada Como va a dejar Una mesa tan buena Parecido Porque aunque Solo deje el oso Sigue siendo Una burrada No es que Para eso Te juegas a la elfa Que te roba también Elfa y escarabajo Danza El escarabajo Ya crece por sí mismo Oh Que si Puede Puede hacerlo No No puede hacerlo Porras El escarabajo ¿Cuánto va a recibir? ¿Cuánta carga lleva? 9 9 de carga Lleva el escarabajo Imagínate Imagínate Si no llega A tener que tirar Ese maná Para poder llegar A las cotas Que ha llegado Bueno Si ha sido una mesa buena Es una mesaza Que flipas Aunque el otro Tiene ahora Para robar Ay Si pero sin Pero es insuficiente Es insuficiente No a ver La juega Hace bouncer Y la vuelve a jugar Y la evoluciona Pero no puede limpiar Todo eso Es que de todas las cartas De robo que había No le ha tocado ninguna No le ha tocado Los árboles Ni los Nada Le podría haber tocado Los descansos En el espáramo Los árboles Y no le ha tocado Ninguno de los dos Ni la hermana Ya ves tú Por qué sirve Tiene que tener La elfa De esta forma A ver si puede matar Dos cosas Tiene suerte Pero Es demasiada suerte Tiene que buscar Y aun así No mata todo Porque ¿Has visto Donde han ido Los tics? Que crack Que este Esta carta no se resuelve Los tics de izquierda A derecha Van aleatorios Aún así Bueno Si trae ahí Juega el 1-1 Y hacer bouncer Son 9 No Tiene que tirar De guardián Y está muy mal Ahora mismo Ahora mismo Porque Te tira La elfa Queen Y ya está Y te parte la cara Que lo que va a pasar Si Que había la posibilidad De que tuviera otra elfa Sobre todo Porque Había limpiado Y haber dejado En mesas Menos de ese daño Pero tenía la evo A ver Acabo de decir Que había la posibilidad De que tuviera la elfa ¿Cómo lo tiene Si a la elfa En la mano? Él sabía Que la tenía Claro que lo sabía Uff A ver Por la duración Del vídeo Es casi Un spoiler A gritos De que Va a ganarse Salfedel Este primer enfrentamiento Pero Esto se va a hacer Muy largo Para los dos Que son Best of Five Un Best of Five Te destruye la mente Vale Va primero Oesia Primero con Forestan Y Esa mano Es muy mejorable La de Salfedel Está muy bien O sea Tienen turnos 1, 2 y 3 Salfedel A la hora De robar curva En los turnos iniciales Siempre tiene suerte En cabrón No sé Cómo lo hace No sé A lo mejor Hay que pulsar el botón Con una mueca Extraña No sé Debe de ser Alguna foto Más Pero Conocemos Nosotros Es que tiene la curva Perfecta El tío Pero perfecta Solo el fan Tenía que le tocar Una Gremory Porque es mejor Turno 2 Que la de la pala Pues Kokoro Sin duda Necesitas robar Yo creo que En esta partida Lo que puede rezar Ahora mismo Esia Es conseguir Alhorcado Y llegar Al turno 7 Vivo Para poder Hacer sus cositas Porque Con Noxas Puede hacer cosas Pero no Su mano No me indica De que tenga Posibilidades De defenderlo A menos que mejore Mucho La mano No creo El banquete Es como una chef Pero mucho peor Siempre Cuando no lo puedas Cargar Puedes hacer Kokoro Y otra Kokoro Te quedas Te quedas con 8 cartas En la mano Y habrás Profundizado Un poquito No lo veo De todo mal También Podrías tirar Una Ramiel Y así Creas que no te Proteges un poquito Que es el turno De evolución Pero no No tienes Un gran problema Ahora mismo Adelante O sea Puedes Vivir sin eso Y ahora Ramiel Le permite Sacrificar ahí A la chef Y poder jugar Una de la pala Y anda a la mesa Yo creo que Dobro Yo creo que Tiene que ir Por el ahorcado Sí Loxas No Con lo que tiene Tiene que hacer Cosillas con Shang y Shama Para Pero Tendría que haber tenido Ya A la chef A estas alturas Tendría que haberla jugado Ya Para haber Fabricado Los árboles A la chef Descansar Paramo Y ir entre Loxas De todas las luego Pero Tiene que ser eso Me ha llegado Muy tarde Tiene que Me ha llegado En este turno O en el anterior Y tener a Loxas Que esa es otra Que nos olvidamos De la parte importante Sí Sin Loxas No Ahí está El turno De la De la pala Que hubiera sido Mucho más eficiente Para Para Salveder Si hubiera tirado A Ramiel Y Mira Otra chef Por si acaso Pues ya le sobra La chef Aquí Tira el escarabajo Para que la chef No se te queme todo Es una opción Puede ser escarabajo Chef Y tirar una Se va Para no quemarte cartas O al revés O puedes hacer Puedes ir a través de Bones Que mala suerte Tiene ese Otra chava Estoy sufriendo Por él Tiene muy Muy mala suerte El colega Pues a estas alturas El hechizo De coste 3 Es el banquete Pero es que Tiene una de la pala Adelante Te lo va a matar De todas formas No sé No sé O Ramiel Por matar dos bichos Pero es que Estás jugando Contra el negromante Eso te da igual Esto no pinta bien Lo más inteligente Sería Jugar Las cartas Para robar Para pillarse Roflan Para pillar el horcado Es lo que te dice Esto Y aguantando Ahora como pueda Y ya está Tiene una Ramiel Para no quemar cartas Pero mira Es que tiene Tiene para limpiar Puedes entrar a un pollo Si le apetece Y el pollo Es muy fuerte Ahora mismo Y esto encima Le da un montón De sombra Y es que ahora Tiene que ponerse A defenderse Porque si no Es que le va a partir La cara Y es que Está a 14 de vida Si pero Es que aunque tuvieras Mundo Perderías Muchísima velocidad Mira De caso Para no Si pero ¿Dónde está Loxas? Sin Loxas No sirven Nada de eso Ramiel Para ayudar Para hacer una Shang y Shama Este turno Debería dedicarse Eso A hacer alguna jugada Para limpiar Y robar algo Tarda Porque si no Puede tirar Ramiel Descanso en el No es que Descanso en el parmo No le ayuda A robar nada Ahí Shami y Shama Para poder limpiar Vale Y con el oso Con el oso Puede limpiar Y le queda un mix Bastante decente Pero le está tocando Todo lo que no quiere Ahora mismo Ese Y nada Uno se puede Atacar Al cabo Su oportunidad Es la única oportunidad Es que Y todo va A top deck Todo va a top deck Solo tiene un hueco En la mano Y solo va a robar Una carta por turno En turno 7 Buah El trío de idiotas Ya está ahí Que ni siquiera va lento Ahora mismo O sea Fede en el tema de sombras Fíjate Y bueno Ahora juega el perro El gato Y sincha Gana sombra Y ya tiene activada A Gremoy Y tiene doble trío de idiotas Ya está Termina la partida O le toca El arcado O ha perdido Que está 14 de vida Porque puede pegarle a la cara Con el pollo Y evolucionarle a la de la pala Si Puede pegarle a la cara Con el pollo Perfectamente Aunque evolucionarle a la de la pala Ahora mismo Perder tantos huecos No sé Si conviene No La puedes jugar Sin evolucionarla Eso sí No Para eso ni la juegas Un guaso No es un peligro Estás a 20 vidas Es más Es un bicho Que no puede morirse A ese Es un hueco ocupado ¡Oh! 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 ¡Mira el top deck! ¡Oh yeah! ¡Mira el top deck! Pues tiene que hacerlo No hay otra No hay otra Si no hace eso No va a ganar la partida Y piensa que Salfeder ha jugado Muchas cartas de robo Vale Vale Bien Ahí está Perfecto ¡Uf! Pues ahí está El límite Ha sido Full top deck Sí Sí A pensar No, sí Ya se ha acabado La partida Ya está muerto Pero ha sido Un monito top deck Ya Pero ya está muerto Mira la cara Mira la cara que se le queda A ese Cuando juegue el segundo Anda ya Hombre No, no Gremory 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 está demasiado rota Sí Pero fíjate que Solo podría Haberle ganado Así Porque Muy probablemente Hubiera robado Prácticamente todo el mazo Con el chichero de los fantasmas También, ¿verdad? Porque tenía ego Si tenía ego Sí Pero no una cambiación Entre los dos Sí, claro Un trio de idiotas Más fantasmas O doble fantasmas O algo así O doble trío No, con doble trío Sí Nada, es que Puedes limpiar toda la mesa Puedes reiniciarlo todo Puedes tenerlo todo listo Pero es que el tío Te va a pegar de 12 en la cara Pero bueno Esto ya lo sabíamos Que podía pasar Por lo que dura El campeonato Pero lo que viene ahora No lo sabemos Así que A ver si Sia se recupera Mentalmente un poco Porque Al computo final Contra Sass Feder Va perdiendo él Sass Feder ha ganado 5 partidas Y él ha ganado 4 Esperemos que no haya pensado en eso Que no se haya dejado comer Por la presión Porque se lo están jugando todos Solo el que gane Este enfrentamiento Va al mundial Es Una puerta Una puerta que si se cierra Te hunde ser el Titanic Y ahora que A ver claro Puede volver a jugar Porque Tiene derecho a una partida No porque El otro video Loose bracket Entonces tiene que Empatarle Que es este enfrentamiento Que han hecho ahora Le empata Y entonces van como iguales A la final Madre mía que Que duro Y además porque juegan ahora Directamente Eso si te molan mucho Las historias así de De competitivo Y todo lo demás Estuvo muy muy bien El año pasado En el En el En el torneo este De juegos de peleas En el Evo En el de Dragon Ball Se enfrentaban A Sony Fox Que es Una máquina En muchísimos Juegos de peleas Ha ganado Mundiales En Más de la mitad De ellos Al mismo tiempo Además O sea Salía de un torneo Y se iba al otro Y ganaba el mundial En ese otro torneo Contra Goichi Y ganó Uno Lleno desde Luce Bracken Bueno Aquí tenemos Negromante Contra Dimensional Esto es lo que pasa Que otra vez Vamos a ver Un enfrentamiento Reiniciado Y que los dos Llevan Los tres mismos mazos Esto es como Un entrenamiento De que vas a jugar Muchas partidas Con los mismos mazos Contra la misma persona Pero no es un entrenamiento Señores No es un entrenamiento No es un simulacro Esto es real No es un simulacro La combinación De cartas de ese Uh Con el pollo Se ha mejorado bastante Bien Si no La combinación De cartas que tenía Ese era muy mala Con el pollo Ha cambiado todo Muchísimo Si hasta las chicas Han llegado Con la misma composición De mazo A la final Se ha por algo Si Han hecho una lectura Muy buena del meta Pudo haber tirado Una kaiser ahí Y no la ha hecho Ah vale vale Ya sé por qué No la ha hecho Para guardarse el rampeo Al mismo tiempo En la legendaria Es que tiene una rampeo Es verdad Tiene una rampeo Es un tema Es un tema importante Ya empiezan Los conejos Conejos en la sala Ya están ahí Conejos en la sala La sala La sala está llena De conejos Vale Pues aquí Es sencillo Un focus Y Le falta Solo una cartita Del como Pero Otro conejo más Curiosamente Estamos viendo Ahora mucho La chef Y no son mazo Natura Lo dejo Ya es ahí Estamos viendo La chef Mucho Pero No son mazo Natura No pero a ver Que la chef Siempre tuvo una utilidad Que es Solo tener Dos cartas Natura En el mazo Y ella no es Natura O sea Está preparada Para eso Si si Es la utilidad Perfecta Realmente Por eso Ahí está Ramiel Para poder rampear Perfecto Pues nada mal Es un turno Que acelera El combo Ahora solo le falta Encontrarlo Que le falta Al Azucubo Le falta una pieza Nomás Que tampoco Que sea ¿Por qué demonio La llamo Azucubo Si es un Si es un Homúnculo Nada Pero le puedo hacer Ahora Doble turno De conejos Que además Viene con resonancia Y doble conejo Es muy 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 Tocho Lo hemos visto Ya muchas veces A lo largo de hoy Que más Sobre Cuando ya Está llegando Al 7 Y Que sepa Que Él en el 7 Va a tener Ese doble conejo Molestando Y lo peor Es que le va a quedar Solo dos huecos Uff Esto es horrible Esto es horrible Si si Porque Va a ser Tres robots Y dos conejos Eso es terrible Tres robots Y dos conejos Madre mía Madre mía Que locura Eh No 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 juegues al perro Si Si hubiera Si hubiera matado Uno de esos robots Con el que tiene la mano Podría haberlo hecho Da igual Lo tiene la mano Para 7 turnos O sea No hay ningún problema Y ahora vienen los conejos Ne 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 Pueden morir los robots Hay dos Posibilidades De que mueran Nada Tiene cartas Mira mira No es un muerto Yo encima Tiene de los tesoros Puede hacer lo que quiera Puede hacer lo que quiera Puede jugar Lo que quiera En verdad Lo que quiera No Ah si Puede hacer Gremory Gremory y gato Y matar algo Con el hechizo Bueno Todo no va Tiene que hacer algo Que por lo menos Gane una sombra Ah tú dices Para activar a Gremory Ya No yo no le digo eso Puede activarla Este turno Pero no creo que le merezca La pena No Yo no hablo de eso Yo hablo de Quiera Gremory Por tenerla Para bajar el coste De aumento Al gato Y matar Al gato Con el hechizo Sigues robando mucho Y Es posible De que te metas En la mano Con que baje el gato Y robe Eso Si Tiene que jugar algo Para que no sea Con aumento Porque con aumento No se muere Aparte si juega Solamente el gato No juegue el hechizo A los fantasmas Ni algo así raro El pollo Bueno Con el pollo Este asegura Es un montón de sombras Es suficiente Este asegura Es una locura De sombras Yo jugaría A Gremory ahora Ya la dejas activada Para tenerla ya activada Si Es un mazo de combo A lo mejor No la quiere Precisamente por eso Para No tener un bicho Con uno de ataque En la mesa Otro conejo No Es un hueco Madre mía Esto ya es cachondeo Se lo acaba de robar Mientras se ponía En resonancia O sea Es perfecto Es perfecto Lo que le ha pasado Mira Mira Esia Conejo 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 Esia ni se lo cree O sea Si pero hombre Ya Esto ya Lo conecto Y Kaiser Aún encima Si Puedes tirar Kaiser Encima de Del hechizo Nada Tira solo eso Para robar una Conejo Conejo Doble subida De coste Le ha puesto No Juega lo que quieras Chico El hechizo De fantasma Solo cuesta 6 Juega lo que Quiera Tampoco La chef Cuesta 5 Madre mía El conejo Conejo Bueno Al menos Se le ha quemado Mundo Y no se le ha quemado El trío Algo es algo Aquí puede jugar El escalator legendario Para poder Tralear Que horrible Y Gremory Y matar a Gremory ¿No? O no Tiro de dietas Sí Porque es recuperado Hermana Pues Aún ha salido A flote Aún ha salido A flote Lo que pasa Es que no sabemos Si va a ir demasiado Lento Para lo que Si se roba No, no, no Ya tiene el combo Ya tiene el combo Pues se tiene que robar Los fantasmas Creo Si no No gana Esa Sí Pero que Con dos Sí que gana Que le acaba De neutralizar A uno No llega No Así no llega Ah, él ha subido El coste A la mano Otro trío Sí, pero Como el otro trío No hace nada Porque este La barda Este no hace nada La barda Exacto Hace cero Incluso con la habilidad Con los fantasmas No le hace daño Porque son tres fantasmas Que son nueve No, ni siquiera Tiene doble Ni con doble hechizo Fantasma No Tendría que ser triple Y eso que tiene Punto de evolución A ver, va a matar a este Sí, eso está bien Porque Al menos te da algo A ver Ha rezado Porque le tocara El Porque le ha tocado Porque le tocara Un hechizo de esos La verdad Ha rezado por ellos Porque si se roba uno El hechizo robado Costaría cuatro Jugaría el hechizo Que tiene aumentado coste Y recuperaría Tu hermana Para jugar el otro Pero no tiene suerte Aquí lo único Que puede hacer es No, no puede ganar No puede hacer nada Porque no puede robar Si se hubiera robado Otro de los fantasmas Aún podríamos estar Hablando otra cosa Porque tiene puntos de evolución Es que tiene puntos de evolución Son doce Sí, porque son dos fantasmas Son doce Falta uno Pues se acabó Esta partida se acabó ¿Quién iba a decir Que un mazo de combo Iba a ser tan Estable, tío? Es que tan maldita Estable Yo estoy probando Yo estoy probando al principio La expansión Y esto es una maravilla Es que además parece Que está pensado Desde la mesa de diseño El combo Porque llega el daño justo Sí, sí Pero justo El homúnculo Con el otro legendario Y tal Es justísimo Además la carta Esta del hechizo Rota En la siguiente expansión O sea, para que se disfrutara Una vez Y ya está Exactamente Para que se disfrute Una expansión Bueno Aún quedan dos meses Señores O sea Sí, quedan dos meses Exactamente A ver, a ver Con qué sale Con qué sale Dimensional contra el negromante Uy Se cabían las tornas Y va primero El de Dimensional Las Ramias Pierden significado Pero Ya está No está mal La mano de Esia Ahora mismo La verdad Los conejos Los conejos Están quitando letales Los conejos Están Robando letales Me gustaba más La mano de antes De Esia Bueno Tiene una pieza del combo Y una concentración Sí, pero antes Tenían Carta más jugable Tenía una ilga Y una pieza del combo Y yendo primero Justamente la pieza del combo Que te permite robarnos La mejor La que te Tienes que evolucionar Bueno Pero aquí estamos ya Con palabras mayores Tiene un conejo Sí Lo que pasa es que Esto sería muy pronto Para jugarlo Sí, todavía no Es mejor La concentración Incluso Simplemente Por ganar sombra Me da igual No tengo otro bicho bueno Pero yo gano sombra Hombre Ahora lo que se puede plantear Es tirar el conejo Y se te hará Razer O no Tiene la focus Y ya está No tiene la concentración Y ya está Sí Mira Tiene Mira Más robo Y de ilga Ilga es muy útil En este enfrentamiento Ilga está muy bien Sí Oh dios mío No No Esto es una plaga ¿Te acuerdas Cuando estaban los conejos De Claire Que eran con C1 Que era Que era malísima Era El combo Era muy malo Porque te estabas disolviendo Un mazo Pero Funcionaba Dices Es que estás jugando Aumento 4 Para Sí Sí No funciona Los malditos conejos Pues tiene que dedicar El turno entero A robar Ahora mismo Esa creo O No Pueden tirar ya El primer conejo Porque el analítico Que salga de ahí Le puede salir muy útil Ok claro Guardarte dos conejos Para el turno 6 Es muy bueno Yo creo que es muy tentado Guardarte los dos Para ti Cuando sea su turno Es que dos huecos menos Es directamente Sí sí Para turno 6 Es muy bueno Hemos aprendido A jugar este mazo En este torneo Un problema Que acaba de ponerse Ahora mismo Esa Se acaba de poner Un problema Esa Porque al robar Esa carta Se ha quitado La resonancia En el turno 6 Tiene que buscarse La vida Para entrar En la resonancia En el turno 6 Eso puede ser Un problema Para él Vale El perrete Para un Traeado Bastante óptimo Oh dios mío Más robo Madre mía Madre mía El robo El robo Ya se soluciona El problema Ese Pues nada Conejo Y analítico Y así El siguiente turno Tiene con ese analítico El siguiente conejo El otro conejo Pero es que No está encontrando El combo Y ese es un Grandísimo problema Lo bueno que puede hacer Realmente Realmente Sí Porque va a aguantar Hasta el 8 Las muertas Son tras turno Al fin y al cabo Él lo quiere Para el 7 Y para el 8 Son los tornos cruciales Realmente No puede tirar Uno ya Si quiere Si no quiere tirarlo Tampoco tiene No está aplicado ¿No me gusta el conejo? No Los que tiran Los dos El turno 6 A mí me gusta más También Tirar los dos El turno 6 Me hace mucho más No, no Así está muy bien Pero No le estaría Tanta información Además Si Sabes que Todo analítico Va a morir Sí o sí Bueno Se puede matar El bicho Claro Lo mismo Y no bajar nada Nada Pero tiene Tiene un slash Sí Ese analítico Va a morir Lo sabemos todos Bueno Con la procesión Esta Con la otra procesión A lo mejor no Tiene pinta de que no Porque va a hacer esto Con la de la pala En torno al doble conejo Siempre va a hacer En turno 7 El doble conejo No Va a finiquetar Con un slash Le queda demasiado jugoso No, no Tiene una de la pala La de la pala es mejor Pero da igual Que la de la pala De la velita El El doble conejo Tía No, no se la velita No tiene huecos Solo puede poner un conejo Es verdad Tiene la protección Contra las conejas Puedo ponerla va Qué dolor No lo habíamos pensado Pues Conejo Conejo Caíse No me puedo ocupar Mi hueco Si lo ocupo yo primero Conejo Caíse Y a buscar Sí, sí Conejo Caíse Sin duda Ahí está Te tiras Caíse Sobre Sobre Uno de los Del combo Que solo tienes uno Y tienes muchísimas cartas En mano Para buscarte Lo que quieres A buscar No creo que haya mucho que pensar Señor Ahí está Y Ya tiene el combo Ya tiene el combo Lo único que le fallan Son dos turnos Pero da igual En turno 8 Hace todo eso Sí, sí Y en turno 9 Gana O sea En turno 7 En turno 7 Sería transformar algo En un murgaño Y poco más El analítico Ha sido un problema Para él Porque puede habilitarse Guaco Nada, da igual Tenía chistos De todas formas No, pero le viene bien Quirarse más guaco Y ya está Ya puede activar Gremory Activa Gremory Y Escalote legendario Y fantasmas Para potenciar Esos robots No creo ¿No? No, no No lo va a hacer No creo No creo Es demasiado valioso Es demasiado valioso Pues mira Tiene la justificación Ahora para este turno Tira mundo Y ya está Mundo Y con dos manas ¿Qué puede hacer? Nada Uh, es un problema No, no No es ningún problema Muñer Muñer ¿Qué problema? ¿Y qué problema? Muñer Ese maldito Muñer Sí Pues primero Tiras a Muñer A ver Que el amuleto Te es beneficioso Para ti Le decía Broma No, pero Primero tiras Muñer Primero tiras Y después Tiras Mundo Pero ciertamente Con Muñer Puedes limpiar Un poquito más Pero Tienes que quitar El amuleto Lo cual es peor Es que tiene muy poca vida Ahora mismo No, no es que ha robado No, es que realmente Esto lo ha robado Vale, ha robado Una Kaiser Que no le puede sacar partido Ah, pero fíjate Una cosita Al tiras Muñer Le está amenazando Con un mundo 10-10 Ah, mira, mira Claro, es verdad No tiene No tiene Tiempo de volver Que nada Mundo Cierto Claro Porque está silenciado Maravilloso Oh, qué bueno Le ha aumentado el coste Al Trio de Yotas Sí Está súper bien Esta partida Demasiado Demasiado Pero aún así Creo que va a ganarse Al Federer Siete turnos Me tiene El doble hechizado A los fantasmas Y el Trio de Yotas Y el Trio de Yotas A ver Si tiene que matar Ese mundo Lo puede hacer No te preocupes Tiene doble slash Sí Sí Lo que Eso sí Lo que tiene que hacer Es pegar a la cara Porque es Cada daño Que rasque Es un poquito Más cerca De la mitad Pues aquí Solo puedes hacer Una cosa Que es setear El letal El problema Es que va a habilitar Huecos al hacer esto Lo que puede hacer Es no tradear Pero claro Será que están Para los dos Contra ese No puede ignorarlo Tiene que hacerlo Trinidad Más doble hechizo Son seis de trinidad Más nueve Quince Quince No se mueve Es que está Es que está solo Dieciséis de vida Tío Bueno La La carta esta Le va a curar de dos Le pone dieciséis de vida Y al conejo Con dieciocho No y al conejo Que efecto le queda Si le Creo que la única Forma de tener La carta Es el triple Si Es la única Creo Dieciséis de vida A ver Con gremory Ya si Son quince Otra gremory Gremory Molestando No No La gremory Esta es inútil Ya está Ya está Si Pero vamos Que daba igual Si la gremory Tampoco llegaba Con dieciocho El año Vale Si cubre Que es lo que le gana Esto Esto para Esia Le viene Muy bien Mentalmente Lleva muchas derrotas Consecutivas Si Esto es un respiro Para él Muy importante Y si a Fedder No lo vemos Hay un demasiado alterado A ver Yo vengo en cinco minutillos ¿Vale? Vale Para hacer una cosilla Para las doce Y vengo para la siguiente partida Que pinta que Que pinta que me da tiempo No os preocupéis gente Ahora mismo Yori Está dándole de comer Al que tiene en el sótano Entonces Sabéis quién es ¿No? Zai Lo hemos visto ahí Compitiendo en un sótano Madre mía Me estoy fundiendo el cerebro Con este torneo Y no es que sea mucho de pensar Comparado con otros torneos Que hemos podido tener Y torneos que yo he jugado Pero Hay varios mazos Que estamos viendo Por primera vez A nivel competitivo aquí Y No es por excusarme Pero Uff Cuidado Está muy muy interesante El torneo Y además Este tema este Del loser bracket Que Quieres que no le da Un poquito más de emoción Ojalá Zgames le diera Más importancia A sus torneos Uuuu Forestal Duelo de forestales Sabemos todos Cómo funciona esto ¿Verdad? El que hace El megaturno En Loxas Es respondido Por el ahorcado ¿Vale? Se guarda El descanso En el pánamo Uuuu Esia se lo quita Ariendo segundo Comprendo que se lo quite Para buscar a Ramiel Tiene más importancia Uuuu Dios mío Bueno Solo necesitaría Ahora mismo Esia Que le toque La chef Si le toca La chef Si le toca la chef Te diría Muy muy de cara La partida Muy muy de cara También Por parte de Sartfeller También puede darse el caso Pero Uff Es que la chef En esia Sería brutal Vale Vale Descanso en el pánamo Al final lo vas a tener que hacer En algún momento Doble loxas No mola No 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 Esas son cartas En la mano Que no sirven de mucho Shami Shama Pero bueno La La reina de la chef Para poder robar algo Y Uff La carta que roba 3 Por 3 roba 2 Y cuidado con este señorito Porque Es un 3-3 Que no puede morir Por Efectos Y Como lo evolucionen Cogito cuidado Tienen que matarlo ya Ahí Le ha obligado a gastarse un bouncer Buenas noches Hola Has venido a hacer el relevo Yo era y acaba de salir hace un momento Que tenía que hacer una cosa A las 12 Yo tuve que irme corriendo por esto Y Y ¿Cómo es esto? ¿En qué estamos? Estamos en el En Después del loser bracket Esto es la final final O sea Ganó el El primer enfrentamiento De la final Shadfeder Reseteó el bracket Y están ahora en la final final Me perdí Y lo están mal Entonces Bueno Has llegado a tiempo Para ver otro Es que yo la final Sí la vi Así que Nada No quería decir Shadfeder Porque sería después O sea A ver Ganó la primera Ahora A ver Este mirror Lo que sí Que recuerdo Es que no entendí Por qué jugó El El Arcao En turno 3 Porque Yo sí Yo creo que Tenía prioridad Para Para activarlo En turno 7 A ver Tenía prioridad Pero lo ha hecho Para Para intentar Si no tenía Bouncer No podía limpiarlo Y es una amenaza De una evolución Muy muy salvaje Porque recuerda Que ese bicho Se pone un 8-8 Tiene un poquito De problema sexy Ahora mismo Y quien hizo un poquito No tener como con Loxa Porque no lo ha tocado La chef Hasta ahora A ver Y lo de Shadfeder Lo de que Shadfeder Iba a ganar La primera final Ya se veía venir Porque el vídeo Duraba dos horas Ahí O sea Un mejor de 5 No dura dos horas Sabíamos que iba a haber Otra cosa después Ya estoy por aquí Y Tenemos a Sai Ha vuelto para ver Jugar dos jugadores De forestal En la gran final Bueno Al menos va a intentar Hacer esto con Loxa Quieras que no Qué bonito Qué bonito Al Loxa Al tener el bounce Se lo puede permitir Ahí está Escarabajo Escarabajo 7-5 Fuera tonterías Sí, sí, sí El escarabajo Y Shami-sama También crece bastante Sí, sí Y le va a pegar La cara bastante Bueno Yo aquí Voy a tener A Loxa Incluso De hecho Lo va a hacer Seguramente Sí ¿No? ¿No? Si ha chocado Ahí el escarabajo Es que no Ah, pues mira Sí, lo hace Para finalizar el turno Esa mesa Esa mesa No puede pasar Otra de ella Es que Lo guapo Este mazo Es que Esta mesa Increíble Y luego Si no Rafa Pues mira Ahí lo tiene Acaba de todo De queárselo A ver Que le va a responder Como una mesa parecida Sí, sí, sí Bastante parecida Sí, sí Tiene Shami-sama Incluso Tiene la Shami-sama Tiene dos Y depende De cómo les hagan Los ordeneros Amuletos El primero Sigue el caballo Que no es El mejor del mundo Para eso Pero bueno Y no le ha tocado La moto No le ha tocado La moto No Bueno Shami-sama Tiene Asalto Sí, pero no puede Matar ninguno La Shami-sama No El problema Que tiene Shami-sama Es que ya ha evolucionado Por lo tanto No tiene Progresión de estadísticas Y tiene que Matar la primera Para jugar la segunda Si hubiera salido La moto primero No podría No tenía que haber Hecho esto Sí, hubiera sido mejor No, pero mira Como tenía baja habilidad Se lo ha permitido El cambio Y No, pues Podía Podía haber evolucionado Podía haber evolucionado La debo limpiar Si quisiera, sí No lo habrá hecho Por el hecho de No gastar recursos De cara Que va a tirar Al ahorcado En el siguiente turno Sí o sí Porque los dos Han jugado bastantes árboles Bueno, bastantes Dos árboles Más que nada Porque Me parece una evo Innecesaria Porque si estás De 18 de vida Está bastante cómodo En sí Y Si te va a jugar El ahorcado Te lo vas a jugar siempre Da igual Lo que sea Por eso Te lo vas a jugar Con esta mesa ya Así que Ahorrarte el evo Para el posterior Y más aún Si te juegan un turno De loxas Que sale 5 veces Más rentable incluso Acá No me gustó Para mí tenía que haber Aguantado ese loxas Para que le haga El ahorcado Y después Hacer loxas Porque él te va a hacer Hacer loxas Incluso Podría haber jugado La chef Y preparar Si se tiene el loxas Simplemente El chef El descanso Y preparar Tu loxas Pues la jinete De conejos Esa es bastante Bastante tocha Pues yo aquí Evolucionaría Ahí está La evolución Que bien le ha salido Los tics Que bien le ha salido Los tics Bueno Había una forma Cómoda Que era que Pegara dos Al loxas Y una Al otro Esa era la Por una Estaba El hechizo Y pegaba Con la vaina Directamente Y pegaba Con la cara Ese ya está Muy bien Te estoy A cada vez Que le hace Las cartas Por turno Le pasa mucho Por desgracia Es un mayor problema Oh mira Puede tirar La chef Para robar Puede tirar La chef Y que más A ver La chef Lo que pasa Es que le va a dar Árboles Ya pero Los puede gastar Él Tiene ocho manas Le está dando Otras cartas También Si pero si no Le está dando La chef Que está robando Es que si no Si no se va a robar Él Las cortas Esas Y encima Con una chef Es problemático Porque Si juegas las cartas Le das las cartas Si juegas la chef Le das la chef Que le das las cartas Para mí Para mí Es supuna Descanso Árboles No jugar la chef Es eso Hacer chef Es darle Más cartas De robo Y por lo menos Dale la chef Que la tenga Que jugar Que gaste tres Que no se directan Claro Es que si no Le está dando Las cartas Sin tener Que haber Está dando Incluso Más cartas Exactamente Y aparte Le está dando Dos de cura Supone que Un maná Es un maná Y un descanso Por tres pp También va a robar Lo mismo Tiene que jugar El árbol Si acá lo baja Por no darle Un árbol de cero Con esto Puedes aceptar eso Bueno A ver la chef Que es lo que le toca Y ya sabemos Lo que es Si Ah mira Le puede tocar El árbol directamente Claro Claro Es una carta jugada Claro Es una carta jugada Si ha controlado La teca Aún queda Otra partida Mínimo Queda otra partida Y el no verlo jugado Ahí está bastante Curioso Porque Recordemos Recordemos Los turnos Que los Los manás Hacían cosas Al turno 10 Y se le puede permitir Que tiene mucho tiempo Si si Que no nos olvidemos Que los manás Hacen estas cosas Y aparte Que Aparte Que Digamos Que le necesita El turno que viene Le cuesta un PP Y le cuesta Dos cartas jugadas Recordemos Que debe tener Bloxas en el deck Debe tener ¿Cómo se llama? Shammus Y los bounce Que ha jugado varios Y la Elfwing A Natura no le queda nada Tiene que Tiene que Quedarle el descanso Y otro árbol Si Claro Y Si no más Mira Si no más árboles Le quedan 7 cartas En el mazo A Sathfeder Y Sol Tiene una carta En la mano Ahora mismo Más el robo Pero aun así Puede llegar Hay que tener cuidado Con eso Si puede llegar Puede llegar Buah Y con el bounce El bounce No puede hacer nada Vale Kokoro Se la quita Para que no Sia Tranquilo Y hasta El mana Lo guarda Para robar mucho Claro En el turno 10 Es que tiene Mucha vida Aquí tiene que venir Loxas Tiene que haber aguantado Loxas Para ese turno Si Uff Si hace eso Puede hacer Loxas Y que ya Que lo administre Como pueda Podrá llegar A tirar Complicado Aunque el oso Nada más que el oso Es molesto Ya pero no puede Fredarle Mira Kokoro Si Si hubiese guardado Ese último Loxas Que uso Y piensa que Esa Kokoro Mucha mejor Piensa que Esa Kokoro No tiene el nexo Activado Que rampeo Tiene que tirar Otro Orcado Y el escarabajo Y es la mesa Más fuerte Que puede plantear Si Si Es bien Es bien Es carabajo Que verán dos cosas Que no entendí El haber hecho Loxas Al 3 Y el No guardar Pues mira que tiene Loxas Uff No O sea El haber hecho El ahorcado Al 3 Y Haber hecho Loxas Antes de El ahorcado Con él Y encima Tiene Loxas Y con Shami Shama Ay Dios mío Con todo Con todo Así que Y además Y además Al haber jugado El Loxas Él tiene Otro Loxas Ha sido todo malo El haber jugado El Loxas Ha sido horrible Es que Fíjate Tiene mejor mesa Que él Y solo le he quedado Una carta en el mazo Nada Esto es horrible Esto es terrible Esto es terrible Ya está Porque ¿Qué carta Le queda en el mazo? Un árbol creo Ah ya está Ya está Esto está Fuera ya Si es un árbol Ya directamente gana Y si no Puedes otro turno más Que yo creo Que no le va a costar Igualmente Tiene otro lugar En mano Un 12 cura 12 daños Tampoco tiene Mucha presión No Ya acá no está Enfrentamiento Elf Queen Y Kokoro Porta la mesa Más fuerte Que le quede Otro hechizo De Shammu No porque No lo jugó Antes Antes de los 10 No lo jugaste Es que encima La única que podría matar Con este hechizo No puede recibir daño Si no lo puede matar Mira ahí viene el Oxash Muy tarde Ya es muy tarde Puede limpiar la mesa Pero es que Es demasiado tarde Ya ¿Se volverá la elfa? ¿O a Kokoro? ¿Vale a volverse algo? En serio Kokoro imagino Que no sirve de nada Pero bueno Sobrevive el Oxash Sobrevive el Oxash El oso Sabe que el turno que viene No lo puede matar Aunque la carta que le quede No robe No me acuerdo Que le queda El otro hechizo De Shammishama El otro hechizo De Shammishama Y no utiliza otro bicho Mata al otro Y tiene un guardia Mata al otro Me deja bajo un guardia Y no le hace 15 Más Y le toca a la coneja ahora Está muy tilteado Ha salido todo fatal Se ve muy bueno Es que fíjate Es ya tiene el mazo Que parece que Él ha tirado también A un ahorcado Y está bien tenida Y no puede hacer nada Para solucionarlo El ahorcado está muy bien Para enfrentamientos De este estilo Si el enfrentamiento Se puede resolver Antes del 7 No tienes al ahorcado Si se puede resolver Si se tiene que resolver Después del 7 Tiras al ahorcado Y ya está Todos tus rivales roban Menos political No, esto es terrible No puedo hacer nada No Y sabe que ya Es que el oso Ni siquiera tiene Ha perdido Es que el oso No tiene vestida Si tuviera el vestido El oso No, pero 15 no le hace 15 no le hace No, no, pero A ver Si tuviera No, da igual Da igual Sí No Asalto no El vestido Para poder tralear Pues está Una partida De irse Y eso que ha ido Por el winner bracket Oh Eso duele No le queda No le queda Jova Es que tiene que ganar Con este mazo Y después Es muy difícil Lo que se le plantea Porque los dos ganaron Condimensional Los dos han ganado Condimensional Ahora Southfeder ha ganado Con el deforestal Tiene un nigromante Delante Los dos tienen Un nigromante Delante A ver si se ha cambiado De mazo Valmirror Fullmirror Ya que tiene que ganar Con él A ver Southfeder se ha quitado La mano Como es obvio Y le ha salido Relativamente bien Y ese Todo menos la da chef Correcto Le ha salido bien Le ha salido bien Y tiene un slash Por si acaso Para poder robar No está mal El perrito Juearlo en turno 1 Está bien Siempre puede ir rascando A puntitos de daño Y en este enfrentamiento No vas a utilizarlo Más que para Sugearlo Uh Qué bueno Qué buena la protección Esta Oh Dios mío De todo el robo Que quiere en este mundo Southfeder ahora mismo Madre mía Tío pues Está yendo demasiado bien Ahora Claro Digo Si va bien Tiene dos chefs Tiene dos chefs Tiene dos chefs Tiene dos chefs Y tiene también El robo Es que Por ahora Una cosa que tiene Ventaja Tiene una ventaja Southfeder El hecho de que Tiene chef Y tiene forma De matar a su chef Es más importante Lo que parece Aquí yo Tiene bien el gato Sí El gato Tiene muy bien Tienes el gato Matas al perro Y la chef Se daña Puedes matar Dos perros Dos perros Y muriendo por ti Es verdad Dos perros Pero También tener Cuatro bichos Es bastante jugoso Sí Y dejarte la chef Tocar También Ya le estás Obligando A comer daño Yo creo que incluso mejor Dejarse la chef Tocar Y sacar el perro Es que ya le estás Obligando a decir No tengo mucho daño Pero son cuatro de daño Bueno Dañar la pala Tampoco está mal Porque Sí que tiene un golpe Detal Más adelante Y tiene otra Otra de la pala De mano Pero sí Ahora Jugar el perro Está bastante jugoso Aunque también Se lo puede llegar A dejar Pues si Tiene un gato Más adelante Pero yo lo hubiera jugado Vale La de la pala Esto es autoplay Que además tiene Para romper Robo 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 Exacto Con la de la pala Mata a uno Y después A robar dos robots Y que se te queden cartas En la mano Y no se le ha quemado El tiro de iota Qué grande No le hace falta Ni siquiera quemarlas Porque Teniendo ya Una de las cartas Que quería No tiene prisa ninguna Y tiene dos cartas De matar a sus propios bichos Así que A esos robots No le van a ser Ningún problema En ningún momento Ese también tiene aquí Bastante robo La verdad Y va por delante En el tema de vidas Ahora es el problema De las sombras Que Van Bastante equiparados En este sentido Podría jugar Va muy igualado Va muy igualado La verdad Por poder Puede jugar a la chef Y al De los tesoros Que sale de ahí Al no ser Que quiera jugar A la chef Y el perro Y matar al perro Chef Doble perro Si quiere Chef Matarse algo Yo es que creo Que No puede jugar Chef Y el El tesoros Que tonto estoy Pero Chef Perro Matar perro Oh Solo se ha robado uno Ya no le queda Después la gente diciendo Eres un perro Bueno al menos No ha avanzado mucho En sombras Pero ha hecho avanzar A Satfeder Y eso A lo mejor Es hasta perjudicial Y mira El turno de Satfeder Es muy muy bueno Le puede pegar Uno al daño Invoca un perro Mata Y ropa Y quema dos cartas Y quema cosas Y puede jugar Otro perro Y estamparlo Y puede seguir Quemando si quiere Te quemo un impulso Te quemo un impulso Eso duero Sí Eso duero mucho Los tres impulsos Son bastante buenos Que no se queme ninguno Tiene doble trío De idiotas Tendría que centrar Todo el turno En conseguir sombras ¿Pero cuál es la forma Más eficiente? Tiene diez sombras Nada más Esia Tenía las mismas Satfeder Al empezar su turno Está pero va Un turno por detrás Están los dos Haciendo cinco turnos Uno tiene diez Y el otro tiene diecisiete Con veintiuna en el deck Y el otro tenía veinticuatro Es que el problema Es que Esia Le ha dado dos sombras En su turno A Satfeder Y se ha notado Porque ha tenido Que tradear Y esas cosas Diecisiete Ah No entra Gremory Que no llega No llega Y Sat sí que va a llegar No tiene en la mano tampoco Sí No, pero mira Tiene Tiene los tesoros Y el pollo Tiene el pollo Sí, nada más que con el pájaro El pájaro El pájaro Su siete Bájaro simplemente Para Para completar Y para bajarlo Pues es una carta Que no querés Se le ha quemado un mundo No es la mayor desgracia De este mundo Yo no lo he hecho aquí Esto está bien Para simplemente Ciclar esa carta Y no quemar El problema Problema Aunque tuviera Que ver Morir En la cueña Activa Hombre Siempre podía No, no Podría Qué demonios Debería tirar Pajarraco Y Y pala Pajaro y pala Y una pala Sí Para matar Un trío Gratis Si Pajaro pala Y evolucionar Y evolucionar A la pala Si quieres Incluso Suerte proporciona Dos robots Pero son dos sombras más No, no puedes hacer eso Porque si no Puedes no salir Gremory Y no va a salir Gremory Porque No te va a traer Un bicho Cierto Cierto Sí, exactamente No puedo hacer eso Tengo que hacer esto Solo y Evo Face No está mal Evo Face No está mal Es algo que no No está tan mal Estoy pensando Si es el Evo Face Aparte Entre esto Y el pollo Pues tendrías una posibilidad De matarte A un A un trío de idiotas Bueno pues Si vienen El trío de idiotas Siempre Con ganas de dar cariño Pues yo les digo Quita bicho De aquí Estoy bastante cansado De verlos hoy Sobre todo porque Me recuerdan a mí mismo Y a Sai Y a Yori Pues No fuimos la carta La carta más rota De las pasiones Sí, está bien No, pero acompañamos A la más rota Buah Este turno es brutal Aparte Le justifica la muerte De su Gremory Y se queda con sombras Apropiadas Eso duele, ¿no? Me encanta porque Le decimos doble trío Pero en realidad Salen cuatro Lo cual no tiene mucho sentido Dos tríos no son cuatro Matemáticas con Shabu Sí Eso te vas confundiendo Esto pinta muy mal Gremory Esto pinta muy mal para Esia Al menos con un trío Limpias sus tríos Sí Tres tríos Tres tríos Tres tríos Sí, tres Bueno, con un trío Mata a los otros Y le deja el turno free Para solo quien quiera Por ejemplo Otro trío Otro trío Shooten con esqueleto No sé Mundo incluso Yo creo que es trío Trío, tradeas todo Y mundo Es trío más que mundo Es trío más que mundo Porque el mundo te cura Si te tira doble de necro Y te molesta Pero con otro trío No te puede matar Sí Sí, porque no pueden pasar Otra vez Para lo que haga trío necro Pero ya viste dos tríos Es más probable Es más probable Que tenga dos necro A que tenga un trío Que le falta Y una necro Por simple estadística Cómo mola Cuando hace el combo ese De tal, tal, tal Pues va Va a tirar por mundo No tienes defensas así, tío Porque tampoco tienes una ramel Contra dos necro Contra dos necro Contra dos necro Bueno, a ver También había otra combinación Que era doble Que el trajetario Con necro Mira, se acaba de robar Un necro Necro no es suficiente Recordemos que hay como uno Cierto Está muy complicado Pues El gato No le sirve tampoco de mucho Ahora mismo A ver Puede matarlo todavía De acuerdo A una necro Porque hace esto Y pesca el legendario Y Ah, bueno No le daré espacio No, no Se le salen los dos bichos Y ya Los dos bichos Son más molestos De lo que parece Sigue siendo el turno bueno A ver Puede evolucionar al zombie Y estapar a esos dos O no Igual no lo encontró Así que Si lo hubiese encontrado Si lo hubiese encontrado Se hubiese suicidado Mira, tiene ahora el necro Pero ya Ya lo activo Ya lo activo Con el otro Sí Nada Tira mundo Para ponerse Full de vida Y ya está Claro Y luego intentar Ganar tu ya Con el Si entra Doble necro Esqueleto legendario Pasa por donde sea Mira Tiene Trio de idiotas Y doble necro Ese ahora mismo Tiene que ser acá Trio Con De hecho Puede hacer primero La proxation Tirando Un esqueleto legendario O Tiene doble Tiene doble trío Tiene doble trío O doble trío Le ha salido muy bien Le ha salido muy bien Doble trío Es mucho mejor Doble trío es muy bueno Al menos en esta situación Que sabes que suerte Puede ganar Así Porque estás a 13 de vida Y tiene que tradear Para quitarse eso De encima Puedo usar el slash Ahí para Simplemente matar Estos dos Vale Mata a Gremory Yo no lo hubiera matado La verdad Yo tampoco Es un guardián más Para esos fantasmas Yo tampoco Vivo a ver La matado Realmente Se va a matar Te podría llegar A matar ahora Sí Tiene Oh La ha matado ¿No? La acaba de matar ¿No? Es secreto legendario Resetea Y tiene Tiene doblecito Gremory Evo Quedeto legendario Y ya tiene Tiene los fantasmas Sí Se queda uno Se queda uno Se queda uno Uff Se queda uno Se queda uno Pero le va a pasar lo mismo Otra vez de vuelta A Esia No, pero nosotros Si tiene el doble hechizo De hecho daba igual A que el trío le diera Porque por cómo Por cómo va a traviar Da igual Acá puede hacer El necro El necro mata uno El trío me le va a matar uno A la vuelta Y puede ser el necro Pero esos son doce Esos son doce Acá le puede definir Y a ver donde el perro Nada, él le ha tocado el perro Bueno, con esto por lo menos Se curará un poquito Y esto le aleja Muchísimo de De la muerte Así Y ahora tiene dos necro Esia Pero hay un problema Tiene mundo Ese es uno Y el otro es ese otro Y con eso no es suficiente Y además mundo Les perjudicia Incluso a Aesia Son cuatro de mundo Y luego son nueve más Es que les perjudicia Y no puedes sacar nada Les perjudicia a Aesia Ese mundo Es un hueco Con doji Con esqueleto Con esqueleto Con esqueleto Con esqueleto En realidad es el mismo daño Porque Ocupas en doce espacios Que son Seis de daño De las necros En un esqueleto Con shooting Que son siete Sí Pero las sombras Vuelan ahí No, sí, sí Totalmente Sí, es verdad Que tampoco le da la sombra No le da la sombra Pues no puede No puede matarlo No, no puede De hecho no De hecho No, sí me entiendo Qué mal O sea, tiene que hacerle once En tres espacios O intentar hacer ese kill De alguna forma Que creo que no puede Porque, o sea No puede Por varias razones Uno Tiene que gastar tres PP O sea Descontar las cartas Que estoy costando O sea, no puede hacer slash A ver En realidad Debería haber hecho slash Para intentar Robar algo Que le sirva Como puede ser No, a ver Roba igual Roba igual con mundo La casa se muere El tema es que se queda Once de vida Once de vida es muerte Ninguna carta Le servía ahí En ese momento No, ese Letalísima Si hubiera tenido Si hubiera tenido Eh ¿Qué iba a decir? Yo te he jugado Si que era letal Porque hacía Necro, necro Eh Kill A la Gremory Y Y tiraba el esqueleto legendario Luego Tiraba el otro Shitten No le da Una pues Sad Desde Desde el Lucebracket Y le ha dado la vuelta Por completo Al mismo que le mandó Al Lucebracket Increíble Bueno Esia se ha quedado Las puertas Uff Que pena Me repito En que Esia Es una creación Pero por completo Pero totalmente Es el que mejor juega Forrestal Pero De hecho Dije Ambos Que eran los dos Más probable Que podían ganar Y bueno Fue lo que más vimos Juegos Son todo ellos Mira Solvidencias Solvidencias Que por cierto La line up ganadora Que eso me di cuenta hoy ¿El qué? La line up ganadora La line up La set up ganadora Como la que perdió Es la misma Es la misma Dos primeras Es la misma Sí claro Uno de Forrest De No me importa nada Yo hago mi combo O te que aporta De No me importa nada Yo hago mi combo Y algo que es No me importa nada Yo hago mi combo Totalmente Pero Otro mazo No me importa tú Otro mazo Que también estaba por ahí Era No me importa nada Choca contra mí Guardianes Que mazos Que ganen así De una forma Agresiva Como vampírico En su día Y tal y cual O imperial Se ha girado la rueda Y ya estamos ahora En la parte de control Antes era agro No es control Es combo tío A mí me encantan Los decks O sea No me importa nada No te voy a mentir Pero Hombre Estamos ahora mismo En la parte intermedia Entre combo Y control Si te fijas Antes era Mi rage Con un poco de control Porque también estaba Treadical Y ahora estamos en Control combo Si control combo Y al combo Como se le gana Pues con agro Entonces A lo mejor Después va Ahora no hay Porque las herramientas Defensivas Estamos hablando Que todos los decks Que nombramos Llevan mundo Bueno Por eso no Pero Por eso es el menos presente Realmente Si No El juego El diseño El agro Está Asqueroso Así que no se puede jugar Pero también Vamos a sacar al mundo Agro Recuerden Que agro Es la La cosa Que cuando está Todo el mundo Le echa pestes Y dura muy poco Pero Llega a estar fuerte Y cuando está fuerte Todo el mundo Es que Deja cargar la carta Sobre la mesa Y me pega muy rápido Con un salto a la cara Recordemos Que Cuáles eran agro Kwon Que eran medio Mid-rage Medio agro Y cosas por el estilo ¿Qué pasó con esos mazos? Pues que Rápidamente Fuera de aquí Vamos a hacer un poquito De control Vamos a hacer Habilitar un poquito Que la gente pueda jugar a combo En chatubas Lo que premia son los mazos Mid-rage Sí Mid-rage Es lo que triunfa Mid-rage Y combo ¿Pero sabes por qué triunfa Mid-rage O porque es Que más o menos lo mismo Si te lo piensas Tú piensas El estado estable De la materia En Shadowverse Es el mid-rage ¿Por qué? Por la limitación De huecos en la mesa Eso te hace De que las mecánicas Con solo 5 cosas En tu mente Sean muy factibles Porque no pueden Ganarte con un agro Tan hardcore Que pueda limpiarte la mesa Y aún seguir pegarte a la cara Llega el mid-rage Y llegan a estabilizarse Dos frentes Y jugar alrededor de ellos Y además La mecánica de evolución Es totalmente También Beneficiosa Presenta respuestas Presenta también Sorpresas A mí El que la haya incorporado En la evolución De ese juego de cartas Como este Me parece un Un mastermind Por parte de KMR Sin duda Pues nada Ha estado Súper interesante El torneo de hoy Yo os digo Yo que Yo he flipado Con Con los mazos Como se han llevado A niveles muy altos Al principio del torneo Veíamos algún Que otro misplay Y cosas por así Pero en cuanto Íbamos avanzando La gente ya se iba Poniendo más seria Las neuronas De fiesta Ya se iban Y quedaban Solo las conjunciones De verdad No se me hacía El cuerpo despierto Y al final Nos dieron un torneo De muchísimo nivel Vamos a Vamos con Un nivel interesante Para el mundial Las dos regiones Que no son Japón China Y Colegiales Yo estoy bastante contento Con el nivel Que llevamos Para allí Sí Ha estado muy bien A mí me ha gustado El torneo también Mira que ha sido largo Pero Sobre todo ayer Hoy no ha estado mal Ayer fue Bueno Tú es que te lo comiste Entero Yo me quité Yo que la entrevista Al final Pero Los jajaj Bueno pues señores Yo me voy a dormir ya Que es casi la una En cinco horas Me estoy despertando Y aún tengo que Ventarme el dedo Para que no me despierte Cada cinco minutos Bueno pues Buenas señores Nos vemos en el próximo vídeo Directo Hasta luego Hasta otra Y recuerda Me tenéis en Discord Y en Twitter Y esto lo iré subiendo A medida que pueda Con patatil Adiós Y apaguemos de forma anual Porque esto Sabemos cómo funciona Me estoy asando